Bienvenidos a la casaca boxing. Preparate para viajar virtualmente al cuadrilátero. Subí el volumen para disfrutar las narraciones más emocionantes. Activa la campana, la misma que está por sonar. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Señores, bienvenidos, buenas noches a todos a una nueva noche de boxeo aquí en su casa, en la casaca Boxing Club, en el Fodprint Center de Phoenix, Arizona. Jaime Munguía Jaime Munguía, camino al 50-0 de Floyd Mayweather esperando quizás por Canelo Álvarez o Benavides va a enfrentar justamente a un ex rival del Tapatío, va a enfrentar a John Ryder en el Footprint Center de Phoenix, Arizona con todos los murmullos y rumores que andan dando vuelta alrededor si gana Munguía se ganará la plaza para el 4 de mayo para enfrentar a Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas, la ciudad del pecado o simplemente será una ilusión una fantasía y será una distracción para que veamos a Canelo el 4 de mayo frente al otro Charlo, al hermano bueno, lo vamos a ver señores pelea importantísima para Munguía se juega todo o nada del otro lado un John Ryder Guerrero con cojones aguantador de golpes pero los guantes me pierde el audio Chivinho ahí está, ahí volví estaba casi colgando los guantes le dijeron yo no aguantate una pelea más hacé una pelea más y acá está Ryder enfrentando Munguía y también con la posibilidad a ganas el deseo de volver a enfrentar a Canelo Álvarez tanto Munguía como Ryder pidieron por el Colorado pidieron por el tapatío en la conferencia de prensa en la semana de pelea ayer día de pesaje polémica también alrededor respecto a la condición física de John Ryder para muchos un poco panzón un poco barrigón para otros tanto mejor que nunca o igual que siempre lo cierto es que hay mucho murmullo detrás de esta pelea por lo que pasa fuera del ring lo que puede llegar a significar para el futuro y además como si todo esto fuera poco el debut de Jaime Munguía bajo las órdenes de Freddy Rose el ex entrenador de Manny Pacquiao salón de la fama establo de campeones va a estar por primera vez en el rincón en la esquina de Jaime Munguía después de esa separación con terribles morales con muchas peleas en conjunto y compartidas Jaime Munguía decidió seguir el camino aparte renovarse mejorar su rincón mejorar su esquina y es por eso que fue a tocarle la puerta a Freddy Rose veremos que aporte le da Freddy Rose a Jaime Munguía lo cierto es que hay mucha expectativa respecto a lo que pueda llegar a ser el maestro Freddy Roach con el guerrero mexicano que hace más de cuatro años y medio que no pelea por un título del mundo que no pelea por una eliminatoria que no pelea por un título interino que ha rechazado títulos interinos que ha rechazado peleas mandatorias pero que a pesar de eso los dos organismos donde ha rechazado las peleas por interino y por mandatoria se encuentran lo más alto primero en la organización mundial de boxeo organismo el cual fue campeón en el peso super welter y el consejo mundial de boxeo ranqueado segundo por detrás solamente de Cristian Minville y del otro lado Ryder seguramente jugándose uno de sus tiros ante Jaime Munguía para muchos un hombre con grandes chances de derrotar al mexicano sobre todo por cómo le aguantó la pegada a Canelo Álvarez y por lo que hizo teniendo el tabique roto prácticamente que el comienzo de Lea lo cierto es que en la casa de apuestas se pregunta si Munguía ganará por puntos o por knockout no le dan tanta ventaja a Ryder pero tampoco lo matan al matadero lo mandan al matadero para la casa de apuestas es favorito Munguía pero se podría llegar a decir que en un 60-40 y además además de esta gran pelea como plato principal dos títulos del mundo en juego uno en el boxeo femenino el otro en el boxeo masculino perdón uno uno de los campeones boricuas que estará defendiendo el título OMB del peso mínimo y la otra estamos hablando de Gabriela Fundora la hermana de Sebastián Fundora que viene de uno de los subset del año 2023 en el calendario del boxeo femenino enfrentando a una boxeadora con más de 140 peleas como amateur Cupilo Collazo hará lo propio también una noche a puro boxeo que además va a contar con la presencia de David Picasso Rey David el hombre que debuta en los Estados Unidos que cruza por primera vez en la frontera y además que también estrena entrenador y lo hará bajo las órdenes de Freddy Roach mismo entrenador que va a debutar y que está bajo las órdenes de Jaime Munguía después de esa separación creo yo con Alfredo Caballero su ex entrenador el mismo entrenador que el Gallo Estrada ranqueado número 2 Picasso estrena en los Estados Unidos aunque con un rival que nos queda de ver nunca fue noqueado muchas derrotas en su palmanés pero se había retirado en 2018 volvió si no me equivoco en diciembre del año pasado dos peleas en cinco años para el rival de Picasso no es un detalle menor abrazo enorme a toda la gente que nos acompaña Julito Fajardo Francis Peguero Franklin Hernández Alex Miliano Orlando Devos Morelos de Peter 1681 Pedro Elías García Aguilera Jesús Javier Covario Apolo Manu Díaz de la Malinche Cultura mi querido George 21 desde Querétaro siempre el varón Climaco de la Peña nuestro querido Climaco abrazo enorme a Roberto Escobar también de Marcos Juárez provincia de Córdoba Tu boxeo TV abrazo enorme a toda esta hermosa fantástica colosal comunidad familia que tenemos del otro lado vayan reportándose con el pulgar hacia arriba hoy plantel casi entero saludo a Diego Alejandro Rodríguez saludo a Tuto Reach mientras esperamos las primeras 150 manitos para arriba y con ya 352 almas conectadas del otro lado voy a saludar a mi amigo y compañero Chivinho después de una tarde gris en Irlanda del norte cayó nuestro pollo nuestro soldado de Troya estamos hablando de Josecito Félix que perdió ante ante Crowell no Cody Crowell no tiré cualquiera Chivito ante Croker ante Croker ahí está ahora sí Chivito querido bienvenute bienvenido noche de Golden Boy las de Tío Oscar las que le gustan a usted las que hay pronóstico de knockout asegurado cómo anda Chivinho cómo andas Franco cómo andas también la gente espero que estén todos muy pero muy bien se viene una noche de boxeo larga que va a tener de todo va a tener boxeo femenino de alta calidad va a tener boxeo de los pesos mínimos también que tanto necesitamos ver como también una pelea de altísimo altísimo cantidad de pólvora que se puede llegar a sentir ya ya se siente ya se siente ese aroma ya está muy cerquita del encordado la ambulancia puede pasar de todo esta noche así que gente me alegro mucho de tenerlos acá ya somos mucha gente les envío un saludo enorme a todos vayan diciéndonos de dónde nos están hablando si están acompañando la noche o la tarde de noche con algún tipo de refresco con algún tipo de bebida espirituosa como le gusta decir a Fer Sabatini quien estará haciendo peleas también esta noche también están todos están todos acá en la casaca boxing club y es por eso que me encanta va a ser una noche inolvidable para el principio de enero que la verdad venimos de eneros muy pero muy bajos este ha sido un muy buen enero para lo que es así que respeten y también siéntanse bien siéntanse en casa no solamente acá en la casaca boxing club sino con el el deporte ya que estamos en alza en el boxeo y bueno Golden Boy de la olla Bernard Hopkins han estado diciendo que quieren hacer las peleas que quieren hacer las grandes peleas que quieren que se enfrenten los mejores con los mejores y yo creo que con este tipo yo creo que con este tipo de peleas que vamos a estar viendo esta noche yo creo que esto es lo que quieren hacer y bienaventurado Golden Boy con su con su con su enorme herculea función que quiere que quiere cumplir no solamente esta noche sino más noches a porvenir en el boxeo ya lo tengo a Dani Gaguine somos tres ya vamos a hacer unos pares más acá en la casaca boxing club vamos a estar llenos de debate porque mucha gente lo vio gordo y como decía Frankito yo la verdad me quedé me quedé flipando como dicen en España me quedé loco cuando escuché esto pero hay muchas cosas que se andan diciendo hay gente que le tiene la derecha a Ryder hay gente que quiere ver a Munguía dándose el gran salto que nos dejó ahí nos dio una grandísima pelea con Derivianchenko pero nos dejó con un poquito de un gusto agridulce un gusto medio chino en la boca pero bueno yo quiero saber cuál es la posición de cada uno de ustedes de la gente que anda por el chat vayan dejándonos ¿cómo está Dani? ¿cómo te estás sintiendo esta noche de boxeo? ¿cómo andás Chibi querido? ¿cómo anda toda la gente de la familia casaquera acá que nos está escuchando de todas partes cosas que te estaba escuchando atentamente y me parece que que el caso de Jaime Munguía hay que separarlo en varios en varias cuestiones ¿no? porque me parece que una una cosa es lo que es realmente Jaime Munguía como boxeador otra lo que quieren hacer hacer de Jaime Munguía como boxeador y tercero lo que la gente el público quiere creer de Jaime Munguía como boxeador ¿me explico Chibi? sí, exactamente y me parece que ahí es donde empieza a ser tanta tanta polémica ¿no? vos justamente decías que la pelea con Derevianchenko te había dejado un gusto agridulce y te lo propongo para que lo charlemos juntos y lo hablemos con la gente agridulce ¿desde qué lugar? desde lo que vos esperabas de Munguía de lo que te dio Munguía o de lo que es Munguía como boxeador en sí muy buena pregunta muy buena pregunta de verdad yo particularmente esperaba un poco más y también esperaba que haga algo más perdóname 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 pero te tengo que preguntar ¿por qué esperabas algo más de Munguía? por lo que me venden me están vendiendo me están vendiendo a un tipo ¿no? a la reencarnación de Jesucristo boxeador y bueno tiene que demostrar no, jorna al boxeador tampoco igual no, eso lo demostró nadie dice nada hola Franquito ¿cómo estás? Dani querido ¿cómo andamos? me encanta porque arrancaste con todo Dani porque para mí son tres cosas completamente diferentes Franquito y que me tomo el atrevimiento de aseverar que el más perjudicado por todo esto es el propio Jaime Munguía porque al pobre hombre le tiran le tiran tanto hay tanto por expectativas para verlo ganar expectativas para verlo perder expectativas para que genere dinero entonces por eso lo interrumpí justo a Chive cuando estaba explicando todo cuando él decía me dejó un gusto agridulce me empezó a contar y le tengo que preguntar ¿por qué? porque esto ocurre con boxeadores como Munguía como Berlanga ¿con quién más podremos decirlo? con Teófimo López quizás aunque Teófimo también tiene más condiciones Ryan García y yo te digo una cosa Dani a mí no a mí yo no es que me esperaba más a mí me gustó la actuación de Munguía y te voy a explicar por qué primero enfrentó a uno de los mejores reyes sin corona que hay en el boxeo como lo es Sergi Derivianchenko un hombre que siempre se ha quedado a nada de ser campeón del mundo enfrentando a los mejores en el mejor momento de los mejores y que para mí es un boxeadorazo y que incluso en todas sus derrotas nunca tuvo una pelea mala jamás jamás Munguía pasó trabajo con Derivianchenko casi creo no me acuerdo si fue el primero o el quinto asalto o dos asaltos donde Munguía la pasó mal donde le temblaron las piernas pero aguantó se recuperó y gana la pelea encima en los asaltos de campeonato ganando el once derribando a Derivianchenko en el último y con esa caída en el último literalmente gana la pelea no solamente a mi apreciación sino en la apreciación de los tres jueces oficiales de la pelea entonces Munguía es esto no esperemos una defensa sólida de Munguía la defensa sólida es tirar golpes yo creo que Munguía hizo una pelea competitiva buena donde se demostró que aguanta donde se demostró recuperación y donde además se demostró que también tiene pegada obviamente que un Derivianchenko con edad un Derivianchenko debutando en 168 con Munguía pero digo si vamos a todos los antecedentes de Derivianchenko yo creo que le ganó a Golovkin le hizo un peleón a Charlo creo que fue el que más le ganó en cuanto a desigualdad digamos aunque para mí hizo una digna pelea con Adames incluso es una pelea muy pareja de Derivianchenko digo no hay una pelea mala de Derivianchenko en su currículum profesional no fue la excepción contra Jaime Munguía contra Jacob también es una pelea cerradísima donde pierden una decisión dividida Munguía pasó trabajo como pasaron todos los rivales que han enfrentado Derivianchenko pero Munguía dejó de mostrar o por lo menos demostró en aquella pelea que es un boxeador que le dan como en todas porque incluso si vamos más atrás a los rivales anteriores donde por ahí aparecía muy favorito Munguía en las apuestas al ser un boxeador que se brinda al espectáculo siempre termina recibiendo un golpe de más pero digo quedó demostrado que aguanta quedó demostrado que tiene una pegada fuerte ganó la pelea en los asaltos de campeonato hay cosas para corregir claro que sí pero yo creo que la actuación de Munguía contra Derivianchenko fue más positiva que negativa e incluso si hablamos quizás de errores a corregir o detalles técnicos a corregir a las pruebas me remito hoy Munguía está entrenando debuta con Freddy Roach algo notó en Munguía también el propio Jaime que tenía que cambiar y va y elige a uno de los mejores entrenadores del mundo digo esto es Jaime Munguía no esperemos una definición como Bigold un boxeador que no pierda un asalto no esperemos una defensa a lo Mayweather o que levante golpes encima Munguía es esto un fajador con corazón y mientras la quijada le dé y la potencia lo acompañe yo creo que es un boxeador para para dar pelea en la división yo todavía estoy en duda respecto quizás a la quijada pero para mí la pelea de Munguía con Derivianchenko dejó más cosas a favor que en contra por eso mismo que hablabas vos Dani al principio respecto a qué es Jaime Munguía y yo veo esto como un guía un boxeador que se entrega al espectáculo que da y recibe y que todas las peleas en algún momento de la ecuación así sean cortas o peleas largas en algún momento golpe va a recibir y mientras como dije recién lo asimile y tenga el poder y ajuste pelea pelea no digo que es un caballo de troya en la 168 pero es duro Jaime te juro que cuando te estaba escuchando y voy vamos a seguir metiendo un poco la pregunta yo estaba escuchando tu definición yo le iba a cambiar el nombre de Jaime Munguía por el de Arturo Gatti pero todavía no ha tenido Gatti creo que Gatti no ha evitado Gatti tenía peleas que iba a perder sí o sí y el tipo las hacía igual bueno acá Munguía rechazó bastante ahí ya hay algo que no no hay un punto entre Munguía y Gatti digo rechazó no sé por qué igual el motivo porque yo creo que a Linhanuli Munguía le ganaba y con ADM si iba a ser una pica muy competitiva ahí sí es una creo que moneda corriente pero yo creo que a Linhanuli no le ganaba a Linhanuli le ganaba Jaime Munguía eso creo que es también la diferencia por lo menos ha rechazado dos peleas una mandatoria una interina a diferencia de un Gatti que se fajaba con todo lo que dice el equipo de Munguía que rechazaron esas peleas porque no eran lo suficientemente redituables económicamente aunque si vemos los rivales que hay en la carrera de Munguía evidentemente esa pelea ya sea con el kazajo con el propio Adames son peleas redituables porque Munguía es un boxeador que genera vende peleando contra X peleando contra boxeadores de un poco más de nivel de popularidad debería generar más también yo preguntaba hice la maldad de asociar tus palabras a Franquito a Arturo Gatti porque Arturo Gatti se lo vendió de una manera determinada en la cual cuadra perfectamente con lo que estamos viniendo a hablar de Munguía entonces al pobre Jaime Munguía lo están vendiendo de una manera completamente diferente a lo que puede llegar a dar exactamente a eso apunto todo el tiempo por eso digo que el más perjudicado de todo esto es el propio Jaime Munguía es como comprarte un smoking para ir a ver un recital punk por más onda que le puedas poner es un recital punk con un con un smoking te has razón sí es una muy buena es una muy buena lectura o sea Munguía quiere hacer una cosa su promotora le está diciendo que haga otra cosa y ahí estamos en el medio es otra cosa exacto y después hay otra cosa más que es lo que puede llegar a dar al boxeo y la gente y ni hablar de lo que dice la gente al respecto de él sí pero yo creo que mi mi forma de verlo es como una especie es medio socarrón lo mío porque si a mí me dicen que alguien es algo si a mí me dicen que alguien es X y después veo Y yo me voy a poner un poco denso casi de manera socarrona reitero porque es así ¿a qué hora empieza la primera pelea? en 15 minutos en 15 minutos ya vamos a estar en vivo con las peleas vamos a hacer absolutamente todas ¿a qué hora el fight coming? te voy a pedir chat pero primero le vamos a pedir a la gente que nos ayuden con la manito para arriba la gente así YouTube nos ayuda en el posicionamiento estamos arriba de las mil personas y solamente tenemos un sentido de la 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 suscríbete para apoyar a la casaca boxing club todo el boxeo y en la casaca boxing club el fin de semana que viene ahora se me corta el micrófono Chivinho ¿sí vos? cómo no sí sigue sigo yendo boxeo este este fin de semana en febrero también vamos a ver va a haber mucho buen boxeo también ahí está perfecto 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 Chivinho querido sí febrero que se viene con Fury contra Usic febrero que se viene con Fury contra Usic febrero que se viene con Nova contra Jackie Foster febrero que tiene también la pelea de Berlanga contra McDory febrero que tiene el regreso de Andy Cruz febrero que tiene también por supuesto la revancha entre Curiel y Nochinga febrero que tiene el regreso de Teófimo López con Jamein Ortiz febrero que pinta con Keijon Davis y Sniper Pedraza febrero que nos hace regresar con el Bronco Lara en el semifondo de la cartelera de Gatito Curiel todo el boxeo y mucho más en la casaca Boxing Club 200 pulgares para arriba vamos a por las 350 manitos para arriba YouTube nos ayuda muchísimo en el posicionamiento de los videos por cada like medio 100% independiente fin de semana tras fin de semana con ustedes nos vamos a dar un abrazo virtual vamos a saludar a todos los que están en este en este momento en el chat y los que se suscriban en este momento a la casaca Boxing Club Chivinho uno por uno te quiero leyendo a nuestros queridos hermanos cazaqueros obvio 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 es lo que quiero hacer porque quiero ver lo que piensan todos mientras uno ponga argumentos acá en la casaca Boxing Club argumentos no falaces por favor vayan a ver la cantidad de falaces que se pueden hacer en la filosofía estudien un poco de eso vienen acá y hablamos podemos estar hablando todo el día este chico es muy bueno pero pierde el tiempo peleando contra X dice Javier y yo particularmente tuvo mucho tiempo hablando en Munguía tuvo mucho tiempo lamentablemente en Munguía peleando contra boxeadores que estaban muy por debajo de él esperando la oportunidad yo creo que es por eso que esto ocurrió en su carrera boxística muchos boxeadores que estaban muy por debajo de él pero con la necesidad de demostrar demostrarle al mundo al boxeador al casual al fan casual del boxeo que podía ser más de lo que es y lo ha demostrado siempre el problema es que la la diferencia entre los valores expuestos arriba del ring era demasiado y la gente tenía terminó tomándolo para mal lamentablemente no es no es que nosotros estemos en contra de Munguía nosotros no estamos en contra de ningún boxeador realmente pero esto es lo que está plasmado por sobre la hoja quiero saber el contrario del vikingo Peralta me mataste hermano pero si está en la cartelera no la está en la cartelera no te sabría decir las apuestas se hacen con la cabeza y no con el corazón no dice Sonorenzi muy bien dicho porque mucha gente vota con el corazón nos pregunta Enormos Enormos los luchos van a empezar en cerca de 10 minutos vamos a hacer toda la cartelera así que estén atentos que los boxeadores le tengan miedo Munguía es otra cosa puede ser que le tengan miedo por su tarde puede ser como de vuelta Frankito si podés también el usuario Chivinho de la persona que manda mensajes así la gente sabe que estamos leyendo su mensaje tarde pero seguro ya está la pelea Munguía pregunta Martín Herrera todavía no hermano queda tranquilo que estamos aquí para un buen rato Jesús Guillén está buenísima suerte para el mejor John Ryder buen boxeador tiene lo suficiente para sorprender pero suerte para Munguía saludos desde Venezuela un abrazo muchachos muy buena narración muchas gracias Jesús Guillén espero que te quedes con nosotros toda la noche muchas gracias Munguía no es mal boxeador pero su carrera está inflada dice Francis Peguero ya vamos poniéndonos de acuerdo más o menos la primera pelea la primera pelea está por ocurrir cubano 1 Dariel ahora en 10 minutos vamos a empezar haciendo la primera pelea la cual será Alan Picasso Rey Picasso Romero contra Eric Cruz zurdo contra derecho una gran gran apuesta que están haciendo los poderes que gobiernan el boxeo con Alan Picasso no puedo decir nombres si no no entramos nunca más a Estados Unidos pero arriba Munguía saludo desde Morelia Michoacán pero lo digo de esa manera no la entiende nadie o sea no la entiende nadie Munguía tiene pegada y aguanta Guerra Rider no tiene pegada no dice Kilmaco de la Peña eso es el tema ¿no? ¿a qué hora empieza? bueno ahí se echala Munguía va a perder dice Michael P bueno Michael P decimos ¿por qué va a perder? arriba Munguía saludo desde Morelia Michoacán México Nemesio Hernández un saludo hermano a todo Michoacán a todo Morelia también veo un poco de odio a Munguía por aquí dice Javier no como te digo realmente no odiamos no odiamos acá no nadie acá menos Chivino o sea tenemos todas las razones para odiar a inclusive creadores de contenido que nos hacen las mil y una y no lo hacemos realmente es más le damos todas las oportunidades para que no sean estúpidos tengo una pregunta Chivino para Dani que después me vas a responder vos por supuesto y después continuamos con el chat ayude con una manito para arriba estamos solamente a 20 suscriptores de los 131 mil te suscribís aparecés en la pantalla y automáticamente te mandamos un saludo escribís en el chat me suscribí y empieza nuevamente la ronda de saludos primero obviamente van a van a responder la pregunta Dani después Chivino y ustedes también en el chat del otro lado prendido Wilson de Brasil quiero que responda Juan José Cahui quiero que responda Felipe Varillas quiero que responda Beatriz Flores quiero que responda Dani Méndez quiero que responda Dani Cosme quiero que responda el que nunca descendió quiero que responda Blotten ¿cuál es ese? Palón Avanti por siempre Felipe Varillas muy buen nombre el que nunca descendió que buen nombre Ezequiel hay uno solo que nunca descendió así que Meli WD Meli WD España quiero que todos los cazaqueros nos respondan obviamente esta pregunta empiezo por ti Dani querido continúo con Chivino nos metemos después en el chat ya se viene Picasso pero ¿qué esperas Dani de Freddy Road con Jaime Munguía un hombre salón de la fama un hombre que sabemos que no solamente le ha dado forma vida y caminar a Pacquiao porque realmente los grandes años momentos etapas en la carrera de Pacquiao fue junto con Freddy Roach Pacquiao llegó con Freddy Roach habiendo sido noqueado si no me equivoco en Filipinas o en Tailandia no recuerdo en Tailandia ahí está lo agarró Freddy Roach con altos y bajos por supuesto como lo es la carrera de Manny pero con mucho más altos que bajo uno de los mejores peleadores de la historia Manny Pacquiao que tiene un talento fenomenal pero yo siempre digo no nos olvidemos la mano de obra no dejemos afuera al entrenador ¿qué esperás de uno de Freddy Roach en Jaime Munguía y si recordás algunos boxeadores que ha tenido Freddy Roach con el estilo de Munguía porque se me vienen a la cabeza los últimos al menos y la mayoría han sido contra golpeadores a excepción obviamente de lo que podía llegar a ser el Manny pero dale dale vos Dani no no yo primero cuando esta pregunta que vos hacés Franquito es y muy da para mucho debate capaz hoy vengo terrible con esto pero bueno ¿sabes por qué Franco vos hiciste el linkeo automático entre Freddy Roach y Manny Pacquiao te pregunto Chibi Manny Pacquiao con Freddy Roach ¿en qué época trabajó? hoy me mataste casi toda su carrera una vez una vez que pierde una vez que pierde por primera vez cuando estuvo por campeonar en Mini Mosca la primera vez que quiso campeonar la pierde y después ya lo agarra creo que ahí cuando lo agarra Freddy Roach lo que hizo no ¿sabes por qué iba? porque Freddy Roach trabajó con Manny Pacquiao trabajó con Miguel Cotto por ejemplo pero trabajó con ellos con un Cotto trabajó en un Cotto grande también a lo que voy es muy simple Freddy Roach es un hombre que tiene en estos momentos 63, 64 años si la memoria no me falla es un entrenador grande de otra época y yo no sé cuánto de los conocimientos que él pueda inculcarle a Jaime Munguía siendo de otra generación pueden ser tomados muy interesante para mí hay una diferencia generacional que siempre hay que tener en consideración con los nuevos entrenadores con los viejos entrenadores y con los nuevos prospectos y esto se puede ver directamente en distintas disciplinas ¿no? ¿cómo que es la pregunta ¿cómo se le llega al deportista? ya sea al boxeador al futbolista al tenista etcétera etcétera ¿por qué? porque muchos entrenadores vienen de una época en la cual los entrenamientos son completamente diferentes a los de ahora exacto si vos lo decís a un boxeador al día de hoy el que vos quieras yo te preparo con esta línea de conducta ta 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 yo no sé cuántos boxeadores al día de hoy miran combates teniendo la posibilidad de mirarlos exacto yo mirar desde ese lugar yo lo que tengo muchas dudas respecto a lo que le puede brindar no Freddy Rocha a Jaime Munguía sino porque son dos componentes diferentes tanto uno como entrenador y otro como boxeador entonces por más experiencia que tenga Freddy Rocha capaz que no encaja con la forma en que Jaime Munguía vea al día de hoy el boxeo excelente excelente forma de verlo Dani entonces ahí tengo unas ciertas dudas siempre hablamos por ejemplo de Derrick James como entrenador y el otro día cuando estuvimos hace no mucho tiempo el mejor entrenador que salió el 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 de Crawford Bumac si McIntyre exactamente vos viste te acordás como en la pelea Spence contra Crawford como se comportaba uno y como se comportaba con el otro si exactamente o sea a eso apunto Chibi entonces digo Bumac tenía una relación prácticamente muy cercana como si fuera un discípulo y yo no digo que Derrick James no sea un buen entrenador pero si no por el otro lado tenía a Rolls-Pence que después colgamos en Twitter una forma del entrenamiento de Rolls-Pence que hacía algo inentendible pero bueno después lo tuvo Ryan García después lo tuvo a Anthony Joshua es que era como una especie de McDonald's de entrenamiento boxístico con sus con sus franquicias ¿no? qué malo que sos pero no lo digo de mal es como una Max Boxing Max Boxing ¿no? es una franquicia por acá por allá por allá y no está bueno eso porque a ver uno recuerda a Milcar Brusa con Carlos Monzón uno recuerda a Angelo Dandy con Muhammad Ali con Sugar Ray Leonard con Mantequilla Nápoles entonces los tenemos esa esa esos things de entrenador boxeador que ahora el día de hoy prácticamente no hay entonces cuando viene un Freddy Roach con todos los pergaminos más allá de que últimamente no le ha ido muy bien que digamos tenemos que preguntarnos por qué también capaz que él también tendría que ayornar sus conocimientos a los boxeadores del día de la fecha creo que por ahí empezaré a analizar si vos me preguntas ¿qué le puede dar Freddy Roach a Jaime Munguía? muchísimo hay que ver la forma en que transmite el conocimiento y la forma en que Jaime Munguía recibe ese conocimiento a partir de que es un boxeador que al día de hoy tiene una edad una edad determinada que probablemente tenga otra forma de ver el boxeo completamente diferente al de su entrenador perdón si me extendí no no es que me encantó me encanta que Dani viniste con ganas de tirar todo por la borda me encanta porque este tipo de charlas no sean en el boxeo y me encanta que podamos subar el análisis que podamos subar la charla el debate eso es lo que quiero acá en la casa y además una cosita esto quiero decirlo más que nada acá nadie odia a nadie nosotros analizamos y quizás los análisis que no sean lo suficientemente favorables en una arista determinada algún boxeador que goce de los gustos de la de la de la fanaticada es eso ese es el tema exactamente con respecto a qué es lo que puede brindar el Freddy Roach la edad y el daño que le ha hecho el Parkinson en su en su cuerpo yo creo que es muy importante decir no porque quiero ser morboso sino porque arriba del ring y abajo del ring hay una cuestión de que uno tiene que mandar cuando es entrenador uno tiene que hacerse respetar y es difícil esto esto es lo que le pasó en los últimos en los últimos tiempos a Freddy Roach con Pacquiao esto es lo que le terminó pasando a él que el hecho de de tener a un tipo que no habla tu idioma y encima tiene problemas neurológicos que son visibles te dejan un poco por debajo lamentablemente ¿verdad? habiendo dicho eso el estilo de Freddy Roach a la hora de de ser de ser un entrenador es de de lograr sacar toda la marrullería posible y la fisicalidad posible a sus boxeadores es bien de la vieja escuela él peleaba así vayan a ver las peleas de Freddy Roach que son buenísimas buenísimas todas muy divertidas de ver porque el tipo tiraba y tiraba y tiraba y lo que imprime por sobre sus boxeadores es algo muy parecido a Pacquiao le enseñó a tirar de una manera muy pero muy muy escondida los codos por sobre luego de tirar un gancho por ejemplo o como utilizar los guantes de tu rival en el clinch cosas así cosas de la vieja escuela del boxeo que últimamente no se ven pero si hay que ver si Munguía tiene la humildad como para meterse ¿no? en un campo de entrenamiento totalmente distinto como el que puede llegar a dar Freddy Roach hay mucho mucho debate es un debate fantástico hermoso Daniel el que planteas porque el cambio de entrenador no es una no es una tontería hay que ver como se alinean los planetas en ese caso y según Freddy Roach lo que él mismo dice yo esperaba que sepa mucho menos de lo que sabe algo super positivo muchachos ahí me escuchan bien o se me corta perfecto hice un cambio de cable a ver si se me dejaba de cortar el audio me encantó el debate me encantó el debate que se armó me encantó el análisis de Dani haciendo la referencia ahí con la compañía de boxeadores ha pasado también con Eddie Reynoso digo en su momento en el mejor momento de Canelo se fueron todos para el establo de Reynoso y empezó a fallar la Matrix pero bueno me quiero ratificar porque yo dije que Picasso debutaba con Freddy Roach bajo las órdenes de Freddy Roach lo vi manopleando Alfredo Caballero así que seguramente va a ir con Alfredo Caballero en menos de dos minutos comienza la primera pelea comienza Rey Picasso tenemos 1500 conectados del otro lado muy pocas manitos para arriba obligados todos en este momento a ayudarnos con un like con un pulgar de manera digital no se van a guinzar el dedo no se van a quedar sin huellas digitales y además nos ayudan muchísimo a nosotros y por supuesto también así YouTube posicionamiento en la búsqueda abrazo gigante a Miguel Bretado los golpes que tirará Munguía al cuerpo son determinantes para noquear uno de los puntos fuertes de Munguía sin duda el golpeo al cuerpo como Marios los mexicanos Ángel Pedrongo dije la manito para arriba ya Munguía dice Pamiñao todavía no comenzó la cartelera mi amigo Gonza MG miembro de la casaca boxing dice para mí Ryder va a pelear para sobrevivir toda la pelea como hizo con Canelo se va a meter algunas manos y solo eso gana Munguía por decisión se salió Val Munguía gana hoy por nocau en el round número 7 Munguía saldrá como un verdadero mexicano éxito para todos abrazo enorme César querido abrazo enorme melaza con sabor Wilson Luis José Traveller Omar Matié Miguel Bretado Edwin Bebe Cruz Raúl Alfonso el abrazo gigante para Dani Méndez Wilson Luis Javier vamos por las 600 manitos para arriba 20 para las 400 200 para las 60 pulgares para arriba te suscribís apareces en pantalla este es el canal del boxeo las mejores narraciones los mejores comentarios y el mejor análisis también si no me fallan las cuentas y eso que cuento con los dedos de la mano son cuatro peleas y Munguía ayúdenme muchachos a ver si si me falla la memoria abre Rey David Picasso mucha expectativa rankeado número 2 super regallo pidiendo por Pantera Neri una pelea que parece imposible por lo menos en el corto tiempo quizás exigiendo reclamando un interino hay que ver va después de la de Picasso de Rey David Picasso Gabriela Fundora campeona FIBO del peso Mosca dos peleas por título del mundo habrá en la cartelera enfrentando a Cristina Cruz la boxeadora con más de 130 peleas amateur son dos hasta ahí a continuación Dario Fuljun con Alante Fox el último rival el ex rival perdón de David Morrell ahí son tres cuatro Oscar Pupilo Collazo semifondo también pelea de título del mundo van a ver dos títulos del mundo dos correas sobre la mesa sobre la balanza y Munguía con radio cuatro y la estelar todas peleas donde realmente está el pronóstico de knockout asegurado en la pelea de Munguía también habrá título va a estar en juego el plata del Consejo Mundial de Boxeo cinturón verde se habla mucho muchachos familia cazaqueros comunidad de lo que pueda llegar a pasar en un futuro será Canelo quien espere por el ganador de Munguía y Ryder será simplemente una fantasía una falacia para que después nos vendan y nos engañen como siempre que vamos hacia una dirección y a último momento nos dicen que habíamos doblado en contramano y nos aparece un charlo el hermano por supuesto también ¿creen realmente ustedes que Canelo va a enfrentar al ganador de Munguía y Ryder? yo creo que si gana Munguía arruina la Matrix perdón si gana Ryder arruina la Matrix aunque yo lo veo claro favorito a Munguía y ya ahora vaticino que para mí Munguía lo noquea a Ryder entre el 7 y el 9 cuidado si gana Ryder chao negocio olvídense de una revancha que no quiere ver nadie entre Canelo y Ryder ahora un Canelo Munguía si me preguntás a mí si la quiero ver y es una pelea entretenida atractiva se van a matar yo no la quiero ver ¿por qué? porque Munguía hace 5 años menos pelea por un título del mundo ahora esto es un negocio hay que pensar en el billete vender se vende sola esa pelea Munguía un hombre que vende Canelo sabemos que pude pelear contra mi primo y vende también por algo para muchos es la cara del boxeo ¿qué creen ustedes compañeros que Canelo va a ir contra el ganador de Munguía y Ryder o va a ser una distracción para que después se venga otro martes 13 el próximo 4 de mayo donde Las Vegas Chimóvil ya está reservado a diferencia del año pasado que Canelo no pudo pelear en septiembre porque ya estaba también reservado para un recital de Fernández si no me equivoco esta vez hay reservación para el 4 de mayo en el Chimóvil Arena de Las Vegas seguramente Saúl El Canelo Álvarez sea quien estelarice ese 4 de mayo perdón pero vuelvo y digo ¿será contra Munguía o será contra Charlo o con quién creen ustedes que iba a enfrentar Saúl Canelo Álvarez en su próxima pelea? ay 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 primero que nada quiero que le responda Dani primero pero primero quería darle muchísimas gracias a Rolando Garza por esos 5 dólares hermano ahí abriendo la carterera también de las donaciones que nos ayuda muchísimo déjenme decirles somos un medio totalmente independiente acá desde Argentina tratamos de darle absolutamente todas las cartereras posibles a la gente para que nadie se quede afuera nadie se quede sin poder ver el boxeo aunque no parezca esto es una acción social lo que hacemos acá en la casaca Boxing Club muchas gracias de verdad Rolando Garza por esos 5 dólares nos ayuda un montón Dani Canelo Munguía y la verdad es como a ver uno todo el mundo sabe cuál es la pelea que debería hacer Canelo Álvarez pero lamentablemente no se puede no se va a hacer los motivos ya hemos hablado mucho que penavides etcétera 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 no vamos a perder tiempo con eso entonces lamentablemente uno debe conformarse con lo que es probable de ver como dicen por ahí del dicho al hecho hay mucho trecho una cosa es lo que se puede y otra cosa es lo que se quiere y lo que se puede me parece que va a ser Canelo Munguía y me parece que ya uno ya se quedaría conforme con eso porque al menos al menos en este punto Canelo estaría cumpliendo con algo de lo que viene esbozando porque ya vendió lo de los charlos dos veces algo que no le interesaba a nadie Munguía y bueno o sea como dice el querido Diego Capuzotto y dale perdón argamusa y dale vamos con esa y si no hay otra porque no hay otra claro o sea si me ponen si me ponen esto enfrente que querés que te diga para mi la pelea en 168 que se tiene que hacer Franco Dani gente la pelea que se tiene que hacer es una sola y es Canelo Benavides pero entremedio no es como que dan un montón de entre meses dan un montón de medios platos entremedio que te van llenando si dan un montón de comidas que son entradas después de una entrada después de otra entrada y uno ya está lleno para cuando viene el plato principal y no quiere comer más pareciera que esto es lo que quieren hacer con nosotros y si vamos con esa ok me entrego a los movimientos movimientos del señor me entrego a los movimientos que tengan la gente que está arriba del boxeo si quieren hacer esto háganlo pero realmente cualquiera que analice de forma fría como son las cosas tiene que saber que una pelea no se hizo en este caso verdad si es que no se llega a hacer una pelea no se hizo y esa pelea es Canelo Benavides Berto Torrón muchas gracias hermano por esa donación de 7 duros estás loco estás loco muchas gracias hermano Canelo ¿a qué anda? saludo dice claro Canelo está disfrutando la vida ahora hasta mayo hasta dentro de un par de semanas inclusive en la cual empiezan ahí a esbozar una pelea que supuestamente dicen que van a ir con Charlo otros dicen que van con Benavides les digo ahora a las 1600 personas que lo que están haciendo acá no es decir que van a ir con este o con el otro están viendo qué pasa con la gente cómo reacciona la gente este es un movimiento de marketing es como un scout verdad esto es como una es una movida guerrillera en el marketing para darnos cuenta para que se den cuenta ellos perdón de cómo reaccionamos nosotros a las peleas literalmente es eso lo que hacen señores ¿cómo reacciona? dale dale no no el tema es cómo se reacciona al respecto porque si la reacción de la gente es negativa hay que ver cómo lo toman también los los master of puppets del negocio boxístico y a esto le sumo una cuestión retomando rápidamente tu metáfora Chibi vos dijiste que como brindan la entrada una entrada dos entradas tres entradas antes del plato principal el problema que yo añado es que el plato principal sería uno por ejemplo vamos a comer y el plato principal sea un asado y después me traigan sushi entonces me engañaste hasta con el plato principal inclusive Chango así no va la cosa y creo que por ahí también va la mano todo el mundo sabe cuál es el plato principal que uno quiere pero te están dando otro claro exactamente señor sí señor y recordemos que sí vamos a transmitir con la mejor narración abrazo gigante también para mi amigo Berto Torrón de España cubano Dariel nos falta 150 pulgares para arriba para llegar a la primera barrera de las 600 manitos para arriba muy buenas peleas yo creo que 5 de 5 se van todas por knockout 4 4 seguro de firmo en cualquier lado abrazo gigante a Regeneration Zone Ryer le va a ganear los planes a todos Munguía no tiene vistas que no va a ganar abrazo enorme mucha gente con Ryer bueno hay que ver qué pasa había también mucha gente que iba con Calum Smith yo sé que son dos bestias diferentes Munguía y Beterbiev Calum Smith y John Ryer pero hay que ver qué pasa la realidad también es una Ryer es un campeón interino sí que no ha hecho defensa obviamente del cinturón que ganó el cinturón de una manera quizás algo no dudosa pero con varios signos de pregunta porque primero pelea con Jacob una pelea cerrada pero que para mí no gana acto seguido va a pelear por el interino contra Parker una pelea que iba perdiendo Parker se lesiona la mano sí esto obviamente no tiene que ver Ryer se va se tiene que bajar y se hace campeón Ryer pelea siguiente pelea con Canelo que quiero decir con esto Ryer es un muy buen peleador Ryer es un boxeador que aguanta tiene muy buenos contragolpes mano y poder respetable en ambos punios pero cuando yo digo que creo que hay una baja de nivel respecto a la pelea de Derivianchenko entre otras cosas si bien Derivianchenko no fue campeón del mundo Ryer ha sido campeón interino que no ha defendido el cinturón una vez digo es un gran guerrero pero que es lo que realmente le aporta a Men quizás de un nombre que yo creo que se hizo popular contra Canelo Álvarez porque si bien contra Callum Smith todos lo vemos ganar y quizás contra Billy Joe Sandro hace una muy buena pelea la realidad es que el nombre de Ryer lo empezamos a conocer en la pelea con Jacob yo donde no lo veo ganar conocer en el sentido yo no lo conocía pero empezar a saber cómo pelea porque conocer lo conocemos a todos ahora y creo que también digo eso a mi entender le saca quizás un poco de valor el hecho que es un buen rival pero Muguía camino a un 50-0 lastimosamente enfrenta a otro peleador que no es campeón del mundo pero bueno ya se viene Eric Ruiz otra donación Divad Cruz gracias tan generosos a los muchachos no existe el que le gane a Morrell en 168 ni en 175 no existe ojalá Dios lo guíe y lo mantenga con hambre es una bestia muchacho me gusta Divad Cruz abrazo enorme a John del Valle Musical desde Puerto Rico la Isla del Encanto Tierra de Campeones Tito Trinidad Coto abrazo enorme a Marc Espinosa de Arizona Tierra de los Benavides horario por favor saludo ya se viene la primer pelea abrazo gigante también a Néstor vamos eso argentino bueno los mejores cuando tenga Mila en Argentina los invito a todos saludos de Cataluña dice se viene la primer pelea de la noche con los comentarios de Chivinho los acotes de Dani Gaguine primero la presentación correspondiente Chivinho tenemos al lado B arriba del entarimado mientras se viene el lado A con una bata bien americana azul con las estrellas doradas dos estrellas también le cuelgan ahí de la clavícula señoras y señores se viene Rey David Picasso primera presentación en Estados Unidos prospecto barra contendiente de México se espera mucho de él pero primero Chivinho presentamos a la vereda de enfrente a su oposición a su rival a su oponente como no un boxeador que viene viene como tremendo el lado B pero es boxeo gente es boxeo viene de perder dos peleas seguidas después de ganar por knockout técnico Eric Ruiz 17 peleas ganadas para él 9 perdidas y un empate no ha perdido ni una sola vez por knockout tiene 7 peleas ganadas por knockout Zurdo de 1,68 de 1,75 alcance de Oxnard California estará enfrentando a los pesos gallos a una de las grandes figuras que quieren envalentonar que quieren agrandar a toda costa buen boxeo de cualquier manera Rey Alan Rey David Picasso Romero 26 peleas ganadas para él 15 ganadas por knockout un empate 0 derrotas 23 años para él muy buena altura muy buen alcance para la categoría en la que se encuentra bien parecido las cámaras los quieren y ahora hay que ver si el boxeo en Estados Unidos lo quiere si señor ranqueado número 2 en el consejo mundial de boxeo 23 años solamente récord inmaculado Rey David Picasso Chivinho exactamente tremenda la bata con la que entró ¿no? bien a los Apolo no sé si es la me parece que va por esos lados ¿no? muy Apolo la camisa con la que entró la bata con la que entró yo creo que se puede comer las cámaras el chico este franquito Dani y me parece que van por ese lado yo creo que lo están lo están llevando a ese punto por algo además es un yo lo estaba mirando recién es un chico con cara de bueno una especie de golden boy Ryan García dígalo no porque va por el lado de Ryan pero a diferencia de Ryan que da una como diríamos el chico malo da más cancherito más canchero el rey el rey david es una especie de boy next door por eso de alguna manera el vecino de al lado va por ahí me parece que tiene su 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 riqueza desde ese lado explotando esa esa faceta si señor Alfredo Caballero el entrenador del gallo Estrada el alacrán Berge la compañía al rey David Picasso en el rincón vamos le dice lo alienta que será el futuro del gallo le mando un saludo a Juan Francisco amigo de la casa debut de rey David Picasso del otro lado Eric Ruiz guardia zurda quiero decir un dato también Eric Ruiz 17 victorias 9 derrotas nunca fue noqueado pero se retiró en 2018 volvió en diciembre del año pasado y desde junio perdón desde diciembre de 2018 al día de la fecha solamente tiene dos peleas con esta la tercera es decir en cinco años un mes y 20 días esta será tu tercera pelea en 1877 días rápidamente pronóstico rápido que se nos viene ya Dani voy con vos rápido para mí va a terminar ganando Rey David nocaute en cuatro asaltos vamos por la misma los primeros seis asaltos se va por nocau Cleto Reyes para ambos púgiles color oro mineral para Rey Picasso rojizo escarlata Ferrari para Eric Ruiz que salió con todo 220 revoluciones Eric Ruiz ambos boxeadores cuando sueltan el ataque quedan un poco abiertos más rápido en velocidad Ruiz tremenda derecha recta de red David Picasso entró sobre el lóbulo prefrontal de Eric Ruiz no existe el round de estudio estamos en los pesos chicos literalmente es una batalla encarnizada Ruiz sale a buscarlo a Picasso Picasso más sólido resistente con buen fútbol trabajando la derecha y la izquierda recta Ruiz responde con buenos ganchos sobre la zona hepática si no hay boxeo que no haya nada se arma la reyerta sobre el centro del paralelogramo primero castiga Ruiz lo propio hace ahora Rey David Picasso buen revés de izquierda por parte de Ruiz paga con la misma moneda en efectivo y al contado en este momento Rey David Picasso ya han lanzado más de 100 golpes en un minuto y medio de pelea peleón un lebro mexicano chivito están haciendo una buena función los dos con muchísima velocidad estamos los super gallos y se nota la mano mágica de Alfredo Caballero en el rincón de Picasso con razón ya esto me recuerda a Gallo Estrada contra Chocolatito González buena derecha recta de Rey David Picasso izquierda curva por parte de Picasso repite por dos primero abajo después arriba la primera fue en la zona del genital por eso el referee detenía la acción se reanuda rápidamente de manera tormentosa ataca en este momento Rey David Picasso rayos y centellas que van por toda la humanidad de Eric Ruiz quien trabaja también con firmeza no se nota para nada la inactividad por parte de Ruiz buena izquierda recta de Rey David Picasso combate de corta distancia como los pesos chicos es una madriguera se sacan chispas fuego ardiente en el primer asalto que parece ser el último adelante Chivito la izquierda la tira como la tira Canelo al cuerpo Picasso es muy interesante lo que hace se pone rojiza la cara de Picasso buena derecha por parte de Ruiz absorbe con la mejilla en este momento Picasso responde y paga con la misma moneda en efectivo y al contado no aceptan cheque los muchachos combinación a toda velocidad por parte de Picasso volumen rapidez a poder en zona de cables en este momento recibe Ruiz las toneladas de golpe que ha enviado Rey David Picasso primero el que había penetrado era Ruiz automáticamente se puso celoso Picasso y respondió con un bono por 5 bonus track casi un jackpot por parte de Rey David Picasso vuelve a pararse en segunda distancia en este momento Ruiz inhala y exhala Picasso fue hacia adelante ahora respira en segunda distancia bueno perconte Picasso mano derecha en corta distancia la mandíbula pensé que se le descarrilaba a Ruiz combate sangriento salvaje mucha acción visionario en este momento Picasso con las manos al cuerpo tiene que meterse el referee entre medio de la adrenalina un ciclón de golpes este primer asalto adelante Chivinho viebre boxística en Phoenix fantástico trabajo de parte de ambos porque no fue a cobrar el cheque Ruiz y eso me gusta fue a boxear fue a pelear fue al combate me encantó este primer asalto 10-9 a favor de obviamente a favor de de Rey Picasso muy buena pelea igual de parte de ambos yo quería preguntar algo ¿no era zurdo Ruiz? sí porque se se está plantando todo el tiempo de diestro cambió la guardia no sé si será por algún motivo en particular o una razón puramente estratégica para mí lo está haciendo a propósito excelente para rey david excelente primer asalto muy muy interesante y con esto si lo llega a sacar adelante rey david picasso va a ser de gran aprendizaje para el futuro sí señor y te digo que quisiera saber el compu box de la cantidad de balas que se descargaron en el primer capítulo un asalto competitivo pero que cerró mejor rey david 10 por 9 para picasso oficialmente el primer capítulo el primer asalto el primer round para picasso disputado en territorio americano con el caminar hacia atrás y con el alcance largo de su llave en punta en este momento ruiz el llave queda a mitad de camino ahora vuelve a buscar la estocada con la mano zurda responde rey david picasso enrojecida por la tez la cara de picasso buen uppercot acompañado de un hook en corta distancia picasso combinaciones mayores a los 3 y 4 golpes volumen compulsivo de golpes trata de trastornarlo con todo lo que tiene en este momento picasso veloz de manos veloz en piernas también ruiz hace su trabajo ambos trabajan arduamente se ensucian y se engranan las manos adelante chivito no se porque se está poniendo derecho se pone derecho porque la mano la izquierda del cuerpo que está tirando en la parte derecha del cuerpo de ruiz le duele muchísimo está cambiando de guardia por eso soltó una tremenda derecha recta en este momento rey david picasso fue una bayoneta que se interpuso por sobre la mejilla izquierda de ruiz entró sin pedir permiso la mano de picasso ruiz dándole la espalda a las cuerdas mi caso viene soltando un tremendo chehook nuevamente por sobre la sien de ruiz casi le apaga la tele a un ruiz que se lo ve bastante fuerte una roca piel de burro nunca fue noqueado a pesar de tener un récord negativo en cuanto a derrotas claro está buena combinación al cuerpo por parte de picasso trabaja con contundencia con la mano izquierda tres izquierdas al cuerpo una a la cabeza todas ejecutadas y lanzadas con la misma mano tratando de fusilar y mutilar a ruiz estamos teniendo un verdadero combate ruiz parado como contragolpeador picasso recibe pero está dando más de lo que le envían adelante dani estamos viendo un combate de una guerra de trincheras picasso en la iniciativa para los que dicen que el boxeo actual es un boxeo de estudio bueno se están equivocando al menos con esta pelea una guerra de alto calibre combinando a doble mano picasso primero la izquierda después la derecha recibe las bombas misiles y morteros ruiz sobre la zona de cables cuando picasso logra llevarlo a territorio de cables a ruiz es cuando más logra soltar su artillería de mano pesada vuelve nuevamente a meterse en corta distancia picasso tremendo hook de mano izquierda defensa facial en este momento de ruiz sálvese quien pueda le están cascoteando en este momento la cara ruiz sobre todo con los ganchos más de in méxico de picasso está deteniendo todos los golpes con la mejilla en este momento igualmente logra contragolpear ruiz pero el rafagazo es absoluto un favor de picasso hay un apocalipsis de golpes que le caen todo por sobre la humanidad de ruiz de mano izquierda de picasso sálvense quien pueda está recibiendo castigo por demás en este momento ruiz trabajando con la izquierda picasso sacude con un tremendo hook en corta distancia campana y la campana le da vida a ruiz defensa facial en los últimos 30 o 40 segundos del asalto a ruiz la peor parte se la llevó dándole la espalda a las cuerdas adelante muchachos hiperdefensivo lo que estuvo haciendo en este asalto ruiz a mi parecer se quedó muy en la defensiva porque adelante tiene alguien que ya prendió los motores y está quemando todo 10 nuevas de picasso picasso está boxeando está pegando y está gustando y haciendo un juego de palabras con su apellido está siendo un artista arriba del cuadrilátero pinta nos gusta boxea le falta noquear creo que esto puede ser posible es tremendo lo que estoy viendo en cuestión de cantidad de golpes fantástico y teniendo siempre la diana puesta el cuerpo también si señor y te digo que más que más que rey picasso carabagio hay que llamarlo al muchacho luz cámara y a boxear tercer capítulo estamos en phoenix arizona sudando como un cerdo desde el otro lado de la burbuja aquí en la argentina tercer capítulo 20 18 contundente para picasso trabaja en corta distancia ambidiestramente lo atiende con los dos con la visa y el cinturón en este momento recibe por demás ruiz que igualmente es corajudo o apudo muestra la piel dura otro uppercat en favor de picasso responde y paga con la misma moneda ruiz si esto no es boxeo entonces que es bueno uppercat por parte de picasso sobre la sinfasi mentoniana de ruiz esto es una guerra cuartelada realmente no sacan el dedo del enchufe 2200 voltios lo que estamos teniendo en phoenix arizona los bombas llueven por doquier sobre el entarimado azul que se encuentra con una invasión de casquillo de bala producto de la cantidad de veces que jala el gatillo picasso y que lo propio hace ruiz también que los golpes más claros son de picasso chivito oh y la izquierda a derecha por parte de picasso no me deja ni respirar bueno uppercat de picasso se está llevando la peor parte ruiz en zona de cables dándole la espalda al cerco eléctrico ejecuta para mutilarlo en este momento picasso lo viene fusilando contra la pared doble gancho de carnicero y de choricero la tez de la piel de ruiz se está poniendo violeta se le está transformando el color de la tez a ruiz en este momento de la cantidad de daño almacenado en la memoria adelante chivito está pasando horrible ahora ruiz empezó muy bien este asalto por lo menos sacando un par de ofensivas pero ahora es todo de picasso todo de picasso realmente no es que estemos exagerando es una guerra muy acalorada lo que se está viendo en fionix arizona buena derecha por parte de picasso la izquierda también mucho volumen de golpe hay duda respecto al poder que pueda llegar a tener picasso cuidado que vuelve nuevamente a buscar el hígado en este momento picasso trabaja bien al cuerpo de ruiz vuelve a ver una defensa facial por parte de ruiz parece una piñata picasso agarra al bate y lo quiere dejar con ron le da por todos lados en este momento picasso se ha vuelto una pesadilla viviente para ruiz no se lo puede sacar de encima descarga con mucho poder en este momento picasso combinaciones de alto voltaje quiere electrocutarlo sobre el cerco eléctrico le están dando por demás en este momento a ruiz que muestra buen nivel de asimilación pero los golpes no son vitaminas está acumulando demasiado daño cogiendo muchos golpes en su contra adelante un peleón estamos viendo por parte de un picazo que avanza avanza tira falta la cesa del postre que es la definición si señor deja la manito para arriba como la está dejando picazo sobre la humanidad de ruiz que ruiz contragolpea lo que pasa es que por cada contragolpe de ruiz recibe una docena de picazo buen hook de mano diestra por parte de ruiz lo agarró viniendo y con la guardia desproleja a picazo campana un segundo que picazo bajó la guardia automáticamente ruiz plantó el c4 adelante chivinho que guerra que estamos teniendo aunque la balanza se empieza a inclinar ya hace rato en favor de picazo desde primer asalto se ve una diferencia física y por lo menos en estratégico y también en técnica a favor de picazo pero el tema es el siguiente ruiz lo que está haciendo boxísticamente hablando es interesantísimo también porque no le saca por lo menos esto es una cuestión de coraje no le saca los ojos de encima está en pelea no parece estar lastimado con respecto a los golpes que tira por lo menos a la cabeza lo que se nota por parte de picazo es que si el ojo atento presta atención es como cuando tira los golpes que son muy académicos se ve todo el movimiento de las que parte de la cintura y termina en el puño muy prolijo el boxeo de picazo y te digo una cosa no por algo alfredo caballero entrenador de gallo estrada también es el entrenador de picazo ese volumen esa presión constante obviamente que el gallo tiene más técnica pero hay similitudes en el estilo muchísima gente en el footpeer center de phoenix arizona y eso que la noche recién comienza vendaval de golpes de picazo penetra abajo y después arriba hay que hablar de la inmortalidad que hasta ahora está presentando ruiz al momento de coger golpes se empieza a inflamar si no veo mal el lóbulo prefrontal de rey david picazo buena izquierda y derecha de ruiz trata de sacarse los golpes de encima mediante el cintureo y la filgrana la finta buena cintura por parte de rey david picazo tratando por supuesto de darle un poco de movilidad a su cintura para no quedarse estático ante las embestidas de ruiz que está mostrando valentía coraje y buen boxeo lo que pasa es que se está viendo dominado por parte de picazo amende que picazo también recibe y coge golpes parece que ahora es el momento de ruiz se pone celoso picazo y se pone a intercambiar buena izquierda al cuerpo por parte de ruiz tratándole de achicharrar el sistema digestivo a rey david picazo sigue siendo una guerra totalmente acalorada sangre sudor y gloria lo que estamos viendo arriba del encordado el referi advierte a picazo por una palanca ilegal mucho golpe al cuerpo mucha técnica también al momento del envío y el aterrizaje de los golpes lo ponen automático en este momento picazo sigue deteniendo todas con la cara ruiz 1,2,3,4 uppercut combinaciones frontales y curvas se acerca el referi me parece que quiere dar un técnico en cualquier momento ruiz responde pero es tanta la cantidad de golpes que le llegan que el referi por las dudas quiere prever adelante chivito es que los dos se están tirando muy buenas manos obviamente picazo está tirando una cantidad exorbitante de golpes pero Ruiz está haciendo un juego de precisión muy buena pelea la que estamos viendo muy buena pelea la que estamos viendo gran asalto para rey David Picasso sigue pegando ambidiestramente lo descolocó esta derecha ahora de Picasso Ruiz por primera vez lo veo a Ruiz echarse para atrás cuando siente el golpe de Picasso en toda la pelea y claro los golpes no son vitamina para Ruiz está cogiendo por demás mi madre diría tené cuidado te están pegando mucho buena izquierda el cuerpo de Ruiz tampoco lo mueve la mano de Ruiz a Picasso Picasso vuelve a repiquetear una tonelada de golpes sacado a la velocidad de la luz cuánto volumen de golpeo para rey David Picasso y cuántos golpes claros prolijos efectivos mortíferos no es un tirapiedra Picasso Chivinho es un escultor del arte del boxeo es increíble como de manera mecánica hace los envíos de sus golpes a Mende que obviamente recibe está peleando como si como si tuviese algún tipo de idea a lo que va a ser su rival y hacia dónde tiene que colocar las manos es impresionante lo profético que es su boxeo si tiene sentido eso es muy interesante lo que está haciendo Picasso arriba del ring por lo menos a mi humilde parecer con la cantidad de manos que entra por sobre Ruiz yo quiero ver un poco una reacción un poquito más más fuerte de Ruiz para que la pelea se haga un poquito más interesante en ese sentido que no sea tanto de un solo lado porque está haciendo una pelea de un solo lado y obviamente si es de un solo lado es otro asalto a favor de Picasso me parece que lo que está haciendo Picasso es llevar a cabo un trabajo de destrucción como una inversión a larga distancia una inversión a futuro igualmente para destacar para pensar a futuro en el campamento esos ganchos en la zona baja que está metiendo Ruiz se lo nota permeable en esa zona a Picasso para tener en cuenta futuro y está trabajando bien Picasso hay que decirlo también con esta la tercera pelea en 1877 días para Ruiz es decir tercera pelea en 5 años un Ruiz que colgó los guantes en 2018 y volvió en diciembre del año pasado Luz Cámara ahí a boxear de igual manera está cumpliendo rey David Picasso 40-36 en las tarjetas la gran pregunta que nos hacemos es ¿aguantará de pie Ruiz o morirá noqueado? igualmente la pelea falta y recién ahora entramos en la mitad del Ecuador adelante Chivinho es que por ahora los golpes a la cabeza o está hecho de concreto la mandíbula de Ruiz o Picasso le faltan un poquito de poder a los golpes a la cabeza hay cemento me parece Chivinho en la quijada de Ruiz ese estilo a lo gallo Estrada bien intenso se te pega y no se despega como una sanguijuela de igual manera que corajudo valiente que Ruiz otro 1-2 por parte de rey David Picasso y le está pintando la cara en este momento a Ruiz recita poesías y al mismo tiempo hay un juego de piernas buenas fintas por parte de Picasso en la primera pelea en Estados Unidos lleva 8 knockouts de manera consecutiva Picasso no se va a la distancia desde el 25 de agosto de 2021 yo no me atrevería de igual manera todavía a lanzarlo contra Negri esto recién está comenzando la primera pelea en Estados Unidos tres peleas en 5 años del otro lado para Ruiz una cosa no quita la otra está boxeando muy bien creo que igual en este momento de asalto está buscando el segundo aire porque bajó un poco la intensidad y es lógico Dani es imposible pelear en ese nivel los 10 asaltos es imposible más que nada con el ritmo el vértigo que le brindó a la pelea igualmente me parece 23 años de a poco no hay apuro para seguir escalando y cuidado que esta pelea es larga porque también hay que ver si no se desgastó Picasso con lo que hizo hasta el momento de hecho en este preciso instante trata de boxear Ruiz y conecta golpes ante un Picasso que se lo ve por supuesto un poco fatigado mucho desgaste mucho lanzamiento muchos envíos y aterrizaje de golpe y todavía nos queda un siglo de pelea recién estamos en el quinto asalto últimos 47 segundos se toma un break una pausa del ataque Picasso donde no se toma pausa de las piernas siempre movimiento tratando de generar crear ángulos obtusos rectos llanos últimos 35 segundos buena derecha por parte de Ruiz les acudió las ideas a Rey David Picasso y justamente empezábamos a hablar de la fatiga del desgaste de Picasso y ahí puede llegar a venir los envíos de Ruiz que lindo gancho de mano derecha por parte de Picasso se puso celoso pagó con la misma moneda Ruiz había conectado Picasso ante primero un cintureo acto seguido el golpe seco detuvo el accionar ofensivo de Ruiz es un asalto cerrado me atrevo a decir que se ha tomado un suspiro un respiro Picasso en este momento del ataque amén de que no haya sido un mal round pero puntúa Chivinio cuidado al desgaste hecho en los primeros cuatro asaltos para Picasso boxeó bien pero se notó bastante la baja de tensión en relación a los asaltos anteriores y ha bajado un poco la continuidad de su boxeo ha bajado un poco en este último asalto que ha pasado en el quinto yo creo que más que nada para regular para explotar fuerte no se pudo beneficiar Ruiz de esto a mi parecer yo creo que este es un asalto que fue 19 a favor de Picasso la razón es porque podría haberse beneficio un poquito más su rival no lo hizo quizás Ruiz está en modo defensivo más que como para pasar a un contraataque vehemente es cierto se ha tomado un respiro en estos momentos Picasso seguramente volverá para el próximo sexto asalto y ya estamos a considerar como viene una pelea que es absolutamente atractiva Luz Cámara y Abuxear insisto no es normal pelearlo de ese asalto de hecho sería anormal que Picasso mantenga el nivel y el ritmo en los días asaltos aunque hubo una baja de tensión eso no significa que haya empeorado su boxeo sexto capítulo estamos también por supuesto hay un desgaste interno de los golpes almacenados en contra de Ruiz cogió demasiado castigo también por un lado la fatiga por otro lado el daño acumulado de Ruiz sexto capítulo estamos ya se viene Fundora en un ratito nada más también se viene Pupilo Collazo y Munguía el mejor asalto de Ruiz el capítulo anterior a mi considerar creo que se debe también a ese respiro en ataque de Picasso Dani es cierto es cierto pero fíjese cómo Picasso vuelve a intentar meter sus manos manteniéndolo alejado a Ruiz siempre siempre en puntas de pie yendo y viniendo de esquina a esquina o en izquierda de Ruiz en corta distancia responde con una linda derecha y el paso lateral siempre el paso lateral tan característico de Picasso por eso esas pinceladas entrar y salir entiendo que muchos duden de la oposición ahora decir que es un boxeador que boxea mal no comparto como todos tiene errores o detalles a corregir y a Puliger es un boxeador joven ahora boxea muy lindo ahora se para como zurdo después se para como diestro está haciendo compase con sus piernas hay que seguir el movimiento de pierna de Picasso derecha y finta acompañado por supuesto del movimiento en piernas está deleitándonos Picasso en este momento está dando cátedra a Picasso quedaba abierto lo conectaba a Ruiz en corta distancia buena derecha en este momento de Ruiz boxea fatigado pero sin perder su esencia en este momento Picasso buenos compases con sus piernas derecha recta de Picasso hay un corte sobre la cola de la ceja izquierda del tatuado Ruiz adelante Chivito parece haber entrado en pelea Ruiz ahora está haciendo el trabajo de perseguidor Picasso está boxeando ahora si señor abrazo enorme así de Chuy Reyes Rojas Boxing Richard Espada Helio Panqueque Jay Maracosta Sócrates Páez vamos a por las mil manitos para arriba Picasso en este momento trabajando en piernas manteniéndose lejos apartado de Ruiz tercera y segunda distancia esquivando bala no con su bicicleta sino con su movimiento en piernas un desliz que realmente es muy seductor por parte de Picasso una forma admirable de pasar los golpes ahora el correr los golpes no te suma puntos en la tarjeta creo que por actitud está haciendo mejor las cosas Ruiz buena derecha Ruiz que iba por sobre la cola de la ceja de Picasso responde Picasso mete una derecha pasa de refilón la que si se metía de manera seca en la izquierda últimos puñados de segundos en este asalto está boxeando bien Picasso lo están conectando también conecta de igual manera pierde y agarra señal Picasso campana buena pelea estamos teniendo insisto lo veo cansado fatigado a Picasso a pesar de eso no sale de su plan de pelea y demostró que también puede boxear a Mende que obviamente se lo vea más defensivo que ofensivo Chivinho en este asalto estuvo súper para mí muy defensivo quizás boxeando boxeando mucho a su rival quien parece no estar sintiendo la mano y sigue con un plan de pelea muy pero muy específico que es encontrarlo en los cruces y tratar de conectar los golpes más mejor apreciables para para los refri que están por debajo para los jueces que están por debajo este el sexto que acaba de pasar para mí se lo ha llevado Ruiz mire usted mire usted yo voy a decir una sola cuestión en un momento que Franquito Sorcini marcaba en su excelente relato el cambio de guardia por parte de de Picasso cuando se puso de zurdo enseguida recibió dos manos por parte de Ruiz que lo hizo volver a su plano original de diestro me encanta el detalle de Dani el ojo de halcón luz cámara y a boxear séptimo capítulo puede que haya pinchado Picasso insisto sigue boxeando bien pero hay un leve desliz no sé si llamarlo deterioro pero si quizás un nubarrón ha perdido un poco de brillo contraste buena derecha de Picasso mándese a callar narradores lo que está diciendo Picasso igual cuidado porque está recibiendo más que antes Picasso vuelve a mantenerse sólido contundente sobre tercera distancia no es negocio la corta en este momento para Picasso si boxear por fuera adelante Chivito exactamente está empezando a hacer un trabajo más de boxeador verdad yo creo que no se pudo que no lo pudo noquear en los primeros 5, 6 5, 4, 5 asaltos y empezó a boxear creo que ha gastado mucha gasolina Picasso y hay que ver si viene con reserva para los asaltos finales también se lo ve insisto es otro cansancio el de Ruiz pero físicamente mejor Ruiz me da la sensación a mí boxísticamente ahora lo hace Picasso segunda distancia buena izquierda derecha por parte de Picasso con juro mágico flipendo dice Picasso conecta abajo y cuando conectó abajo le entraron arriba cuidado con dejar la ventana baja Picasso que los mosquitos pican buenas emetidas por parte de Ruiz con izquierda y con derecha atención los jueces abajo y los muchachos con su bolígrafo digital empieza a tornarse una pelea más competitiva ahora ya no existe ese tal dominio por parte de Picasso creo que la fatiga le está ganando al boxeo adelante Dani me parece que se le están secando los pinceles a Picasso en detalle Dani buena izquierda también de Picasso vuelve a tratar de cambiarse la guardia en este momento Picasso insisto a minoroso boxeo linda derecha recta de Picasso y después el paso lateral sabe boxear Picasso y lo hace bien sabe fajarse y lo hace bien lo cierto es que está cansado de igual manera creo que está haciendo mejor las cosas Picasso amende su fatiga al menos en este round te escucho Chivito es que para mí está recibiendo manos que que traen mucho poder por lo menos la recta derecha de Ruiz estando parado de derecho está entrando cada rato y muchas veces son manos tontas Chivito porque la mayoría de veces que le entran las manos es porque hace un paso de más con sus piernas no quedando que casi que expuesto se regala se regala diría mi madre por momentos 24 segundos cuidado a la tarjeta al score de los jueces la derecha por parte de Ruiz en zona de cables sale Picasso de la zona de fuego balas que pican cerca contragolpeó bien Picasso pero primero le dieron trata de buscar el clinch por primera vez Picasso está recibiendo mucho daño a la quijada a la sinfaz darle follow al estado de Picasso adelante Chivinio querido me estoy volviendo loco o se está dando vuelta la pelea la tortilla ya está cocinada de un lado y me parece que se está empezando a dar vuelta sola hay un fantasma que la está dando vuelta porque un par de golpes al cuerpo de parte de Ruiz a Picasso lo pararon en seco y lo empezaron a llevar constantemente contra las cuerdas y me parece que este asalto también se lo lleva Ruiz a mi parecer fue un asalto super productivo de su parte cortando el ring de muy buena manera sin dejarle lugares para que se escape me parece que está haciendo un gran trabajo ahora me parece creo sostengo que se bajó Picasso como dijimos se le sacaron los pinceles y el cansancio tiene mucho que ver al respecto y también me parece cierta decepción por no haberlo podido noqueros los primeros asaltos parece que se quemó se viene el octavo round eso te iba a decir Chivinho para mí se quemó para mí fue a buscar el knockout y no es que se haya frustrado sino que para mí se fatigó por demás creyendo que le alcanzaba para noquearlo y ahora las piernas le pesan al Rey David ronda número 8 ¿cuánto tenés Chivinho? por ahora por ahora tengo 68 65 ok últimos tres rounds quedan pegando al cuerpo martillando como un pájaro carpintero en este momento Ruiz vuelve a boxear en piernas Picasso arrancó muy arriba y ahora hay una baja clara notable de tensión pelea que a mi entender se está empezando a cerrar la brecha cada vez más hay que ver por eso dije cuidado los números hay que ver si igual los jueces están en el mismo planeta hay que ver también cómo cierra Picasso y cómo lo hace Ruiz baja la cabeza Ruiz como un toro tremendo hook de mano izquierda por parte de Ruiz acompaña con una derecha justo en el movimiento de piernas por parte de Picasso insisto Picasso muchas veces con su gran deslice en piernas con su rolling termina quedando haciendo un paso por demás y ahí termina quedando expuesto entregado y regalado en la corta distancia martilla Picasso Picasso conecta buenos golpes pero está en duda el poder como bien decía Chivito te escucho Dani parece estoy navegando por distintos medios y parece dicen especulan con que Picasso tenga una lesión bien en la mano verdad costilla ok perfecto había leído en el chat en la mano ya vamos a leernos Ángelo Bolico Oscar García subí el volumen porque ahora la pelea es otra si me escuchaste en los primeros asaltos estaba extasiado con el boxeo de Picasso ahora estoy pegadito al monitor porque puede pasar cualquier cosa sobre todo con la numerología hay que ver también la resistencia de Ruiz va a ganar el que tenga más aire esto es así y más reserva adelante Chivinho si es que la mano derecha la tiene siempre abajo ahora que me dijeron ese dato la mano derecha está siempre abajo para no descubrir ese lugarcito ese lugarcito buena izquierda de Picasso golpeo al cuerpo y paso lateral cuando boxea es fantástico hay que ver insisto si tiene todavía en el tanque de gasolina Picasso vuelve a brincar como un conejo en piernas derecha recta de Picasso tiene complicaciones al momento de respirar Rey David sigue haciendo una buena pelea lo sigue boxeando sigue conectando de manual de libro pero cuidado a lo que pueda llegar a pasar en este octavo round asalto cerrado Ruiz hizo lo suyo trabajó también Picasso no quiero estar en los zapatos de Chivito buena derecha recta por parte de Ruiz primero penetraba con la izquierda después le entró la derecha recta Rey David Picasso cuidado con la guardia baja de Picasso conecta placer en este momento Picasso va por inercia la cuerda castiga con una sale por el otro lado responde Ruiz ataca sobre la zona encefálica de Picasso guarda que le siguen entrando balas en este momento a Rey David campana señores cuidado que Picasso quiere pintar sin pintura adelante Chivinio sin pintura y sin agua es impresionante lo que está sufriendo en estos asaltos con o sin lesión yo creo que es el momento en el que uno tiene que tiene que explotar a favor o en contra por ahora estamos viendo de que se está empezando a quedar corto en el sentido de que tiene un rival que no vino que no vino a perder tiene un rival que vino a combatir y me encanta lo que está haciendo Ruiz en estos asaltos parado de derecho tranquilo haciendo su trabajo como viene haciéndolo desde el primer asalto un poco escueto pero haciéndolo suyo 19 a favor de Ruiz extremadamente frío en su plan Ruiz para llevar a cabo a esta altura de la pelea una cuestión si está sufriendo de esta manera con Ruiz yo no entiendo como Rey David Picasso pidió por Neri y por qué no mirá por qué no y está todo el mundo pidiendo de todo y se le reía a Neri Neri le decía lo voy a matar si me lo dan Club Cámara y a boxear noveno capítulo hay que ver qué pasa cuidado después de la pelea le quiero pedir también la tarjeta al señor Gaines y la está llevando la gente también que me vaya poniendo en el chat su tarjeta Daniel Ángelo Picasso ya como contragolpeador la izquierda de Ruiz al cuerpo cuidado que lo sacudió a Picasso encontró bien el vaso de Picasso lo pinchó abajo casi le saca el oxígeno lo vuelve a hacer subirse a la bicicleta a la motocicleta Picasso trabaja el cuerpo Ruiz cuidado que encontró agua en el medio del desierto Ruiz puede llegar a ser el vínculo verde de señal óptima de conectividad en pelea para Rue la izquierda al cuerpo por parte de Ruiz que no vaya a ser cosa que termine en empate esto no sé digo sin corrompa uno sin corrompa otro adelante Chivito no es que la mano del cuerpo en el lado derecho del cuerpo de Picasso no le gusta nada por eso digo que tiene la mano esa siempre la tiene abajo fíjense que la mano derecha que la mano de poder no la levanta sí señor 77-75 tiene Chivito en favor de Picasso 76-76 tienen los colegas Díaz piden knockout una pelea sumamente competitiva donde todos estamos viendo más o menos lo mismo rezo para que los jueces también estén en la misma sintonía y nos acompañen en este planeta minuto 32 en este momento lo que no puede hacer Ruiz es ir más allá Chivinho de Picasso es que no en la derecha por parte de Ruiz con la guardia baja Picasso está lastimado en este momento Picasso bombas, misiles y morteros un percat en corta distancia de Ruiz recibe por demás Picasso le flaquearon las piernas rápidamente volvió al planeta Picasso por un momento pensé que se descolocaban piernas el equilibrio de Picasso ya está bien parece estar recuperado acepta la invitación del golpe por golpe y esto se vuelve una riña de gallos absoluta trinchera caliente buena izquierda de Ruiz mejor el hook de mano izquierda por parte de Picasso calienta la pava final épico que estamos teniendo en el footprint center de Phoenix, Arizona primera pelea de la noche un combate donde realmente no se han tomado respiro adelante Chivinho un asalto complicadísimo para ambos boxeadores fantástico desarrollo de pelea para mí en lo que acaba de ser para mí el mejor asalto de la pelea en lo que es quedando un solo asalto nada más es una locura Picasso está peleando bajo fuego Chivinho en este momento es tremendo yo para mí este asalto que acaba de pasarse lo doy a Picasso 10-9 pará pará no teme adelante que queden 10 segundos todavía en el rato vuelve a brincar en piernas Picasso se le cierra bien buena izquierda de Ruiz responde con buenos ganchos el hook de izquierda de Picasso ha sido magnífico campana moneda corriente realmente este asalto puede ir para cualquiera al lado esa apreciación pura creo yo que el mejor golpe del asalto lo tuvo Ruiz lo tuvo Ruiz sin duda lo vi flaquear en piernas también vi una recuperación instantánea de Picasso como diciendo aquí no ha pasado nada y cuidado que llega a la esquina roja de Alfredo Caballero y cuando le pasan la toalla sobre las costillas hace un gesto de una mueca de dolor Chivinio no es que es horrible y es algo que es horrible inclusive que esté de pie ya es una ya es una locura porque el dolor que se siente en las costillas por lo menos lo que me han dicho jamás me ha pasado gracias a Dios pero una costilla fisurada una castilla rota es imposible verdad es un 10-9 como estaba diciendo este noveno asalto que va a favor de Picasso para mí hiper necesario este asalto que acaba de ganar porque si no la pelea podía llegar a irse en su contra sin dudas si tuviera un poco más de resto Ruiz y podría realmente poner en serio apretos a un Picasso que se quedó sin pintura vamos a decirlo de esa manera este round no sea cuestión que este último round termine dando una sorpresa para más de uno Luz Cámara ahí a boxear definirá el round definirá la pelea este round se intervenía bien en el ataque Picasso respondía muy bien también Ruiz intercambian poder como figuritas en el colegio los muchachos vuelve a boxear hacia atrás de manera angulosa Picasso está arrastrando una molestia vaya a saber desde qué asalto me parece que desde el cuarto quinto buen revés por parte de Ruiz le di un raquetazo entre medio de la mejilla rojizo y blanca la T de Picasso parece un helado de frutilla y vainilla están dejando todo arriba del entanimado como fue realmente esta pelea modo planta carnívora en este momento Ruiz enajenado también está Rey David Picasso se empiezan a rociar con fuego ambos pujles veremos cuál de los dos termina brotando primero volcán en erupción en Phoenix Arizona bueno izquierda de Picasso puede definir la pelea este asalto insisto advierto repito boxeando en una pierna Picasso buena derecha buenos ángulos buena finta buena inteligencia buen ring IQ de Picasso buen sharp también de Ruiz siga viendo golpe por golpe por doquier larga dolorosa y dura recuperación para ambos los golpes no han sido vitaminas y realmente estamos sobrados de boxeo Chivito no es que ahora parece estar tirándolo todo por la por la cantina Picasso está tirando todo todo lo que tiene todo el gas lo tira ahora y lo tiene que hacer si señor trabaja bien Picasso sabe que este round puede definir la pelea con quebradura con que inteligencia Picasso guarda que flaquean piernas me parece que es una molestia no sé si en las piernas o donde casi flaquean piernas Picasso buenas combinaciones al cuerpo y a la cabeza de Ruiz mejores las combinaciones movimiento de Picasso tremenda derecha de Ruiz la izquierda también está mal Picasso vuelve a descansar en este momento sobre la zona de cuerdas con un poco más de entereza física Ruiz se la podría llevar que guerreros ambos mi respeto para ambos gladiadores se han embolado arriba de las 16 cuerdas la actitud les sombra a estos gladiadores el coraje y la día a día también asalto cerrado trabajó bien Picasso de las incomodidades y dolencias físicas que pueda llegar arrastrando ha hecho una gran pelea Ruiz sobre todo también para ser la tercera en 5 años adelante Dani si tuviera un poco de más poder en los puños Ruiz lástima que se está equivocando está tirando demasiado arriba cuando por abajo está la llave ataca Ruiz hacia adelante contragolpea Picasso hacia atrás ambos se dieron campana y el abrazo fraternal después de la pelea gracias Picasso gracias Ruiz por regalarnos una trifulca totalmente sangrienta salvaje mucha acción realmente lo que vimos en Phoenix Arizona bendita sea los pesos chicos bendita sea la cantidad de balas que han soltado ambos púgiles bendita sea el boxeo que por el inicio de Picasso parecía que le iba a pintar la cara a Ruiz y de repente la tortilla se dio vuelta y terminó siendo una pelea extremadamente cerrada será el momento del conteo será el momento de las matemáticas algunos sacarán la calculadora otros contaremos con los dedos momento cúlmine bullicio lo que se está respirando en Phoenix Arizona a reventar las manitos para arriba 95 a 95 me dice Eduardo Dufo pelea de bulto por siempre saludo Dani me dice TG1 en este momento la gente tiene que poner en el chat su tarjeta Picasso 4 Ruiz 5 me dice Ángelo Chivito querido puntuame el último asalto y le voy a pedir también a Dani si llevo la matemática de la mitad 97-93 el final 10-9 el último asalto para Picasso para mí los dos últimos asaltos le terminan dando la pelea quiero saber ya cuál fue la incomodidad que tuvo porque si no hubiese sido por eso y si no hubiese sido por el quinto asalto el cual me parece que es el contencioso de todos el quinto asalto que yo se lo doy a Picasso muchos se lo han dado por lo menos en la televisión oficial y seguramente la gente se lo ha dado también a Ruiz esos dos asaltos ese el quinto y el noveno son indispensables para saber quién se lleva a la pelea la mano la mano me parece la mano derecha de rey David Picasso muy inflamada Dani rápido porque se viene la decisión ¿cómo te quedó tu tarjeta? 95 empate me gusta me gusta bueno tremendo si tremendo la cantidad de me gusta me gusta que la primer pelea que tengan en América en Estados Unidos perdón sea super pero super controversial y bueno que te pase una lesión entre medio es una locura ¿no? Dios impresionante pero bueno un gran trabajo igual como debut a mi parecer ah bueno silbatina silbatina en Phoenix Arizona victoria de rey David Picasso continúa invicto abultada decisión ya vamos a repetirla le levanta la mano Picasso a Ruiz automáticamente bajó una silbatina bucheo por parte de la gente lo felicita su entrenador Alfredo Caballero a rey David Picasso me parece no llegué a escuchar las tarjetas en total pero sí escuché una y creo que había sido muy abultada no sé si alguien tiene las oficiales lo cierto es que Picasso continúa invicto 27-0 15 knockout para Picasso lo corta con una racha de 8 no cago en fila desde el 25 de agosto de 2021 que no iba a decisión en su debut en el mercado americano se la lleva Picasso tarjetas abultadas 99-91 una de ellas acá la tengo acá la tengo tarjetas oficiales 99-91 98-92 y 98-92 ay 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 ¿cuánto no vamos para riar para ver alguna pelea con jueces idóneos? demasiado 98-92 para mí 97-93 es justo mucho más que eso no se le puede dar a Picasso pero bueno con lesión entre medio es difícil decir si es un paquete o no como mucha gente ya está diciendo es difícil ya meterse en ese tipo de conversaciones considerando que hubo una lesión en el medio y tengo acá la gente muy enojada algunos mega robo dice avanti por siempre Víctor González dice para mí era empate que miraron los jueces dice Rosa Ángelo grita robo delincuente dice avanti por siempre lente para los jueces dice Rosa pudo haber ganado pero esas tarjetas son para hacer piso y no echar gota que no mamen esto ensucia la victoria vamos hay que noquear para ganar no es así dice Manu de la malinche cultura ojalá no siga ladrando Picasso porque en ring fue un lindo gatito que no puede hacer nada en contra de una pantera dice Eduardo Rufo ya aparecen los soldados de Neri me encanta porque ya aparecen los soldados de Neri abrazo enorme para Javier su tío Sulaimán que esperábamos dice Javier Jacinto que dijo eso tranquilo muchacho tranquilo vos no lo dijiste dos mil trescientas dos mil treinta personas solamente seiscientas treinta y dos manitos para arriba mi gente digan no las gracias agradezcan el trabajo suelten su pulgar para arriba YouTube nos ayuda muchísimo respecto al posicionamiento se suscriben y también aparecen en la pantalla automáticamente forman parte de la casaca boxing club tenemos un montón de propuestas maravillosas para ustedes en el mes de febrero marzo y todo el calendario que sigue fin de semana que viene regresa con Orben Tyson Fury con Alexander Uzi Teófimo López con Jamein Ortiz Abraham Nova con Jackie Foster el regreso de Berlanga el regreso de Andy Cruz quien nos hace también una donación seiscientas sesenta y siete me gusta vamos directo por los mil ahora se viene Gabriela Fundora ahora hay pelea del título del mundo ayúdennos a llegar a las mil manitos para arriba antes que suene la campana saludos de Miami para Juan Carlos Ruiz abrazo enorme para Melaza con sabor Ruiz no fue a ganar fue a probar al Picasso no, no comparto de saludos de Salta la Linda dice Ernesto Ibáñez abrazo enorme para, bueno antes sí parecía que era de probador Ruiz y terminó siendo un peleón excelente narración y comentarios chicos son grandes gracias Rosa te queremos mucho todos los que miramos la pelea somos jueces porque pierde el que elevamos o miramos como débil dice Ernesto buena pelea buena decisión dice Melaza ahora van a decir que Picasso es un verdadero guerrero que peleó con las costillas quebradas y las vísceras expuestas dice Oscar García como lloran los haters en los comentarios mucha bandera mexicana dice en Greenbeltra saludos de United Kingdom Reino Unido dice Ángelo ahora Reyes tiene que ganar a lo marque contra Pacquiao si no le roban ganó Picasso ya no lloren dice Ángel 7 a reventar las manitos para arriba voy a ver si puedo conseguir las estadísticas de CompuVox entre Picasso y Ruiz porque fue realmente un peleón disfruté muchísimo el haber narrado esa pelea les pido perdón por alguna desproligidad se me suelta la cadena con una pelea tan intensa se nos viene Gabriela Fundora ahora rápidamente empiezo con el que quiera con el que quiera responder por supuesto la pregunta va generalizada el chat tengo que aclararlo porque hay mucha gente que recién se suma por primera vez a la casaca boxing club y cuando yo le hago una pregunta a mis compañeros también se los hago a ustedes a la familia de la casaca boxing club obviamente que hay que ver el parte médico hay que ver qué se lesionó qué se lesionó en la primera pelea en Estados Unidos para Picasso ahora de las 122 libras del peso super gallo donde lidera Inoue como campeón indiscutido donde a priori defendería los cinturones con Neri ya confirmadísimo en mayo entonces ya se descarta Inoue y Neri Ahmad Aliyev si no me equivoco va a pelear ahora tiene una eliminatoria si no me equivoco pero con quién le gustaría verlo a Rey David Picasso en su próxima pelea pasado mañana Dani yo pasado mañana yo lo primero que le recomendaría es que vea con toda su su grupo de entrenamiento esta pelea que la desmenucen que descanse primero y ver por lo que estuve leyendo si fue por las costillas eso marca cierta fragilidad de su cuerpo ¿no? porque si un boxeador como Eric Ruiz que tiene un bajo porcentaje de knockouts pudo realizarle ese daño 7 knockouts de 17 victorias en las costillas parte fundamental de su opción no quiero saber con un pegador de los calibres de Neri que en este caso Picasso como lo puse ahí haya sido favorecido por tarjetas surrealistas no implica que a futuro vuelva a tener este mismo esta misma suerte la tarjeta de quien les habla fue un 95 iguales quedándose 5 roms para uno 5 roms para el otro pero fueron notorias la merma por parte del físico de Picasso ya le digo a futuro ¿con qué me gustaría verlo? primero querría verlo analizando con su campo lo que fue esta pelea y después sí ver más o menos para el mes de mayo aproximadamente que sigue en su carrera ya tuvo el primer paso en Estados Unidos polémico pero primer paso al fin yo estoy viendo las tarjetas en Twitter y también están bastante enojada la monada la gente la people el pueblo todo con respecto a lo que se ha visto bien me gusta la polémica que siempre se desata en las redes sociales a mí me encantaría y realmente fue una pelea muy pareja yo no puedo entender 99 91 98 92 realmente no tiene sentido después dice que la carma polémica no digo carma sola carma sola totalmente nosotros lo único que hacemos es decir lo que está pasando sabes que le preguntaba a Dani chivito y le pregunto y le preguntaba a la gente no me respondió nadie todavía de la gente así que pero voy a volver a preguntar acá tengo el primer comentario picasso con van rodrígue me dice sería buena pelea pero hoy van rodrígue está en mosca va a subir a super mosca es decir son dos divisiones gallo y super gallo si sube a super mosca si se quedan mosca son tres hay que esperar picasso se vio mal dice jose abrazo gigante para francis peguero abrazo enorme para jose traveller abrazo enorme para ángelo villaca contra quien te gustaría verlo chivinho en un futuro corto a picasso yo no sé en qué andará nuestro querido amigo jonriel casimero que se hizo campeón ganándole a rigondón una de las peores peleas de la historia del boxeo que no lo veo ganar además a casimero que después perdió el cinturón si no me equivoco por doping positivo y alguna que otra sustancia ilegal en el cuerpo para mí sería un tirazo igual picasso contra jonriel casimero filipina contra méxico quizá me estoy apurando para mí fue una buena puede ser una buena presentación de picasso que obviamente después se le complicó por estilo hay que analizar también la cantidad de tiempo inactivo para ruiz pero también hay que analizar los primeros asaltos de picasso y como también termina cerrando bien pero contra quien te gustaría verlo ya futura pelea a picasso hay que ponerlo si lo están llevando para no usar otra palabra de la manera que lo están llevando necesito un nombre que la gente conozca y el nombre que la gente conoce en la categoría puede llegar a ser marlon tapales para mí no tiene el menor sentido realmente se lo vio falto de pegada para mí en esta primera pelea pero si habría que ponerlo con un nombre sería con el número 2 del CMB que es Marlon Tapales el número 3 perdón yo creo que es una buena pelea realmente si es que si es que se llega a hacer la compro la compro pero más que nada porque es un es un nombre para él no tiene mucho tiempo más marlon tapales siendo súper honesto con ustedes y más con el daño recibido contra Inoue pero bueno gana Munguía en México dice Alonso Suárez me voy un poquito con el chat Franquito vaya vaya con el chat a ver si alguien nos ayuda con las manitos para arriba realmente estoy preocupado no sé si no le gusta nuestro trabajo a la gente entiendo por qué no hay like no entiendo por qué no nos regalan un pulgar hacia arriba no entiendo por qué no nos abrazan como los abrazamos nosotros de manera virtual metete chivito saludá a cada uno de ellos por más que no nos quieran nosotros los queremos sabemos que nos quieren mucho pero hoy algo pasa con la manito para arriba metete metete chivito inundate tirate palomita en el chat hace angelitos en el chat yo mandé grupo difusión de whatsapp también por si se quieren sumar y enterarse con anticipación de las transmisiones en vivo análisis video contenido y demás así que síganme los buenos diría el chapulín colorado se viene fundora contra Cristina Cruz que ya está arriba del entarimado chivinio así que linda pelea al chat cuando ya se viene la fundora una atrás de otra como le gusta a usted chivinio las peleas por supuesto también viene la cartelera de gol de roja las peleas menos mal que dijo pelea al final lloren cangrejo dice angel 7 Picasso se fue de pique jajaja me dolió este robo dice angelo vilca Picasso ganó bien las tarjetas un poco exageradas pero no fue robo no mamen dice jaymer acosta estoy de acuerdo con vos la primera pelea fue buena hasta el cuarto después vimos ganar 5 el quinto asalto y bueno como que se difundió un poco la pelea después de ese saludo desde santa cruz para todos los cazaqueros para fer dan y chivi para el más grande narrador franco son lo mejor de los relatores y comentaristas dice pablo walter gutierrez muchas gracias hermano por tus palabras muchísimas gracias golden boy ha dado buena cartelera bien competitiva para mi super competitiva la pelea esta que acabamos de ver super competitiva hablando de boxeo muy buena por ahora un guía le va le vas a dar una madrina rider hasta para llevar dice alexander albager gavilán 707 espero que algo de eso ocurra hermano picazo versus van rodríguez sería una tremenda pelea para mi mucho mucho y además está en otra categoría van rodríguez ahí en espien estaban comentando que desde el quinto ya tenía las costillas quebradas dice tg1 si estaba pasando eso bueno puede llegar a ser donde están los mexicanos no dicen nada dice gestor de emociones eso es un bulto un guía puede noquear a rider con volumen de golpes algo de eso puede pasar gente algo de eso puede pasar siendo super honestos pero bueno vamos a ver cuando ya estemos metiéndonos en pelea vamos a estar vamos a estar hablando los que hablan de robos solo están escuchando la narración pero los que la vimos sabemos que ganó bien picazo el mismo ruiz lo felicitó ya dejen de llorar me gusta la gente despendiendo con argumentos me gusta y ya está fundora igual yo en la narración narré los golpes lo mismo lo mismo hice también con ruiz chivinio querido metemos en la pelea que se viene ahora título del mundo gabriela fundora el dulce veneno debutando bajo las órdenes de golden boy por supuesto en coproducción o copromoción con samson leukovic tenemos a la campeona vestida de rosa como la barbie está fundora y también está cristina cruz entrenada por javier centeno alboricua con un poquito de sangre boricua cristina cruz gabriela el dulce veneno fundora 21 años de edad 1 metro 75 altura altísima para la categoría hablando de la categoría mosca 1 metro 75 es una locura zurda de por supuesto paul mit de cuachela la hermana menor de la torre infernal fundora 12 peleas ganadas para ella 5 ganadas por knockout viene un knockout tremendo y se estará enfrentando la nuyoriquense cristina de hell's kitchen la chica de hell's kitchen 6 peleas ganadas para ella invicta 41 años muchísimo amaturismo por detrás luz cámara y a boxear más de 130 peleas como amateur para cristina cruz campeona 4 veces a nivel nacional y 2 veces guantes de oro en el boxeo femenino en la primera defensa como campeona fib del peso mosca para gabriela fundora viene de dar uno de los absets del año ante arel y musino boxeando hacia atrás en este momento cruz esperando las embestidas de fundora fundora tratando de pistonear con un jab que va por sobre la mano izquierda de cruz para anular el propio jab de la veterana con experiencia en el campo amateur 41 años son los que tiene cristina cruz 6 peleas solamente como profesional guantes rival rosado y negro para fundora le hace juego con su pantaloneta salió tranquila fundora insisto hasta el momento la zurda fundora poniendo la mano derecha por sobre la mano izquierda de cruz tocando solamente la mano para anularle el jab a cruz y hasta el momento lo está haciendo recordemos que son dos minutos por asalto en el boxeo femenino un minuto menos que en el boxeo masculino buena derecha por parte de cruz estudiándose ambas boxeadoras por supuesto más alta gabriela fundora una cabeza y media más o menos le saca a su rival cruz está esperando los envíos de fundora y fundora no avanza porque sabe que cruz está muy atenta al contragolpe buena izquierda y paso lateral por parte de cristina cruz la boxeadora que está rankeada número 5 en la federación internacional de boxeo tiene un buen juego de piernas veloz astuta rápida como una gacela saliendo en ángulo llano no puede encontrar la distancia fundora momento de cruce penetraba cruz linda derecha de cruz lograba meter una derecha también la zurda fundora duelo de invictas estamos teniendo interesante asalto ajetreado es una batalla de ajedrez lo que estamos viendo linda derecha de cruz paradita como contragolpeadora economizando sus golpes pero con buena precisión a la hora de los aterrizajes campana se fue el primero duelo de estrategia chivinho exactamente dani te tengo 10 por 9 en este caso el run para cruz porque porque fundora salió garela fundora salió extremadamente tranquila en este primer asalto pero cruz empezó a moverse empezó a imponer respeto a partir de esa movilidad en la cual quedó completamente fuera de los embates de una fundora que recibió alguna que otra mano recordemos que fundora tiene 21 años y se está enfrentando con cristina cruz que tiene 41 una generación y media de por medio se paran ambas contendientes 10 por 9 a favor de cruz en este primer asalto como la viste chivi dame un segundito que estamos ya por arrancar el asalto Dani querido dale dale rápido chiviño no una una pelea que se creo que de estudio este asalto realmente mucho que decir no hay igual es mucho estudio lesión después del quinto asalto en las costillas de picasso luz cámara y a boxear segundo capítulo desde el lugar de los hechos lindo hook de mano izquierda de cruz a pesar de estar en desventaja en estatura y tener menor alcance de brazos se las ingenia para entrar y salir en segunda distancia hay que ver para la apreciación de los jueces el trabajo técnico es muy bueno por parte de cruz no tiene tanta cantidad de golpes pero si una calidad de cirujano a la hora del propio aterrizaje adelante chiviño si o sea para mi es siempre el ataque por sobre todo si por eso por eso me parece me alineo un poco con fundora pero es una pelea entretenidísima si un duelo de estilos hay que saber apreciar esta pelea sobre todo cuando fundora avanza pero no tira con poder cuando cruz camina va de lado a lado de rincón a rincón muy buen juego de piernas hasta el momento de erica cruz la conecta a fundora lo propio hace cruz claramente bajaron varias tensiones respecto a la pelea anterior sin embargo sigue siendo una pelea atractiva me pareció verla yocasta valle ahí en el ringside adelante dan creo que en estos momentos cruz se trata de mantenerla lejos a fundora pero cuando intenta los embates queda muy fuera de distancia cuatro veces campeona nacional erica cruz y dos veces guantes de oro para cruz buen trabajo con la izquierda curva cruz hasta el momento no puede sacar la izquierda de poder fundora los golpes de fundora son más para marcar los golpes de cruz son más de poder evidentemente es yocasta valle quien se encuentra a la vera del ring observando lo que está pasando entre fundora y cruz muchos habló de una pelea unificatoria absoluta entre fundora y la campeona restante de los tres organismos en la división Marlene Esparza habrá que esperar al menos un tiempito más difícil pelea para puntuar sobre todo porque recuerda el boxeo olímpico de antes donde literalmente se priorizaba la precisión y el envío exacto de los golpes adelante Dani se fue el segundo se fue un segundo round en el cual la verdad lo poco que pasó fue mantener la misma tesitura del round primero pero cuando intentó algo cruz terminó un poco desdibujada falta de distancia mientras que fundora dentro de este boxeo un poco mezquino de tanto espera mete alguna que otra mano hay un pequeño matoma sobre el ojo izquierdo de cruz 10 por 9 a favor de nada menos y nada menos que el dulce veneno de estados unidos la zurda gabriela fundora 19 iguales es muy interesante la pelea que se está dando porque está utilizando bien la distancia es igual cruz a pesar de estar completamente en desventaja y le cuesta encontrarla a fundora es una pelea que le cuesta encontrarla a fundora y está pensativa también fundora obrando mediante el show de mano diestra respetando por supuesto a la rival que tiene enfrente un planteamiento de pelea totalmente distinto por ejemplo lo que fue el combate pasado contra Areli Musinho Dani me dijiste 19 19 las tuyas tengo 19 iguales para mí perfecto tras concurrir el combate le voy a preguntar por supuesto su escuera Chivinho tremenda derecha por parte la agarró abierta fundora el golpe fue por sobre la barbilla de fundora responde fundora con un gancho de mano derecha ahora sí se está armando linda la guerra buena trifulca linda reyerta empiezan a subir los niveles boxísticos lentamente de ataque de cada una de las boxeadoras que han peleado por última vez compartiendo la misma cartelera linda izquierda recta de fundora vuelve a trabajar en piernas en este momento Cruz el golpe de fundora fue por sobre el transversal nasal de Cruz que a pesar de la desventaja en altura y en alcance está haciendo una pelea mucho más que digna buena a mi entender la última vez que pelearon fue el 21 de octubre del 2023 fundora ganándole Araceli Mucino y Cristina Cruz venciendo a Josefina Vega buen volumen por parte de fundora encontró la distancia necesaria actúa bien en segunda distancia fundora tira un hook de izquierda y después un pasito lateral hacia atrás entrando y saliendo de manual fundora haciendo complicaciones largas aprovechando el alcance de su brazo buena derecha de fundora la buena cerrar abierta Cruz se anticipó en el cruce empieza a enrojecerse de la zona de la zona de la zona de la antifaz para Cruz otra derecha recta por parte de fundora trabaja con poder con la mano menos hábil fundora mejor la derecha de Cruz y el paso lateral le pagó con la misma moreda buena derecha de Cruz recta acompaña con un buen uppercat la chiquita se hace gigante responde en este momento de manera violenta fundora con un buen 1-2 sobre la quijada de Cruz campana me encantó el cierre de asalto del combate adelante Dani se atendieron lindo ambas llegaron con claridad ambas llegaron con claridad de un round en el cual se nota que hay poder en el en el en el puño de fundora para mí para mí este round por una muy pequeño margen se lo termina llevando fundora 10 por 9 29 28 y después hacemos quiero charlar con ustedes quien es más estratégico para plantar las peleas Gabriela o su hermano Chibi como David creo que no no cabe no cabe análisis fundora está haciendo buen trabajo está empezando a tirar un jab y con la misma mano con la que tira el jab la mano derecha tira un gancho como la tiene muy lejos a su rival este doble este doble accionar con la misma mano le está dando resultados está haciendo un buen trabajo de esta manera Freddy fundora el padre y entrenador de Gabriela por supuesto padre de Sebastián también Luz Cámara y a boxear le daba las instrucciones a su hija y pupila Gabriela Fundora la campeona FIB del peso mosca Dani 29-28 ¿verdad? para Veneno Dulce para el dulce veneno para el dulce veneno para Gabriela Fundora para la campeona FIB del peso mosca de las 112 libras haciendo la primera defensa del mismo vuelve a posicionarse en segunda distancia Cruz la sopla muy bien con la derecha fundora derecha recta en segunda distancia la saca de cuajo a Cruz la frena secamente ante la dirección de piernas que trataba de generar ángulos Cruz empieza a crecer fundora Volcán a punto de erupcionar fundora sobre la segunda y tercera distancia combinaciones largas utilizando bien el alcance conectando por doquier y llenando de dedo la cara de Cruz que ya se vuelve rojiza al borde de estar dorada semi semi morada perdón el rostro de Cruz 60 segundos empieza lentamente a maniobrar la pelea para su lado y su antojo fundora pero no puede menospreciar ni subestimar la inteligencia y el contragolpeo por parte de Cruz que sigue manteniéndose en su plan de pelea de esperar a fundora fundora empieza a atacar con un poco más de rebeldía empieza a soltarse más a encontrar buenas combinaciones buen aterrizaje de golpe bueno fundora soltó un uppercot tremendo con mano izquierda mano de poder vio por momento las luces Cruz recibe buena derecha de fundora replica doble mano fundora primero el uppercot después la derecha recta es un buen momento de fundora encontró la distancia y me parece que empieza a ponerse la pelea bajo el brazo lo más difícil ya lo encontró y automáticamente la pelea es otra ahora derecha de fundora junto a la campana se fue el round Dari querido 10 por 9 a favor de fundora que le va tomando distancia a una Cruz que no se está moviendo tanto como los rounds pasados creo que se ajusta un poco la puntería y entra alguna más esa zurda con precisión puede tener muy serios problemas una Cruz que va menguando su recorrido a través del cuadrilátero 39 a 37 terminado el cuarto asalto Chibi como como viste este cuarto round está tratando en pelea fundora para mí está empezando a sacar un poco más las manos del otro lado también la idea que tiene Cruz igual es boxear 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 moverse alrededor de todo el ring la cuestión es que fundora no la está dejando está haciendo un buen trabajo a la hora de cortarle bien el ring y de meter las manos por donde pueda también es una muy linda pelea muy estratégica ya lo están vendando a Munguía si dije a Munguía Luz Cámara y a boxear una batalla de ajedrez es lo que estamos viendo buena derecha por parte de fundora mejor la respuesta ahora de Cruz Cruz al contragolpe fundora la has hecho cuidado porque fundora cuando ataca deja la mano derecha totalmente baja por ende la mitad de su lado derecho del rostro queda totalmente a la deriva expuesto al contragolpe de Cruz que se aprovecha justamente la ventaja por eso sube ahora la derecha fundora y claro inteligentemente Cruz aprovechó la falla de fundora bajó excesivamente la guardia y la conectó linda izquierda de fundora ahora se está picando el combate muy bueno el planteamiento de pelea por parte de Cruz sabe lo que sí y lo que no sabe hasta dónde puede ir sin la necesidad de caminar por la cornisa de arriesgarse de más dado a dado va moviendo las fichas del rompecabezas en este momento Cruz Dani querido es cierto y además me parece que Cruz medio que sale tomó el ritmo a una fundora que en este asalto no está tan precisa como en el anterior es una pelea muy enredada para fundora del otro lado Cruz está con el collar con el diente de cocodrilo colgado y respaldando bien su terreno de contragolpe siempre acompañando de movimiento en piernas tremendo boleado de Cruz soltó el boleado de derecha y después el paso lateral en sentido contrario boxeando muy bien Cruz a mi entender llevando ladrillo tras ladrillo para construir la pared vuelve a contragolpear en este momento Cruz la cara de Samson a la vera del ring lo dice todo preocupación dudas al respecto por la competitividad de la propia pelea vuelve a retomar acciones a su favor en este momento Cruz brincando como un conejo y conectando como un picayelo tremendo hachazo de mano derecha de Cruz y le está haciendo la misma mano suelta a la derecha y se va con el lateral para el lado contrario campana buen asalto de la boxeadora con Gene Boricua Dani muy buen asalto por parte de de Cristina Cruz en el cual no solo dominó a nivel del golpe sino psicológicamente porque tiraba impactaba fundora reía se iba fuera de su alcance los largos brazos de fundora que trataba de perseguirla y no la ubicó nunca tarjeta por lo menos casaquera 48 47 previo al sexto asalto Chibi fantástico asalto de parte de de Cruz para mí la está boxeando como si estuviésemos en el amaturismo se mueve de izquierda a derecha cuando puede meter el recto con fuerza y listo con esto ganan el asalto para mí le están sacando el dulce de la boca fundora luz cámara y a boxear me parece que ha habido una disminución boxística de fundora no sé si es cansancio que buena derecha por parte de Cruz volvió a buscar el upset de seguida Cruz responde con un raquetazo de mano izquierda Cruz conectando a placer y a toda orquesta en este momento Cruz domina la distancia se adjudica el propio terreno pelea competitiva que va de lado a lado la veo más sólida más dinámica a Cruz fundora no puede neutralizar la buena izquierda por parte de Cruz se plantan al intercambio pero fundora no llega a conectar la Cruz que camina muy bien un paso por encima piensa que fundora un caminar de manera estela claridad para Cruz lenda izquierda por parte de fundora en pleno cruce pecó de confianzuda Cruz fue hacia adelante bajando la guardia se expuso la conectó inteligente fundora no tiene que pecar de confianzuda Cruz se está haciendo una gran pelea vuelve a soltar la derecha le hace gesto de burla con la cara la quiere frustrar se quiere meter en la sequi de fundora fundora vuelve a probar combinaciones largas subsayente en este momento el boxeo de fundora hay que ver qué pasa con el correr de los asaltos primer clinch en toda la pelea primero iba fundora con un cruzado se metía con la cabeza hacia adelante Cruz por eso era advertida por parte de la autoridad sacando la casta mi entender Cruz adelante Dani está imponiendo se están poniendo Cruz juegos mentales a una fundora que se la nota impotente hay un boxeo académico universitario por parte de Cruz le da clase por momento a fundora pero claro peca de confianzuda le baja la guardia como Maravilla Martínez en este momento va de esquina a esquina Cruz con la guardia totalmente desnuda como si fuera una pasarela le pone la cara a fundora que no la encuentra la busca pero no la encuentra ahora sí buena derecha por parte de fundora está amarrando y pegando a fundora de manera ilegal el referí no le dice nada campana metió cuatro o cinco golpes antirreglamentarios fundora que lastimó a Erika Cruz con complicidad del propio referí a Mende que justo cuando sonó la campana la interceptaron a fundora con la izquierda agarraba de la nuca y con la derecha pegaba el que amar el que agarra no pega Dani querido adelante eso marca la impotencia de de Gabriela fundora frente al boxeo que está planteando Cristina Cruz 10 por 9 a favor de Cruz 57 iguales la tarjeta de quien les habla y si sigue manteniendo esta tónica me parece me parece que la veterana saca credenciales a partir de su experiencia Jimmy que está boxeando muy bien es interesantísimo lo que lo que está haciendo la rival que tiene enfrente esta noche fundora ya que está boxeando sí pero no solamente está boxeando está manipulando el ring a su favor y esta pelea para mí la está pasando horriblemente mal por lo estática que es fundora en piernas 57 iguales no Dani para mí 57 iguales me gusta bien refrescando la memoria Chivinho 57 iguales ya nos vamos a meter en el chat lindo revés de mano izquierda por parte de Erika Cruz responde ahora con la misma moneda izquierda recta en este momento fundora conflicto bélico que se está armando en Phoenix Arizona para oximo de dolor y crueldad pelea extremadamente cerrada y competitiva en el asalto anterior a mi entender y trabajó muy bien Cruz pero el cierre fue de fundora 57 iguales marcan tabla en la tarjeta de Dani Gaguine quizás se definen estos últimos tres asaltos lo mismo dije la pelea anterior y los jueces estaban en un cumpleaños espero que esta vez no vuelva a pasar lo mismo aunque puede pasar cualquier cosa ahora nuevamente parece estar más segura fundora conectando combinaciones sin insultar el golpe a la nada sin que quede la mano en el aire adelante Dani si igualmente el dominio psicológico para mi lo tiene en estos momentos Cristina Cruz directamente el príncipe Jamel le muestra la cara va y viene de rincón a rincón y de esquina a esquina Erika Cruz tratando de frustrar a una Gabriela Fundora lindo gancho de mano derecha por parte de Fundora curvo amarra Cruz Fundora cuando la amarran deja la izquierda extendida tratando de enmarañar un poquito el combate buen revés por parte de Fundora soltó un gancho de carnicero en segunda distancia tiene que apostar a las combinaciones largas que derechazo que le puso Cruz que derechazo que le puso Cruz ante la finta fallida de Fundora es un muy buen asalto de Fundora de haber recibido esa derecha de Cruz empiezan de hablarse en este momento el veneno dulce tratando de picar de manera venenosa a Cruz Campana se nos fue un asalto cerrado un asalto sangriento un asalto movido y un asalto donde pudo haber servido para recuperar la confianza en Fundora es cierto es cierto un muy difícil run para puntuar más que nada por eso que venías diciendo un muy buen golpe de Cruz que fue para mí el golpe del run pero una Cruz que también no quiero dejar de recordar lo que fue la finalización del run anterior con Fundora golpeándola con su izquierda mientras la sostenía con la mano derecha no obstante lo cual 10 por 9 y van a sorprenderse para mí este run 10 por 9 a favor de Fundora 67 a 68 66 un asalto en la que Fundora se la vio utilizando más armas un par de balas más de su lado que en lo que estaba pasando hasta el momento porque la verdad que es una sombra de lo que fue contra Musinho y me parece que es por el movimiento de Cruz abrazo enorme short foreman querido amigo Berto Torrón ronda número 8 marcha otra vuelta de boxeo una sangría de golpes un baño de sangre lo que estamos viendo estilos hacen las peleas y es por eso que se fusiona a la perfección en instantes nada más Jaime Munguía también Pupilo Cochazo atención Puerto Rico que tenés Dani ventaja por 1 para Fundora 1 Fundora 67 66 habla en la tarjeta de Dani la agarró viniendo sobre segunda y tercera distancia empieza a tratar de exterminarla con combinaciones sobre la quijada repite la dosis en este momento Fundora vuelve a buscar la quijada la barbilla de Cruz y empieza nuevamente a replicar empieza a ver un soplido un maremoto de combinaciones se despeja un ciclón sobre Phoenix Arizona se la ve cansada Erika Cruz boxeando con la guardia baja ya no conecta Fundora hace dos asaltos que no conecta Cruz a Fundora Dani dos asaltos que es demasiado largo el tiempo y me parece que empieza a notarse el cansancio en la veterana empieza a sentir el cansancio en Cristina Cruz alguna de las dos hoy pierde el invicto lindo por parte de Fundora automáticamente se sube a la motocicleta Cruz responde y paga con la misma moneda que lindo combate que estamos teniendo acuarteladas en la corta distancia buena izquierda de Cruz vuelve a sintonizar en el combate muy bien Cruz vuelve a eje nuevamente pero Fundora es la que está masacrando en este momento a Cruz un revés y le sacó piernas Cruz está mareada se lleva las cuerdas puestas en este momento Cruz se puede morir con la bota puestas la campana puede darle oxígeno vida realmente vale oro el campanazo en este momento para Cruz campana señores y está lastimada mareada embriagada a golpes Cruz casi se lleva puesta las cuerdas de hecho me parece que el cerco eléctrico hizo que no se vaya ring para afuera adelante la verdad es que este fue un round en el cual Fundora mostró que tiene mano pesada frente a una Cruz que fue menguando su rendimiento no que paradójico cuando teníamos el sexto round estaban iguales Fundora sacó ventaja en estos dos siguientes cuando quizás tenía el dominio psicológico lo hemos dicho aquí por parte de Cristina Cruz en este caso 10 por 9 tenemos 77 a 75 a favor de Gabriela Fundora Chivi la edad la edad está empezando a surtir efecto por sobre su rival y si no está haciendo la diferencia está haciendo la diferencia Fundora con los mandobles con la fuerza gigantesca que tienen las dos manos invasiva el momento de Fundora ronda número 9 hasta ahora defendiendo exitosamente la corona fin de la 112 Libra Fundora entre una Cristina Cruz que hizo una batalla muy pero muy competitiva pero que ya empieza a haber una pasmosa resistencia sobre todo al momento de recibir los embates de Fundora que pega y no estampitas la cruza Fundora ahora con una potente mano izquierda repite ahora con derecha combinaciones largas pero efectivas nadando en un suburbio de complicaciones en este momento Cristina Cruz vuelve a recibir a doble mano por parte de Fundora Castanías Olimpio pega con intenciones destructivas Fundora mucho poder de golpe en sus puños va a morir de pie si realmente la estamina le da a Cristina Cruz no merece nadar hasta allí para morirse en la orilla pero las peleas se ganan y Fundora ha hecho lo que tenía que hacer sobre todo en los últimos asaltos para sacar todo tipo de duda alguna adelante Dani me parece que ahora se está imponiendo justamente ese aire de más por parte de Gabriela Fundora comparto totalmente la veterana está haciendo una digna pelea pero ya no es la misma hace tres asaltos que se desinfló mermó la neutralizó bien Fundora lo que no pudo hacer en los primeros asaltos venía una pelea pareja para cada uno de repente encontró la distancia la lastimó Fundora Cruz y automáticamente la tortilla se dio vuelta Cruz está haciendo una muy buena pelea pero los recursos no son suficientes como para ganarla la campeona que sobre todo se agigantó en los asaltos de campeonato que tienen un valor extra muchas veces para los jueces de fundora acompaña también con una izquierda violenta atención que está embriagada a golpes en este momento Cruz aturdida campana se acerca al referee para observar seguramente entrará el médico insisto no está bien Cristina Cruz hace dos asaltos que a mi entender está mareada adelante Dani 10 por 9 este noveno run a favor de Gabriela Fundora tenemos en la tarjeta de quien les habla 87 a 84 y reiteramos que paradoja cuando terminó el sexto asalto y el dominio psicológico era por parte de Cruz fundora apeló a ese golpeteo medio ante la ante la inestimable colaboración del árbitro que con una mano hizo caso omiso al golpe con una mano agarrándola a Cruz y golpeándola con la izquierda en fin 87 84 previo al último round a favor de la fundora Chibi no es fantástico lo que está haciendo fundora en este asalto ya hace un par de asaltos que está haciendo su pelea y nada más que eso del otro lado yo creo que es la edad y el movimiento ha mermado muchísimo y es por eso que no se le puede escapar tanto como se le escapaba antes y es por ello de que arroba la casaca boxing club última ronda último round asalto número 10 una pelea complicada pero que sacó la casta fundora el alma de campeona la guerrera hasta el momento revalidando su cinturón frente a una Cristina Cruz que hizo una pelea inteligente pero no le dio el cuero para poder seguir el ritmo de pelea impone una buena izquierda en este momento fundora vuelve a echarse hacia atrás a buscar de tratar fuerza en las cuerdas Cristina Cruz fundora inteligente vuelve a plantarse sobre segunda y tercera distancia empezando a mutilar sobre la zona de los tímpanos eso hace que pierda el equilibrio a Cruz insisto está aturdida en este momento la boxeadora con sangre boligua quedó de espalda a las cuerdas en este momento Cruz empieza a machacarle con Oper fundora se entromete al referee en el medio técnico 10 técnico 10 señores técnico 10 en Phoenix Arizona quedó de espalda Cruz a fundora mirando el piso creo yo que Cruz pensaba incluía que iban a marcar una ilegalidad de fundora creo que Cruz lo que hizo fue darle la espalda esperando que el referee se entrometa e intercepte un clinch marque algo no pasó eso venía lastimada venía acumulando daño en su contra Cruz lo veníamos diciendo no estaba bien hace un par de asaltos por lo menos lo cierto es que es una forma extraña de detener el combate no por cómo estaba Cruz sino creo yo por una mala interpretación de la propia Cruz que hizo creer que le estaba dando la espalda a fundora por una cuestión de estar lastimada y creo que lo que hizo fue tratar de marcarse ella una propia infracción que como boxeador o boxeadora nunca uno puede hacer lo cierto es que fundora dulce veneno amargo para otra volvió a picar y realmente fue una campeona con todas las letras una pelea una pelea que empezó bien que se le complicó y que sacó la casta sobre todo en la segunda mitad de pelea le tiró toda la carrocería encima dominó la distancia nunca se frustró nunca se impacientó festeja en la esquina Samson y de la olla festeja al hermano festeja a su padre defensa exitosa para fundora hay que decir también que cuando cruz le daba la espalda a fundora fundora tiraba pero los golpes iban por sobre el hombro de cruz uno entró los demás fueron al hombro por eso yo creo que la frustración por parte de cruz pero bueno ha ganado fundora knockout técnico en el asalto número 10 justamente cuando las imágenes siguieron con cristina cruz una vez finalizado la contienda que el árbitro para la misma se ve un diálogo extraño con su entrenador como que si el entrenador me equivoco Chibi como que si el entrenador le estuviese reprochando el mismo el mismo Euro y Sedeño le está diciendo no podés hacer eso no podés hacer esto no te podés dar vuelta no te podés dar vuelta cuando están pegando mucho el refri va a pensar que está noqueada me parece que le estaba diciendo eso mismo como decís vos Lari si si me pareció eso porque me quedé porque instantáneamente cruz golpea con sus puños la la soga la soga superior del del cuadrilátero y enseguida empieza a dialogar con su entrenador y el entrenador medio reprochándole no pero con un buen tono respecto de lo que había ocurrido extraña la forma en que se da vuelta más que nada como decía Franco Sorcini en su relato si iba a esperar que el el referí le cobrase algo a su favor algo que es a ver no quiero ser malo no pero es como seguir creciendo a esta altura el partido los reyes magos que te cobren una a favor tuya siendo la retadora en cuando la local es la campeona y mirá si no te diste cuenta de lo que pasó al finalizar el sexto asalto en el cual con una mano con la mano derecha la agarraba y le metía una serie de ganchos con su mano más poderosa y el referí no atinó a advertir a a Gabriela Fundora y creo que no va a estar mucho a tu favor en este tipo de circunstancias es que me parece Dani que el reproche Chivito ya te dejo el reproche está en como dijo Chivito en por qué se paró en esa posición contra Fundora porque generalmente cuando un boxeador le da la espalda a su rival amén de que yo entiendo que quizás la posición era incómoda y demás cuando un rival le da la espalda a su oponente cuando un boxeador le da la espalda a su oponente es cuando está lastimado generalmente las peleas se suelen detener cuando el rival se pone de espalda a su oponente y yo creo que el reproche de Centeno está en por qué quedó de la forma en que quedó y sobre todo la cantidad de segundos porque no solamente le dio la espalda encorvada sino también que fueron bastantes segundos que quedó encorvada y dándole la espalda a Fundora Chivito demasiado tiempo quedó justamente por eso ahí me parece que viene el reproche y que Cruz inclusive se da cuenta al instante cuando golpea la soga claro o sea yo creo que como su rival Erika Cruz no se quería ir noqueada por supuesto o sea hizo una muy buena pelea muy buena pelea la que hizo y yo creo que es más que nada la frustración que debe estar sintiendo la nus yuriqueña realmente más que eso no me parece que haya sucedido arriba del ring pero una lástima que haya terminado de esta manera no se puede un boxeador no se puede dar vuelta enfrente de otro esto esto es boxing 101 verdad es algo que no se puede hacer algo que no se puede hacer el árbitro como no hay cuenta de pie en Estados Unidos ni tampoco en el mundo solamente en Argentina como no hay cuenta de pie no hay extending count no le hizo una cuenta de protección era para una cuenta de protección a mi parecer pero para mi una desgracia que haya terminado de esta manera en la pelea porque era fantástica hasta el momento muy linda pelea muy linda pelea y yo un poco lo pregunté en los primeros asaltos en el en el tercero cuarto con respecto a si Gabriela prepara mejor o es más inteligente inclusive que su hermano Sebastián con respecto a las planificaciones de los combates que querés que a mí yo lo planteo más que nada porque teniendo en cuenta cómo se mueven cada uno y me parece que Gabriela es más 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 precisa en sus planificaciones más que nada porque sabiendo aún de su ventaja de estatura y de alcance no se rifó en ningún momento a entrar en una corta distancia que termina siendo una ruleta rusa que es lo que le termina pasando a Sebastián sobre todo en su última contienda en con la bala Mendoza en este caso Gabriela mantuvo pero volvió a intentar por otro bueno ahí quedó quedó Dani ya va a volver que esté tranquilos frente a una boxadora de mayor edad 20 años prácticamente podría ser la madre en un punto entonces creo que fue muy viva tanto ella como su su papá el entrenador para tratar de descifrar este enigma que era Cristina Cruz que al al sexto asalto personalmente las tenía empatadas y consideraba que el dominio psicológico de Cruz podía llegar a a contrarrestar la ventaja física y de edad que tenía Fundora exactamente yo no sé si estamos en una velada o en un velorio con tanta lloradera que me confunde dice Jay Maracosta volvamos a los tiempos en que los boricuas le ganaban a 10 mexicanos antes de perder con uno y una tira de flow igual no confundamos las cosas fue una muy linda pelea y listo fue un golpe de conejo no hubo golpe de conejo Luis Play por favor no digamos tonterías estuvo ahí el golpe abajo Dani estuvo ahí de pegar en los riñones para mí pegó en forma de gancho a la zona a la zona correcta pero realmente no hubo nada de eso fue una muy mala una muy mala elección una muy mala decisión de parte igual fue el momento también justo después de un arregatamiento boxístico de su rival de fundora muy bueno quedó en una muy mala posición por eso también ¿no? muy buena pelea muy buena pelea de fundora y Cruz pregunta y me disculpe y me disculpo en mi ignorancia ¿hay alguna argentina en el mismo peso de fundora para alguna pelea más adelante? que buena pregunta que hace ese Pablo Walter Gutiérrez dame unos segundos mientras lo veo acá no lo puedo ver bueno después lo buscamos hermano yo te voy a decir el boxeo femenino es más grande inclusive que el boxeo masculino acá en Argentina hace muchos años lo es tenemos mucho más campeones femeninos que masculinos hoy en día así que más que seguro ¿cuántas peleas quedan para Munguía versus Ryder? bueno quedan si mal no me equivoco quedan dos nada más dos muy buenas peleas Darius Fulham con quien compartimos viste apellido perdón nombre después tenemos el pupilo collazo para todos los boricuas y después se nos viene Ryder Munguía ¿no? muy buena muy buena cartelera la que tenemos hoy otro árbitro erróneo lo primero era detener el ataque porque se vio que ella quedó de espalda y dejó que le siguieran dando Nemo te digo en el boxeo las reglas no te dicen que vos no debería ella estar de espalda pero si está de espalda tu rival es tu problema no tenés que estar de espalda pero si vos estás de espalda es problema tuyo si dame un segundo Chivino ya vas a leer el chat pero primero mil manitos para arriba no se lee más el chat mínimo estamos en 944 2.200 personas del otro lado gracias a todos por estar con nosotros recuerden dar la manito para arriba suscribirse para formar parte de la casaca boxing club todos los fines de semana en vivo y no solamente llevando peleas sino análisis entrevistas podcast en vivo y demás todo el boxeo pasa aquí en la casaca boxing club a las mil manitos para arriba volvemos a leer el chat si no nos se lee nada literal el chat si no nos se lee nada el chat 950 50 manitos más para arriba y empezamos nuevamente a leer el chat desde cero lo vamos a saludar a todos hay muchos saludos Berto un abrazo gigante Oscar Rosales pero la trelespense 950 likes 50 manitos para arriba y continuamos leyendo el chat uno por uno a todos ustedes no sean ratas mis queridos amigos dejen su pulgar para arriba no les cuesta nada les digo les cuento a la gente que va a quedar una dos peleas perdón dos peleas y va a ser el momento de Jaime Munguía dos peleas quedan solamente like y suscribite así me nos metemos en el chat queremos ver si está hay gente en Perú en Uruguay en Bolivia en Puerto Rico en Mazatlán en Ciudad de México en Guadalajara en Tijuana donde está la gente de los mochis sábado que viene pelea con Orben está la casaca Boxing Club jueves 8 de febrero pelea Teófimo López está la casaca Boxing Club Foster con Novo el 16 de febrero está la casaca Boxing Club 40 likes para los miles vamos arriba con las manitos para arriba Fury Music está en la casaca Boxing Club Berlanga McClory está en la casaca Boxing Club Andy Cruz con Samarripa está en la casaca Boxing Club Peque Santiago con Junto Nakatani está también en la casaca Boxing Club y Novo con Ancajas está en la casaca Boxing Club tenemos boxeo para tirar al techo hay boxeo para tirar al techo marzo con Venado López y Rey Llave febrero marzo perdón con Joshua Enganu Joshua Enganu viene en febrero perdón en marzo Rey Vargas con Nick Ball Silei Zan con Parker todas las propuestas para compartir con ustedes Eric Robles con Davis Cepeda con Smith Valdés con Liam Wilson Tito Lemos en abril 988 dale que los quiero saludar a todos ustedes a Sergio Estrada Alan Dea Dinastía del Flow pero no solamente los quiero saludar sino que quiero que Chivinho lea su mensaje lo que ustedes dicen comparten sus pensamientos 8 likes que activen las manitos para arriba Juan Maldonado presente Puerto Rico dale che que estamos a 3 likes solamente te suscribís y aparecés en pantalla 600 suscriptores solamente para los 132 mil quien será el like número mil que diga fui yo ahora Chivinho gracias Cazaquero los prometidos deuda mil manitos para arriba vamos sin escala de una a las 1500 vamos con el chat con los mensajes de la gente y con los usuarios gracias por ese amarazo virtual se viene Fox se viene adelante Fox ya caminando por el pasillo corredor central así que rápidamente una ronda de saludos tremenda la cantidad de gente que está en la Cazaca Boxing Club muchísimas gracias a todos los presentes 2240 47 personas en vivo franquito agarra la botella toma el pico después la pone en el vaso estamos prendidos fuego acá en la Cazaca Boxing Club ven la repetición no fue Fundora quien detenía cabeza de Cruz era Cruz quien abrazó el brazo de Fundora mirá lo que dice Dufo después quiero verla porque justito yo estaba haciendo las cuentas en Carla donde hay un abrazo donde hay un clinch donde pega Fundora creo que fue en el cuarto si veníamos ah listo lo vamos a ver después lo vamos después lo vamos a ver de vuelta le dio un golpe y quedó mal parada y le dieron un golpe en la nuca claro que cuando cuando pasó el golpe en la nuca no no eso sí que no lo vi momento del knockout me parece como que recibe un golpe y queda ahí dada vuelta y se queda era iba a preguntar bueno al respecto si hubo un golpe de nuca que fue el que uno de los oyentes dijo que fue un golpe de conejo fue bueno vamos a ver a ver qué onda lo vamos a ver mejor vamos a ver mejor después muy buena pelea dice Pablo qué pelea sigue no dice Juan José Forero Peña querés informarlo Dani a Juan José y al team obviamente viene Darius Fulgum que estará enfrentándose nada más y nada menos que a Alantes Fox Darius Sherrod Fulgum 27 años para el oriundo de El Paso viviendo en Houston Texas metro 85 para este diestro coollo récord es de 9 victorias las 9 por la vía del cloroformo mientras que su rival es Alantes Jamal Fox Slyza está de su apodo de 31 años también oriundo de Estados Unidos nacido en Washington y viviendo en Marlboro Maryland siempre estamos hablando de los Estados Unidos de Norteamérica altura metro 93 con un alcance de 2 metros 1 va a estar boxeando desde el primer piso más o menos Alantes Fox récord de 28 victorias 13 por la vía del cloroformo 5 derrotas 3 por la vía del sueño y un solo empate me encanta me encanta muy linda pelea en supermedia no sé si mal no me equivoco no Dani si 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 por lo que veo aquí es supermediano ambos Fulgus subió con 167 libras y un cuarto mientras que Alantes Fox con 168 y un cuarto largo longitud a favor de Alantes Fox experiencia pero también una marcada fragilidad apenas reciben los golpes teniendo en cuenta que tres de sus últimas derrotas fueron por knockout y viene justamente de que sus tres últimas presentaciones las terminó derrotado una frente a David Morrell y la última presentación fue knockout técnico derrota en cuatro asaltos frente a Bectemir Melikusiez que creo que las íbamos a transmitir si señor en juego el AMB Intercontinental en el peso supermediano pantalonetas blancas con vivos azules para Dario Fulgum como decía Dani la la estatura en favor de adelante Fox que parece que pelea con una escalera mecánica una cabeza y media le saca también rápidamente muchachos ronda de pronósticos no yo me parece que esta va por knockout por de Fulgum me parece me parece que esta pelea se termina rapidito no sé cómo la ves vos Dani si me parece que también si la primera que Fulgum lo Darius Fulgum lo encuentre al longilineo se pone fin a la contienda vamos a tirar de nuevo usted me pide un número para que tire y vamos a ir por el tercer cuarto asalto más o menos cámara ahí a boxear atento a la espalda de de adelante Fox que parece tener un hematoma salió con todo adelante Fox trabaja el cuerpo muy bien adelante Fox buena derecha al vaso atención que cruje los dientes del otro lado Dario Fulgum arrancó con todo adelante Fox llevándose puesto por encima Dario Fulgum a robarle y a quitarle el invicto sea como sea se paran en segunda y en tercera distancia ambos boxeadores un alcance larguísimo más de dos metros de alcance tiene en su favor adelante Fox el otro lado ni Dario Fulgum pensaba que adelante Fox iba a salir con esas revoluciones adelante Dani es cierto salió como para llevarse el protagonismo y para vengar sus últimas derrotas adelante Fox ya se viene pupilo collazo atención Puerto Rico hay un pollito al hueco que hizo mi madre acá el olor que está viniendo a mi fosa nasal lo vuelvo a interceptar y a encrepar en este momento adelante Fox pega en el clinch del otro lado Dario Fulgum que tiene en la espalda adelante Fox Chivinio me parece que son cicatrices de algún tipo de lesión o herida pero muy vieja que terminó teniendo esa forma en la espalda no recuerdo si la tenía contra David Morrell adelante Fox esas marcas en su espalda tratando de clinchar en este momento adelante Fox busca muy bien Fulgum el cuerpo en corta distancia ambos salieron a morirse con la bota puestas a vender cara su derrota adelante Fox salió con todo sin pensar ni respetar ni el invicto ni el récord por parte de Dario Fulgum que no conoce hasta ahora lo que es irse a la distancia o antes de oro en el año 2018 para Fulgum adelante Dario una pelea en la cual adelante Fox salió con una ambición que supera en estos momentos a la de Fulgum un parto amarra en este momento adelante Fox clinchea mucho clinch mucho amarre ni para año nuevo había tanto abrazo de igual manera arrancó muy eléctrico el combate realmente no se están guardando nada buena derecha recta por parte de adelante Fox lo vuelve a encontrar abierto a Fulgum guardia baja mucho la guardia Fulgum y las balas le entran sin pedir permiso tiene que ser un poco más precavido cauteloso levantar la mano porque adelante tiene el alcance y tiene buena precisión también Fulgum hace daños por sobre la corteza cerebral de adelante Fox vuelve a caminar en reversa adelante Fox se chocan cabezazo accidental no lo ve el referee le tira el cuerpo muerto encima adelante Fox pegando en el clinch en este momento Fulgum se lo saca de encima Fulgum con embestidas al cuerpo un asalto parejo un asalto cerrado un asalto interesante hay sangre si no me equivoco sobre el tabique nasal de adelante Fox o sobre uno de sus costados campana mucho cabezazo pelea entretenida de igual manera se nos fue el primero se fue el primer asalto en el cual adelante Fox salió con con renovadas ambiciones frente a un Fulgum que me parece que está confiando demasiado en su poder y en la pronta merma de las energías de Fox esto no quita que este primer asalto sea para el alto y longilíneo adelante Fox 10 por 9 a su favor dependerá mucho de Fulgum como hace para contrarrestar esta energía nueva de parte de adelante Fox Chibi no entró con todo Fox me encanta que adelante Fox entró con todo Fulgum como si estuviese en el bar todavía muy tranquilo Darius han pasado un mes y 25 días de la última pelea de Dario Fulgum va a sonar la campana otro loco más segundo round empieza directamente desde Phoenix Arizona 10 por 9 para adelante Fox martilla bien obrando mediante el jab de mano de poder jab de poder por parte de Fox trata de pegar en el clinch Dario Fulgum si no baja si no levanta la guardia Fulgum la mano le van a seguir entrando por doquiera quemarropa tira encima adelante Fox cuidado que empieza a estar dubitativo en defensa hay flaqueza defensiva por parte de Dario Fulgum busca el bombardeo ahora en corta distancia con un adelante Fox que le tira el cuerpo muerto encima deja expuesto la zona baja adelante Fox ahora sube la guardia después de que Fulgum lo conectó por lo abierto que dejaba la zona hepática adelante Fox interesante combate que estamos teniendo buena derecha al cuerpo adelante Fox que pega y clinchea pega y se tira encima con el cuerpo tumefacto por sobre adelante Fox adelante Dani demasiado pasivo todavía Fulgum pareciera que no le avisaron que tiene un rival en frente suyo con ambición para derrotarlo rabioso del otro lado adelante Fox mucha mania mucho clinch tratando obviamente de aprovecharse de su ventaja de su estatura y el propio peso también pega y amarra adelante Fox ha hecho eso casi toda la noche soltar la combinación y después ir por él sin tirar golpes sino que con el cuerpo muerto por sobre encima Dario Fulgum se lo ve molesto de igual manera sigue siendo una pelea interesante creo que está haciendo más méritos adelante Fox te escucho Chevinio no es que está haciendo física la pelea Fox y no parece estar acostumbrado Fulgum a tener a alguien más fuerte que era el rival ring viene de notar en el segundo asalto a Pacino Hill en diciembre del año pasado hace un mes y algunos días solamente Dario Fulgum le pusieron un hueso durísimo de roer como lo es adelante Fox trata de interponerse sobre la corta distancia Dario Fulgum buena derecha por parte de Fulgum acompaña con una estruendosa izquierda combinaciones rectas pero justas precisas en el momento adecuado las de Dario Fulgum empieza a mirar de reojo en este momento adelante Fox a la autoridad buena izquierda al cuerpo de adelante Fox le tira mucho al cuerpo a Dario Fulgum trata de recurrir al movimiento pélvico de cintura esquiva de la cintura para arriba se come de la cintura para abajo adelante Dani me parece que la táctica de Fox va a ser empezar a mermarlo en las zonas bajas a un Fulgum que sigue con unos interrogantes a pesar de que metió alguna que otra buena mano más activo adelante Fox Fulgum nuevamente forcejea en corta distancia mucho clinch también 10 segundos finales se va a ir el segundo capítulo empezó mejor el asalto adelante Fox trata de cerrarlo de mejor manera Dario Fulgum de igual manera muy arremolinada la pelea campana campana sucia se enturbian los golpes Dani querido falta claridad al momento de los propios golpes mucho pisotón también adelante creo que Fox está planteando una pelea absolutamente física una pelea enmarañada inclusive hasta seguramente va a ser más adelante un poco sucia y es ahí donde él saca a relucir toda su experiencia en la cual no solo sabe por por haberlo vivido sino por ser zorro en este tipo de contiendas 10 por 9 a favor de Fox que tiene que tenemos tarjetas 20 a 18 en las cuales se está sacando a relucir experiencia precisión en los golpes y una ambición fue que reiteramos Fulgum brilla en Fulgum brilla por su ausencia lo está manipulando como quiere está haciendo lo que quiere arriba del ring y es todo físico el boxeo delante de Fox en esta pelea saludo desde Ibagué Colombia para Correa Santos Iván Núñez like dado pibes gracias mi querido amigo Monteplata República Dominicana se reporta Francis Peguero tercer capítulo trata de bloquearlo en este momento Dario Fulgum a mi entender ya encontró el ritmo Fulgum pega en el clinch alante Fox se metía un golpe de conejo vuelve nuevamente increpar ahora el clinch que va con los codos extendidos hacia adelante Fulgum ambos amarran igual manera muy lindo check hook de mano izquierda adelante Fox se metió por sobre el parietal zurdo también de Dario Fulgum empieza a pegar con mucha peligrosidad sobre todo en el aterrizaje de los golpes por parte de Dario Fulgum ataca adelante Fox también lo hace por tierra cielo mar y ahora nuevamente la distancia incómoda para Dario Fulgum trata de boxear hacia atrás pero aminora ahora un poco las combinaciones en ofensiva adelante Fox parece haber bajado un poco la intensidad me parece que lo encontró Dario Fulgum en asalto anterior seguramente con golpe al cuerpo adelante Dani se nota que bajó la intensidad por parte de Fox mientras que Fulgum mantiene su tesitura aunque con un poco más de ofensiva señor mitad del tiempo nos queda Dario Fulgum quiere permanecer invicto y por qué no seguir ganando las peleas por la vía del cloroformo lindo Chejú por parte ahora de Fulgum cuidado que se le entrecruzaron las piernas adelante Fox está me parece que con los cables cruzados en este momento adelante Fox lo quiere llevar a la azotea Dario Fulgum invasivas combinaciones al cuerpo de adelante Fox bombardeo constante por parte de Fulgum me dio la sensación a mí que se ha dado vuelta a la tortilla inclina la balanza a su favor en este momento Dario Fulgum conectando a placer se lo ve mareado algo grogui adelante Fox no creo que esté al 100% adelante Fox a mente que el daño recibido no termina siendo trascendental para tratar de malograr su boxeo de igual manera ahora el que se le aparece hasta en la sopa adelante Fox son la mano izquierda y la mano derecha por parte de Dario Fulgum adelante Dani cambió por completo la mano justamente ahora es Fulgum el que plantea condiciones arriba del cuadrilátero y el que trabaja ascendente y descendentemente lo llena de dedos Fulgum adelante Fox responde Fox con una buena derecha iba por sobre la zona facial de Dario Fulgum lo que pasa es que ha perdido power ha perdido poder adelante Fox sumado al daño acumulado y también a la fatiga doble juego en contra para adelante Fox nace con un tremendo check hook de mano izquierda no sé de dónde la sacó de las penumbras de las tinieblas en el mejor momento de Dario Fulgum reboleaba un tremendo gancho de mano izquierda adelante Fox ahora pega con poder en este momento Dario Fulgum vuelve a agachar la mirada adelante Fox campana cuando digo que adelante Fox no está bien es porque cuando se defiende por momentos baja la mirada y eso es un síntoma que el boxeador no está en óptimas condiciones Dario exactamente ha visto un detalle por demás interesante en la performance de un adelante Fox que pareciera se quedó no sé si sin nafta pero o pensó sentir los golpes de un Fulgum que toma las riendas de la contienda 10 por 9 a favor de Fulgum 28 29 28 a favor de Fox por ahora tiene todo un camino abierto a su favor Dario Fulgum Chibi es una pelea interesantísima para mí la que se está haciendo más que nada porque Fulgum parece haberle encontrado la vuelta parece haber encontrado la vuelta lo que tiene que hacer ahora en lo que viene de la pelea Fox es tratar de meter un par de manos más de lo que está haciendo está haciendo una pelea muy física y no mucho más de eso Dani me repetís la tarjeta por favor para vos para mí y para la gente 29 a 28 a favor de Fox este último asalto a favor de Fulgum luz cámara y a boxear 29 28 clarita la tarjeta del señor Dani Gaguine buen revés por parte de adelante Fox baja excesivamente la guardia Dario Fulgum me parece que peca de confianzudo se lleva la peor parte porque está atento metido en el juego adelante Fox una vez que baja el vidrio Fulgum automáticamente se le cuelan los embates y embestidas por parte de adelante Fox sobre todo también que tiene un largo alcance por ende la distancia no es problema adelante Dani fíjese ahora como pareciera que Fox retomó un poco la utilización del champ para mantenerlo alejado a Fulgum navegando en aguas profundas de igual manera Dario Fulgum realmente una pelea mucho más competitiva y complicada de por lo menos lo que parecía y pintaba en papeles amarra hasta de las zonas ilegales en este momento Dario Fulgum busca la embestida con un adelante Fox dándole la espalda a las cuerdas obstruye, bloquea y restringe buenos golpes Fox mediante la guardia alta buen revés por parte de adelante Fox defensa facial hace rato por parte de Dario Fulgum otro gancho de izquierda por parte de adelante Fox mete una buena derecha al cuerpo en este momento Fulgum intercambiando golpes en el centro del entarimado Fulgum y Fox Fox primero arremetía con tres Fulgum puso uno hay que ver cuál de los golpes pesa más acalorado sudoroso combate que estamos teniendo 380 grados derecha fallida por parte de adelante Fox hace el torniquete la llave ilegal Dario Fulgum del otro lado se mete la autoridad trata de poner orden al referato últimos 60 segundos del cuarto capítulo me gusta la claridad de golpes por parte de adelante Fox me gusta también como con astucia y gravura Fulgum aprovecha el clinch de Fox para meter ahí en corto un uppercut generalmente al bolo buen uppercut ahora sobre la cifaz y mentoniana en contra de adelante Fox empieza a volverse un poco desprolijo tiene que volver a encontrar el rumbo el largo mete un buen gancho ahora en el clinch adelante Fox intercambian los papeles Fulgum hace un ratito pegaba en el clinch ahora quien lo hace es adelante Fox que constantemente busca cansarlo a Dario Fulgum tirándole todo el cuerpo muerto encima Fulgum en lugar de echarse para atrás muchas veces se queda adelante Dani si se está quedando pero me parece que cuando tenía todo para empezar a remontar la pelea Fulgum se queda esperando la reacción justamente adelante Fox corre peligro el invicto de Fulgum de igual manera sigue siendo una pelea 50-50 trata de renacer volver a encontrar la señal Fulgum empieza a castigar ascendente y descendentemente campana y justo cuando empezaba a encontrar el rumbo Fulgum sonó el timbre Dani querido es cierto y justamente le corta un poco la la no tan visible reacción de Fulgum en este cuarto asalto en el cual Fox volvió sobre sus pasos impuso condiciones sobre los primeros los primeros 60 y primeros 90 segundos de este asalto 10 por 9 a favor de Fox que hace que nuestra cuenta sea 39 a 37 previo al quinto asalto Chibi es impresionante hay un teléfono franquito que sonó y nadie lo ha escuchado todavía que es la sangre de Fulgum que no sabe dónde está Darius Fulgum hoy porque la verdad es como que está peleando está esparreando Fulgum está esparreando y Fox está peleando la pelea de su vida un poco más Fulgum está en un cumpleaños diría alguno luz cámara y a boxear que alguien le visa Fulgum que alguien le dé la nota que alguien le aclare que la pelea ya está empezando y ya estamos en el round número 5 y que está en juego invicto también de igual manera veo alguna que otra mejora en el boxeo de Fulgum lo que pasa es que no puede mantener el ritmo mantener la latencia del boxeo linda derecha recta por parte de Fulgum ahora que quedaba demasiado abierto desguarnecido era adelante Fox me gusta porque cuando crece Fulgum baja Fox y cuando baja Fox crece Fulgum no sé si lo habré dicho bien pero creo que se entendió que es lo más importante dos minutos nos quedan quinto asalto son muchas peleas ya desde hoy a la tarde un chivinho la derrota de Josécito Félix contra un Lewis Crocker que abusó por supuesto del peso del tamaño buen hook por parte de Fulgum ahora el caminor al boxeo es adelante Fox no ha tirado una mano en dos minutos casi de asalto en este momento adelante Fox economiza los golpes del otro lado Fulgum pero lo hace efectivo que óper por parte de Fulgum que pelea con el freno de mano opuesto pero de igual manera está sobrando el alcance en este momento de pelea quinto Rau en el bolsillo se lo está llevando Fulgum buen por parte de Fulgum en zona cableada está adelante Fox le entra por su articulación temporomandibular tocaba la lona adelante Fox y está mareado y se mareó adelante Fox que el referee le toque los guantes él le dijo me tenés que tocar los guantes está tareado en este momento adelante Fox espero que vayan prendiendo la cámara del celular el knockout está al caer se dio vuelta la tortilla de igual manera Fulgum lo respeta no sale a buscarlo no huele a un león herido pero pensativamente de manera paciente pienso nuevo boxeo dice Fulgum insisto el golpe entró por sobre la articulación temporomandibular se fue a la lona Fox el referee marcó resbalón y no caída lo cierto está mareado y el propio Fox se quería marcar el toque de guantes que igualmente lo tendría que haber hecho el referee por más que se lo haya cobrado el propio era una tarea que debía hacer el referee últimos 40 segundos del round número 5 es una incógnita si Fox queda de pie porque está peleando con la cabeza gacha en reiteradas ocasiones baja y gacha la cabeza buena a la derecha por parte de adelante Fox a la locomotora Castro contra Jackson sobre zona cableada de igual manera sigue mal adelante Fox los segundos pasan lento como un reloj de arena para el largo Fox de igual manera creo que va a sobrevivir de pie hasta el round número 5 pide igualmente que haya una asistencia médica para corroborar que Fox esté bien buena izquierda el cuerpo de Fulgum campana señores momento crítico de adelante Fox que llega con muchas dificultades a la esquina cuidado porque me parece que son las piernas lo que no le están respondiendo a Fulgum Dani no le están respondiendo las piernas después de haber pasado algunos momentos sobre en este asalto inclusive con una caída que no se la tomó como tal se lo nota como como que necesitaría un plus de reserva a nivel anímico adelante Fox después de haber llevado bien la pelea dentro de todo hasta este asalto que justamente si bien lo pierde 10 por 9 a favor de Fulgum sigue teniendo un punto a su favor en la tarjeta casaquera 10 por 9 a favor de Fulgum en este quinto asalto 48-47 a favor de Fox previo al sexto se reencontró con su boxeo Fulgum hizo un buen trabajo por lo menos cerrando las distancias y encontrando lugar a sus manos es muy es muy es muy tacaño su boxeo muy tacaño el boxeo que está tirando Fulgum en esta pelea de menos a más el boxeo me parece que le sintió la mano Fulgum a Fox y es por eso que no arriesga por demás de igual manera se empieza a llevar la pelea a su merced en este momento Fulgum una derecha que lo para en seco adelante Fox acompañado de una buena izquierda en corta distancia va de menos a más Fulgum sabe que es una pelea larga duradera por eso la administrar es saber y lentamente va sacando de lo aún lo que tiene su inventario boxístico insisto ya no es el mismo adelante Fox sigue recibiendo a quemarropa las embestidas por parte de Fulgum bueno uno dos de Fulgum trata de llevarlo como una corriente marina base de presión sobre zona de cerco eléctrico adelante Fox vuelve a castigar darlo a doble mano en este momento Fulgum con una mano sujeta de la nuca y con otra pega adelante Fox demuestra de que está hecho la sangre que tiene en el cuerpo y es por eso que se queda estático al tú por tú de igual forma no es un negocio lícito para adelante Fox quedarse a recibir golpes Dani querido demasiado estático está adelante Fox en estos momentos recibe golpes pero me parece que quien tendría que poner un poco las barbas al remojo es el propio Fulgum trasplante de sangre para Darius si pero tranquilo Dani esto es round a round hay un trabajo de demolición a Fulgum si no lo baja ahora se la lleva entre el octavo y el noveno lo más difícil lo consiguió que era encontrar el ritmo de pelea fijate como se fumó el propio boxeo de adelante Fox recibe un job de poder por parte de Fulgum está mareado se le van las piernas las piernas es lo que no le responde adelante Fox que de a momentos mira el piso como si se le hubiera perdido la billetera o que está buscando las llaves hay que entender el trabajo de demolición para mí es fantástico de Fulgum tremenda derecha recta economizando más que nunca sus golpes siendo pernicioso pero al mismo tiempo paciente teniendo ojos en la nuca está mal adelante Fox se debería de un médico intervenir por lo menos no saber si realmente está en condiciones o no de pelear se lo ve algo groggy sigue peleando con la mirada baja bueno uppercat por parte de Fulgum uppercat de carnicero lo atiende a doble mano lo pone a comer de sus propios puños en este momento Fulgum lo hace subir a la mesa y le dice bailar está haciendo lo que quiera Fulgum en este momento con adelante Fox ronda número 6 se le aproxima como un tiburón en el océano falta solamente la música de terror bueno uppercat al cuerpo por parte de Fulgum está muy consumido adelante Fox mucho desgaste mucho almacenamiento de golpes acumulados en su contra va a sonar la campana y creo que el minuto de descanso le viene como agua en medio del desierto adelante Fox tan necesario como respirar campana Dani querido acuérdese lo que le digo si no cae en este cae en el otro Dani no me parece que es cierto si el trabajo de demolición lo estamos haciendo el tema es que pareciera que Fulgum tiene mayor eh caudal para intentar algún tipo de aventura más cercana que podría ser famoso gustar eh boxear gustar y noquear pero bueno veremos como usted dice en los próximos asaltos este sexto al menos se lo lleva Fulgum 10 por 9 imponiendo condiciones 57 iguales Fulgum viene ganando los últimos asaltos le pondrá la cedera el postre en este próximo séptimo round que pensás es un 19 clarísimo también a favor de adelante Fox me entrego a decirlo más que nada a Fulgum perdón más que nada muy cercano al 18 inclusive porque la verdad que estuvo ausente en este asalto por lo menos estamos viendo un Fulgum renovado al borde del 18 como bien marcaba Chivito bienvenido Leider Arauz nuevo Pugil Guerrero cazaquero repórtense los cazaqueros con su manito para arriba no le tiene que dar vida de igual manera Fulgum adelante Fox linda derecha recta por parte de Fulgum es que está mareado parece hasta tener algún que otra conmoción en este momento adelante Fox boxea por inercia pero yo no lo veo bien insisto el color de la cara está violeta como el de una ciruela se va por inercia sobre la esquina del infinito medio robótico Dario Fulgum avanza tira martilla golpea le hace falta un poco más de movimiento pélvico de cintura de igual manera el sobra le basta y le alcanza en este momento me parece que además del daño acumulado se encuentra una fatiga en el boxeo de adelante Fox me llama mucho la atención como todavía no se ha metido el médico realmente a ver a corroborar que puede estar en condiciones de pelear lo digo sobre todo por los gestos que tiene y como constantemente mira al piso sobre todo cuando está en defensa te escucho Dani pareciera que se le cayeron las monedas para el colectivo por como está mirando eso igual lo que denota es que Fulgum si apodrase vuelvo a lo mismo está demasiado robótico Fulgum si señor minuto 27 ya se viene pupilo collazo conectó adelante Fox mejor la derecha de Fulgum empieza el repiqueteo a doble mano está noqueado de pie adelante Fox deben de terminar la pelea sigue amartillándolo como un picahielo la izquierda es un picahielo la derecha es un pizapapa haciendo lo que quiere en este momento Fulgum adelante Fox lo está rociando lo va a quemar vivo lo está descuartizando lo cocina en la cacerola fuego lento adelante Fox sigue con la mirada perdida insisto no está bien hay una contusión ahí hay que seguirlo de cerca el referee cercanamente con ganas deseoso de dar un técnico tres manos más le hacen falta a Dario Fulgum para que dé un técnico un peru uno un peru dos lado de mano izquierda está Grogli por favor terminen ya la pelea no está en condiciones de ir adelante Fox de verdad preservemos la salud del boxeador se acerca al referato Wenche de mano derecha acompaña también con la mano izquierda está que se dobla solo realmente Fox se lo pido encarecidamente referir pare ya esta masacre camina como un borracho en este momento adelante Fox trata de reaccionar como puede va a vender cara su derrota es un gladiador con mucha sangre pero está herido lastimado otro Opercat por parte de Fulgum y le perdona la vida porque le tira el Opercat vuelve a mantener la distancia campana de verdad que vaya ya un médico realmente a ver si puede o no continuar adelante Fox tiene muchas dificultades incluso para sentarse no debe haber negligencia de la esquina tienen que terminarle ahora mismo la pelea Fox Dani la verdad que si más que nada por el castigo que recibió denotando que en estos momentos adelante Fox no está no solo herido por los golpes sino por como es la factura de los mismos 10 por 9 a favor de Fulgum 67 a 66 este séptimo asalto chibi bordeando el 18 me imagino me parece que ahí entró el referi y le dijo te doy un round más y te la paro es que está muy bien porque para mí está sufriendo muchísimo lo que sucede para mí la razón por la que no entra un médico es porque es difícil de constatar fatiga yo creo que es fatiga lo que está teniendo más que una contusión y es por eso que es muy difícil de constatar la verdad pero bueno la campana y entra el médico el médico hace detener la pelea la médica habla con adelante Fox y le dice al médico está bien lo único que hizo la médica en este momento bueno por lo menos el referí tuvo la conciencia limpia de llamar al médico Fulgum literalmente está boxeando caminando en el sentido más literal de la palabra avance hacia adelante Fox con un caminar cancino de igual manera conecta placer lanza golpes mirando al piso adelante Fox empieza Fulgum ahora con un derechazo recto bomba misiles y mortero defensa facial y al mismo tiempo con la zona hepática para adelante Fox se está llevando la peor parte lo están triturando vivo lo están haciendo picadillo buen volumen de golpe por parte de Dario Fulgum vuelve nuevamente a aplicarle mafia en este momento sobre zona de cables que alguien ore por adelante Fox vuelve a meter ahora un operca adelante Fox trata de reorganizarse en pelea adelante Fox y Dario Fulgum da la sensación que le perdona la vida tremenda a la derecha por parte de Dario Fulgum se le vuelve a desprender el cuello de la cabeza adelante Fox insisto me parece que hay una intuición en Dario Fulgum sabiendo que adelante Fox no está bien y es por eso que no sale a rematar Fulgum me da la sensación a mí que hay un acto humano por parte de Fulgum lo mejor que le puede pasar adelante Fox es que le terminen ya la pelea no tiene otra cosa que hacer ya mostró bravura ya mostró valentía ya sabemos que es un guerrero adelante Fox mira de reojo al referido una izquierda de Dario Fulgum se termina en cualquier momento me quedo con la actitud del referee en por lo menos llamar a la médica me dejó que desear realmente lo que vi por lo menos a simple vista cómo actuó el personal médico con adelante Fox insisto la T de la piel perdida violeta mucho hematoma sobre todo sobre el lóbulo prefrontal la zona del antifaz de la cara está totalmente destenida adelante Fox lo vuelve a cruzar Fulgum lo mira respira y se va hacia atrás insisto me parece que hay un acto humano por parte de Fulgum que si quiere lo remata pero internamente no quiere porque sabe que no está en 100 y que lo puede llegar a lastimar aún más me da la sensación a mí es por eso que Fulgum no toma la iniciativa de ir a por adelante Fox total ya está con la manzana en la boca tiernamente entregado hace rato adelante Fox con un corazón de igual manera innegociable pero eso no se trata el boxeo es el arte de pegar y que no te peguen y está aguantando adelante Fox amén de alguna que otra combinación efímera que no le hace ni siquiera cosquillas a Dario Fulgum adelante Dani para nada estamos en presencia de una performance de Fulgum que ya a esta altura del partido me parece que el tercer hombre tendría que cumplir esa palabra de un rol más ¿no? y la cara de Samson Leuco y de Oscar de la Hoya mirando como diciendo esto no bien campana termina otro asalto más con nombre y apellido para Dario Fulgum a seguir lo que dice el médico a seguir lo que dice la propia esquina adelante Fox realmente yo no le veo sentido que siga estando ahí arriba de las 16 cuerdas pero adelante Dani si hemos terminado el round número 8 ¿no? correcto quedarían nada más que 6 minutos 2 rounds 2 rounds le quedan una pesadilla ¿no? 10 por 9 a favor de Fulgum que extiende su ventaja 77 a 75 dando vuelta el Escortal como veníamos diciéndolo a mí lo que me sorprende es cómo fue esa tesitura ¿no? pero bueno es otra otra historia Chibi ¿cómo viste este octavo asalto? no un asalto que está como para pararla realmente porque de verdad que está está sufriendo además para mí Fox la esquina le decía la esquina adelante Fox le decía a su esquina no la pares es lo único que le supo decir noveno capítulo estamos de igual manera un boxeador nunca va a querer que le termine en la pelea es buena izquierda por parte de adelante Fox sigue boxeando de manera natural con la mirada baja es increíble un hombre que realmente nació boxeando ¿no? primero aprendió a boxear después seguramente aprendió a hablar adelante Fox es increíble con lo lastimado que está como por inercia naturaleza hace los movimientos prácticamente que de manera mecánica buena izquierda por parte de Dario Fulgum ahora empieza a reactivar el plan ofensivo Fulgum porque vio una reacción por parte de adelante Fox adelante Fox llega pero no lastima en absoluto realmente es imposible presentarle una rajadura en la defensa de Dario Fulgum ante las embestidas de adelante Fox de igual manera me parece que hay una reacción insisto y una mejora en adelante Fox no sé si se le acomodaran los patitos o qué pero de a poco está reanimándose en pelea ya parece incluso más consciente que en asaltos anteriores lo vuelve a conectar Fulgum buena derecha recta le da la espalda a las cordas en este momento adelante Fox tremendo revés de mano derecha por parte de Fulgum amarra adelante Fox se va a morir de pie no se quiere ir noqueado cuánta sangre cuánta personalidad cuánto espíritu ahora eso no le alcanza para ganar las peleas adelante Fox hopper con de manual por parte de Dario Fulgum sobre la sinfase inventoneana sálvese quien pueda brutalidad salvajismo puro en este momento lo de Dario Fulgum modo matón en este momento Fulgum adelante sí modo tranquilo por parte de un Fulgum que sabe que tiene la pelea a su favor pero pero el daño lo sigue acumulando adelante Fox y yo insisto para mí uy qué izquierda que metió en este momento Fulgum nuevamente sobre la articulación temporomandibular adelante Fox sobre todo también la zona sensible que mayor ha recibido golpes adelante Fox la mandíbula un conector pleno con el cerebro la cantidad de área una mandíbula resistente no sé si falta pegada un Fulgum si tiene una quijada de acero adelante Fox adelante Chivito está pasando muy mal para mí adelante Fox está sobreviviendo arriba del ring en estos últimos en estos últimos segundos de asalto y el trabajo sigue siendo muy escueto de parte de Fulgum sobreviviendo en el sentido más explícito de la palabra porque realmente es una realidad sobreviviendo de pie como puede otra izquierda por parte de Dario Fulgum y todavía le van a quedar tres minutos adelante Fox y un puñado de segundos en este noveno ya se viene un pollazo atención Puerto Rico pelea de títulos del mundo derecha al cuerpo por parte de Fulgum se le vuelven a aflojear las piernas adelante Fox mete también una buena izquierda brutal sobre la zona hepática campana la dificultad al caminar en serio las piernas duras tiesa veo en adelante Fox adelante Dan justamente le iba a decir eso la forma de caminar como con los pies como abiertos tratando de buscar una estabilidad de la cual carece en estos momentos adelante Fox 10 por 9 a favor de Fulgum 87 a 84 hasta se da Fulgum en lujo de hacer algunos moines o movimientos burlescos previo a iniciar su ofensiva que increíble el hombre de los movimientos robóticos ahora se hace gracioso 87 a 84 AFA a su favor en esta pelea con Fox previo al último asalto Chivi no es que tiene que hacer mucho más como para que la pelea sea por lo menos competitiva y creo que no lo puede hacer hace ya varios asaltos y es por eso que creo que pararla no sería una locura completamente de acuerdo se viene el último round de la pelea like y suscribite o 100 años de mala suerte suscríbete y sale en pantalla luz cámara y a boxear se la sale a jugar toda adelante Fox está lastimado hace mucho tiempo ya en pelea de igual manera ven de cara su derrota orgulloso el muchacho linda izquierda por parte de Dario Fulgum pelea literalmente con muchas balas en su cuerpo adelante Fox perdón otro uppercate en favor en este momento de Dario Fulgum vuelve a hacerse un festín de golpes reacciona de manera tardía le falta power adelante Fox insisto hace mucho tiempo que el test la test perdón de la piel de adelante Fox ya no es la misma entre violeta y morada por ahí anda adelante Dani estamos viendo en estos momentos un nuevo monólogo por parte de Fulgum el cual si fue un stand up le diría que está todo muy bien realizado pero le falta la carcajada que estaría buscando si y debo decir que me opongo a que esta pelea haya estado por encima de la de Gabriela Fulgura sobre todo por el título del mundo digo me hiciste acordar si no digo ahí falló me parece el orden de la cartelera y el matchmaker minuto y medio le queda sigue siendo Fox hacia adelante prácticamente que sin sentido alguno mucho forcejeo y mucho clinch también se ha dado a lo largo de este asalto insisto ha bajado la intensidad a Dario Fulgum no sé si por por un propia cuestión de naturaleza de su estilo o si es por una cuestión de haberlo visto mal realmente a su colega alante Fox minuto 20 nos queda de este capítulo ya se viene el semifondo el comain event la co estelar de la noche Oscar pupilo collazo sigue Munguía con Ryder también una noche que pintaban todas para nocau y hasta ahora uno solo sobre tres la defundora en el último asalto además contra Cristina Cruz vuelve a caminar con dificultades adelante Fox con las piernas tiesas igual manera Fulgum le respira en segunda distancia imprime una buena izquierda vomita una derecha también trata de buscar la repetición de combinaciones dándole la espalda a las cuerdas adelante Fox se le pinchó la pelea adelante Fox sobre el cuarto capítulo volvió ganar un round en toda la pelea adelante Fox lo conecta ambiguestramente en otro lado Dario Fulgum conectando a placer un cambalache de golpe en la izquierda por sobre debajo de la faja a mi entender de adelante Fox la derecha en forma de óper en corta distancia es una plaga una invasión de golpes en este momento Fulgum pero bastante reflexivo al momento del remate entra y sale no quiere seguir entrando últimos 10 segundos buen boleado de mano derecha por parte de Dario Fulgum una pelea muy dispareja insisto que si la detenían hace un par de asaltos creo que ninguno se iba a quejar ópercats por parte de Dario Fulgum campana señores el reconocimiento de Fox con Dario Fulgum le dice bien Fulgum contento pero no del todo conforme me parece un combate que insisto si lo detenían hace un par de asaltos preservando la salud de adelante Fox creo que iba a ser mucho mejor que este final innecesario donde realmente hubo un boxeador que cogió muchísimos golpes y sobre todo también en zonas bastante sensibles adelante Dani tarjeta final tarjeta final 10 por 9 a favor de Fulgum este décimo asalto 97 a 93 los borimos que he manejado a partir del cuarto asalto Fulgum ganó todos los rounds el tema es que viendo cómo fue el deterioro físico de Fox no tuvo el el ahínco para ir a buscar la pelea y la definición a la brevedad pero bueno pareciera que Fulgum es de mantener este ritmo robótico para encarar sus peleas reiteramos último round del décimo 10 por 9 a favor de 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 Fulgum 97 a 93 esperamos ahora la tarjeta oficial Chibi mientras tanto qué te pareció y menos mal que no hubo caídas en el medio o algo de esto porque la verdad que la dominación fue casi total después de un cuarto asalto después del cuarto asalto la dominación fue casi total primero asalto súper competitivo de parte de ambos boxeadores buenas buenas ideas buenos buenas ejecuciones todo que empezó a caer por la borda del barco de de adelante de Fox que se empezó a quedar más que nada me parece de mi mil de parecer que se empezó quedaron los físicos y las manos empezaron a entrar más y todo empezó empezó a ser mejor para para Fulgum pero la verdad yo esperaba un poquito más la verdad es una victoria súper súper buena para Fulgum pero esperaba 20 veces más de lo que dio porque la verdad para mí fue fue una pelea muy mala boxeador un tanto amarrete que que desarrolla su claro o sea está haciendo su pelea a su manera y no va a cambiar el plan de pelea aunque tenga alguien que enfrente suyo está noqueado básicamente un boxeo a cuentagotas por parte de Fulgum si no sé cuál le van a ser las tarjetas si las tarjetas están abultadas yo creo que hasta inclusive tiene sentido no quiero que la gente piense que todas las todas las las cartas a las que nosotros no 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 asentimos son robos nada más se dejó la realidad no 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 vamos a ver ahora cómo vienen las tarjetas tenés los datos es campeón de la asociación mundial de boxeo intercontinental Dario Fulgum ni siquiera sonríe festeja pero no sonríe Dario Fulgum no alcancé a escuchar las tarjetas muchachos no sé si si alguien las tiene ahí a mano lo cierto es que Fulgum continuó invicto por primera vez Dani perdón se corta esa seguidilla de knockout venía 9-0-9 knockout primera pelea en decisión debería de saludarlo Fulgum a Alante Fox sobre todo por la bravura por la valentía de Alante Fox que recibió una cantidad de castigo saludo tibio por parte de Dario Fulgum ahora sí Mike Alante Fox es perdón el que el que lo lo reconoce el que lo felicita le entraron bastantes golpes a Dario Fulgum en una pelea competitiva a mi entender hasta el tercero o cuarto round adelante muchacho no yo lo único que voy a decir que hiciste muy bien enseñar la palabra tibio relacionado a Dario Fulgum básicamente le queda bien porque si le queda tibio no porque fue una contienda en la cual él podría haber brindado un poco más no solo para el espectáculo sino también para su propia carrera pero bueno una tarjeta una tarjeta 95 iguales ay Dios estoy buscando estoy buscando como loco las tarjetas sí acá una decisión mayoritaria decisión mayoritaria a favor de Dario Fulgum las tarjetas fueron las siguientes 100 a 90 98 92 y 95 iguales yo no entiendo el 190 lo entiendo no sé si no sé si 190 porque para mí adelante Fox perdón sí adelante Fox ganó un par de rounds sobre todo en el primero 98 92 lo puedo llegar a entender creo que hay un punto de diferencia con tu tarjeta Dani ahora un punto 95 95 no tiene lógica esa tarjeta y espero que no sea así porque no es aberrante es así es así ay Dios mío vamos a subir todos los datos pero bueno mientras Dani da los datos ahí voy a hacer un saludo en el chat y obviamente no sé si alguien quiere comentar algo más al respecto abrazo enorme a Carlitos Ruiz fundora le ganó a la abuelita Cruz Alberto Torrón dice lo desgastó y con el clinch caballero adelante estaba vendido desde el principio siempre cuidado de no parar al muchacho caballero van de nuevo ese descaro no le tiraba a dar señores dice Joel Luch fue un trámite dice Martín 1200 me gusta solamente 2700 personas vamos camino a los 132.000 un abrazo al leal Francisco Moyano de México cazaquero de pura cepa Miriari Hernández abrazo enorme a Alexander Alba que dice hay jueces que tienen que usar lentes para poder ver bien si la verdad una de 95 a 95 no tiene lógica realmente no es seria 190 pero 190 tampoco no tampoco ay dios tampoco ay dios como 190 el mayo para la gente para la gente para la gente de la gente Raimundo nos saluda Raimundo Raimundo es presente 1250 me gusta vamos camino a los 2000 likes ya está con nosotros Toretto Sabatini para las peleas restantes dos van a faltar solamente putilo collazo en el semifondo el boricua defendiendo el título de la OMB en el peso mínimo y por supuesto Jaime Munguía frente a John Ryder esperando quizás Canelo ahí en la sala de espera y a mí me espera un buen pollito al búho que de la moma las manos mágicas ya se huele ya se empatea y se siente Mercho querido atravesando una sordera momentánea pero siempre poniéndole el pecho a la situación Mercho querido le digo a los muchachos hablen un toquecín un poco más fuerte hay problemas auditivos en el soldado tresarrollense Mercho querido buenas noches amigo ¿cómo está Fran? buenas noches buenas noches Chibi Dani y todos los que están del otro lado me encanta porque ya desapareció se fue pero se fue el toque y se fue porque sabe que le iba a pasar una factura en vivo que le había dicho que el combate de adelante Fox y Dario Fulgur iba a ser malo se lo avisé y se iba a la distancia porque el petitorio fue que lo agalló imagínese con dos oídos mal se iba a complicar un poquito voy a tratar de poner todo como siempre para las dos peleas que se vienen ya tuve el placer de narrar a Jaime Munguía con Derevachenko una de las mejores peleas del año 2023 le mando un saludo a la gente de ESPN que mencionaron lo que dije lo que dije fue simplemente que esta pelea anterior fue un boleto gratis pero para el público en alusión a la frase que utiliza Renato Bermúdez la mencionaron al aire saludaron así que cabe agradecer la mención una pelea que creo que se dio mala por los estilos no es culpa de los púgiles merecen respeto suben a combatir pero los estilos no cuadraron no se dio una buena pelea Alante Fox le hizo frente a Dario Fulgum que venía con nueve knockouts consecutivos en sus nueve triunfos no pudo noquear ganó y otra vez discordia en las tarjetas algo que sucede a menudo me quedo con el triunfo de Alan Picasso sobre Eric Ruiz una muy buena victoria no pudo noquear tenía un problema en una de las costillas menciona no saben cuál no saben qué parte por eso es que no podía lanzar ni la mano izquierda ni la derecha con tanta potencia la esquina lo mandó a retroceder y boxear en la larga allá por el cuarto quinto asalto pero no podía hacer nada directamente ni en la larga ni en la corta estaba incómodo en todos los aspectos pero bueno en fin buena victoria para Picasso que se mostró en este escenario y le va a venir bien y otra vez Garabella Fundora increíble la presión constante que ejerce con volumen con poder con instinto asesino 13 victorias ya 6 por la vía rápida Cristina Cruz se dio vuelta y si te das vuelta en boxeo fuiste tenés que escuchar al árbitro no podés quejarte dándote vuelta siempre tenés que estar atento la palabra la tiene el referí si el referí no dice que fue golpe tras nuca o en la nuca mejor dicho tras cabeza sería tenés que seguir combatiendo se dio vuelta y allí fue cuando vino en locaut técnico 10 a favor de Gabriela Fundora y bueno lo que pasó ahora con Arante Fox no pero yo creo que Collazo va a darle otra vez el fuego va a avivar esa llama que se apagó Dani querido va a tirar más leña le va a dar ese golpe de llama que le falta al asado final que va a ser el plato fuerte hablo de Munguía contra John Ryder está Benavides en el recinto hay muchas personas estaba también el Divino Espinoza que protagonizó una de las grandes peleas del 2023 contra Robéis y Ramírez otro pase de factura que le iba a hacer a Sorsini y evadió porque todo indica que puede ser puede ser que no peleen la revancha algo que yo dije que podía pasar y me mataron como me mataron también con el pronóstico de Munguía contra Ryder me vienen dando sistemáticamente y algunas cosas suceden también me mataron cuando dije que lo de Puello fue algo raro que se dio de mala manera hay una entrevista que le realizó Bernardo Pilati a Puello donde cuenta todo dato por dato lo que le sucedió y cómo fue ese descojo del cetro y lo que está padeciendo hoy todavía que no se sabe si va a volver a ser metido en el ranking de la AMB o no pero bueno en fin Dani querido buenas noches buenas noches querido Fer Sabatini un placer escucharte tenerte aquí en la casaca boxing club viniste con una serie de novedades y de aseveraciones que obviamente tal el caso de Puello que acabas de nombrar en esa entrevista que se hizo con Bernardo Pilati y ahora esperando lo que va a ser la entrada a un plato que esperemos que esté a la altura de las circunstancias que es obviamente la pelea que enfrentará cruzará a Oscar Collazo frente a Reineris Gutiérrez peso mínimo obviamente una pelea que me parece que va a tirar mandobles por todos lados va a ser entretenida no sé si llegaremos a una decisión contundente pero creo que vamos a disfrutar de muy buen boxeo con este cruce entre ambos pugilistas y después bueno el plato fuerte en el cual estaremos aquí presentes obviamente que es el de Jaime Munguía frente ahora sí a John Ryder a los cuales la televisación por parte de la gente amiga de ESPN los estuvo mostrando ya están vendados con una pelea de por medio Fer Sabatini si si ya están listos se viene Collazo que para mí no va a llegar esta silla a la distancia por los papeles ¿no? puedo equivocarme pero hay que ver si aguanta el castigo Reineris Gutiérrez no ha caído es verdad no ha sido noqueado pero no ha tenido un rival de la talla que va a tener enfrente hoy un Oscar Collazo que viene con 8 triunfos 6 por la vía rápida ya voy a estar con el chat tengo una ventana exclusiva abierta para los mensajes de cada uno de ustedes tenemos mucha actividad en el día de hoy faltan dos peleas pos pelea y seguramente rápidamente pos pelea en 10 minutos grabaremos un video análisis de todo lo ocurrido Chivinio seguramente que me darás el ok para mañana así descansar y arrancar el día lunes con todos se vienen cosas lindas para el canal y para todos ustedes que nos siguen del otro lado preparando y dándole ritmo de a poquito a la garganta hacía bastante que no me tocaba narrar aquí estoy de vuelta se viene Collazo en el Footprint Center de Phoenix Arizona un lindo escenario allí donde juegan los Phoenix Suns Chivinio donde ha combatido cerca de ahí en alguna pelea Julio César Chávez ahí en el arena también de la olla ha estado presente cerca de este escenario allí en Arizona hoy Jaime Munguía contra John Ryder pelea de fondo John Ryder un rival que tuvo Canelo Álvarez que muchos dicen en el chat ahí vi algunos comentarios no sean hipócritas Canelo peleó con Ryder y lo criticaron ahora que Munguía pelea con Ryder no lo critican Munguía no es Canelo Canelo tiene que pelear y va todo por ahí debe pelear con Benavides porque es la pelea que pide el público porque es lo que se le exige a Canelo por ser campeón de los cuatro cinturones defendió con Ryder yo no recuerdo tampoco haberlo criticado tanto con Ryder sí con Charlo y sí con un Golovkin que ya estaba ahí también de una siesta y se levantó dijo bueno la última pelea me llamó Canelo me da buena guita vamos la hacemos y me voy eso sí la de Charlo rotundamente un Charlo que sube que tiene que defender también los cinturones bueno ahora campeón en receso de uno no sé qué pasará con los demás pero eso es lo que se le critica a Canelo yo Ryder tanto no lo critiqué sí dije que iba a ganar Canelo que era una pelea de las defensas que tenía que hacer eligió a la más accesible pero una cosa no quita la otra y ahí puede tener cada uno su opinión esto es boxeo uno puede opinar una cosa otro puede opinar otra lo importante creo yo Chivinho es el argumento tener un argumento y no decir porque se me canta me levanté y digo no Canelo no me gusta no quiero este rival elija otro no hay que tener argumentos de por qué uno pide tal pelea y no otra no exactamente yo estoy con vos y se pueden cometer errores tampoco es una locura pensar algo distinto acá hasta donde yo entiendo Fer en la casaca doble vara inclusive con los argentinos creo que no las tenemos por eso creo que no no somos tan apreciados por el mundo por el mundo boxístico en general porque acá estamos midiendo casi o sea casi siempre estamos midiendo midiendo con la misma vara Ryder ha peleado contra Canelo la pelea para mí fue buena ahora esta pelea por eso para mí esta pelea es buena también pero hay que saber entender las diferencias que hay entre los dos boxeadores entre Canelo y Munguía y el Ryder de ese momento y este Ryder hay que saber entender los detalles pero como decís vos si está bien argumentado todo no hay problema acá en la casaca dice que empieza a las 10 y media hora de allá supuestamente bueno ahora se nos viene la costelar así que mucho lo falda exacto el mayo de Zacatecas prendido Patricio Santiago Manuel Díaz Ignacio Emiliano Lago Juan Maldonado Dinastía Confló pronósticos Gato Negro tremendo algunos Nixon para me gusta grumor Hipólito Montas Sebastián separado me encanta Alexandro Almairi 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 Hernández complicado y para leerlo y más de lejos Juan Enrique Santillán te digo que estoy como si tuviera 80 años sordo de dos oídos yo te escucho perfecto una cosa increíble pero estoy acá bancando los trapos como se dice saludos a todos los que se suman va ahora la pelea en instantes y la vamos a relatar por el título OMB del peso mínimo las 105 libras donde está Jinjiro Shigeoka en la FIB Nistron en la Asociación Mundial de Boxeo con Erick en Mini Pacaman Rosa que está también de campeón regular con Shudai Shigeoka otro Shigeoka que está en el Consejo Mundial de Boxeo el campeón ahora de esta entidad es Oscar Oscar Collazo perdón que defiende ante Reineris Gutiérrez pelea que narraremos en instantes y después de esa se viene Munguía con John Ryder la hora de la verdad la hora de si el pronóstico de alguien es desacertado si el otro es acertado si dijimos un disparate o no porque muchos dicen que dijimos una locura una locura en el boxeo es increíble la única la suerte es que caiga el tipo con el ventilador en la espalda arriba del ring eso es una locura y sería también no sé si locura locura pero que Ryder meta una mano en el primer round y no queda en Munguía sería un batacazo gigantesco algo que nadie espera una sorpresa que rompería todo tipo de argumentos ahí sí un knockout en el primero a favor de Ryder victoria por puntos a favor de Ryder te la puedo discutir victoria por puntos de Jaime dijimos que se puede dar y victoria por knockout de Jaime también se puede dar todo puede pasar realmente para mí en el boxeo todo puede pasar por eso digo no nos volamos locos si la pelea se extiende si de repente como la gente la gente piensa que esto se va a acabar rapidísimo se puede acabar rapidísimo se puede acabar rapidísimo pero no nos volamos locos se viene Chivinio Reineris se aproxima seguramente con la música que salieron los anteriores ese tema de Eminem que sonaba en los parlantes en los auriculares en el teléfono en las tablets en las notebooks en el televisor en el lugar y dispositivo en el cual nos estén sintonizando gracias por acompañarnos se viene la pelea costelar se viene la defensa de Collazo del título mínimo de las 105 libras de la organización mundial de boxeo que tiene en su poder el boricua nacido en Estados Unidos de 27 años de 27 años Chivinio Oscar Collazo exactamente una de estas grandes figuras que le ha dado el 20-23 al boxeo boricua Oscar el pupilo Collazo de 27 años de edad 1 metro 57 1 metro 55 de alcance 8 peleas ganadas 6 ganadas por knockout desde Villalba Puerto Rico residiendo ahora mismo en Newark New Jersey al revés perdón mis disculpas habiendo nacido en New Jersey ahora residiendo en Villalba Puerto Rico va a defender por segunda vez el título de la OMB de los mínimos si contra si no ya querés ya querés empezar a pelear ya querés empezar a pelear no 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 quiero a favor del chat porque veo muchos comentarios diciendo de que Munguía elige los rivales y si como todos pero elige los rivales accesibles hay otros que asumen riesgos lo hablamos la semana pasada o esta semana mejor dicho hay boxeadores que asumen riesgos hay otros que no que van a las victorias seguras ahora se dan cuenta todos los que están poniendo en el chat de que la victoria es de Munguía porque los elige por qué decíamos que debía ganar Munguía y por qué incluso dijimos que puede noquear y de que tiene que noquear porque le pusieron un rival para que luzca y para que gane y porque seguramente el equipo está confiado de que Jaime Munguía hoy debe ganar y que va a ganar un equipo que siempre eligió los rivales minuciosamente para Jaime que por momentos se le han complicado las peleas puede ser como Derevechenko que le salió el tiro por la culata ¿no? un 160 totalmente guerrero que pensaron que estaba casi muerto y no dio batalla lo complicó lo sintió así todo Jaime lo derribó en el último round y pudo ganar el combate gracias a esa caída pero ahora se dan cuenta por qué dijimos de que Jaime puede noquear a John Ryder nos dijeron que no cómo íbamos a decir de que Ryder estaba retirado si había dicho que no que iba a volver Ryder pensaba en el retiro seriamente antes de Canelo y pos pelea de Canelo por más de que haya dicho otra cosa había buena plata en esta pelea lo llamaron y la agarró hoy escuché varios colegas afirmar lo que dijimos en la semana de que no fue una buena preparación de Ryder de que incluso viajó a los Estados Unidos que tuvo poco tiempo yo creería y me pongo en el lugar de todos y asumo también mi responsabilidad te lo digo en serio hay que escuchar más atentamente aunque creamos que tengamos la razón estos boxeos se aprende día a día hay que escuchar a todos a colegas a público leer comentarios de la gente porque a veces dicen cosas muy acertadas todos los que están comentando ahí están diciendo cosas acertadas que vale la pena leerlas y ya vamos a estar pero estos boxeos señores escuchen y señoras y aprendan y nutranse día a día cada cosa que se dice no es inventada no es que nos levantamos decimos vamos a hablar de esto vamos a decir esto porque lo escuché en la tele no acá en la casaca no nos instruimos y tiramos nos podemos equivocar si hoy capaz que gana Ryder Dani por favor te vas dos segundos y mirá como se me pone Fer increíble igual tiene toda la razón Fer en lo que dice pero viene la coa estelar de la noche que es un peleón en los pesos mínimos peso paja como quieran llamarlo una muy buena pelea la que se viene ahora ¿no? exactamente exactamente vamos a presentar a los contendientes de un lado se encuentra el Nika Reineris Gutiérrez diez victorias dos por la vida del lockout una sola derrota con veintiocho años oriundo de Matagalpa Nicaragua en frente suyo se encuentra nada más y nada menos que el originario de Puerto Rico Villalba Oscar Manuel Collazo tal su nombre completo más conocido como el pupilo veintisiete años para este zurdo de metro cincuenta y siete de estatura metro cincuenta y cinco de alcance ocho victorias seis por la vida del cloroformo y no me pusieron el nombre del árbitro el árbitro si no me falla la memoria podés buscar una foto Chivinho para corroborarlo rápidamente me parece que es Chris Flores que ya estuvo en una de los combates me parece que es el mismo por el rostro estuvo en la pelea de fundora con Cristina Cruz afirmativo Chris Flores muy bien Chris Flores el árbitro entonces vayan ustedes un poquito si quieren con el chat alguno de los dos y ya nos metemos de lleno lo van a llamar para que choquen guantes pero hay mucha gente arriba del ensodado si querés tengo el instagram tengo todo si le querés mandar un mensaje mirá es abogado criminalístico y también obviamente boxeador juez de boxeo de referee el muchacho el tercer muchacho arriba del ring Chris Flores ah bueno Chris Flores tremendo no todos venimos entonces con esto Munguía gana por decisión dividida ninguno de los rivales anteriores pudo noquear a Ryder pero el que está arriba del ring es el más poderoso que jamás ha peleado contra quien jamás ha peleado para mí Munguía es más fuerte que Canelo en cuestión de golpes lanzado mucho más volumen muy bien marcadísimo Oscar Collazo vamos a entrar en el primer round 9 y 5 en Arizona en Phoenix en Estados Unidos 1 y 5 del domingo ya en nuestro país todo listo y preparado por la casaca Boxing Club para narrar esta pelea costelar OMB mínimo 105 libras campana que exploten los guantes rápidamente toma el centro Collazo el boricua que viste pantalón blanco botas negras guantes rojos del otro lado el nicaragüense con los colores de Nicaragua pantalón azul y blanco rey dice en la parte delantera de Reineris Gutiérrez el que busca arrebatarle el cinturón a Oscar Collazo botas blancas para Gutiérrez guantes negros en el centro sobre la figura de Golden Boy en color blanco que está en el cuadrado azul combatiendo los dos quiere sacarlo del ring ahí del centro del cuadrilátero Collazo no se lo permitía vuelve a tomar el punto medio ahí Collazo nuevamente la derecha que impacta postura de zurdo para Collazo 27 años contra 28 que tiene el nicaragüense imponiéndose en estos momentos Collazo sale a buscar la pelea sí en el centro intercambiando ahí el upper por parte de Gutiérrez respondía con la misma moneda Collazo lindo ascendente de mano zurda un minuto se fue ya del round del primero mirada atenta de Oscar de la Hoya de Samson que fue inducido al salón de la fama junto con Maravilla Martínez nos enteramos esta semana la derecha arriba por parte de Gutiérrez quedaba fuera de distancia quedaba en el vacío la derecha también de Collazo impactaba sobre la frente de Gutiérrez pega el retador quiere sacarlo del centro del cuadrilátero ahora mirada atenta del público lo veo a Leo Santacruz no parecido en el costado del ringside igualito a Leo Santacruz una persona que se ríe y saluda la derecha por parte de Gutiérrez poco golpe conectado por parte de ambos muy pocos por ahora igualmente un round eléctrico pero sin impacto sí mucha movilidad de piernas por parte de ambos girando en torno a la figura de Collazo ahora Gutiérrez el 1-2 que dispara el retador pegaba a la derecha fallaba con la zurda pero conectaba a la derecha sobre la humanidad del de postura zurdo del campeón un minuto resta para que finalice el primer round la derecha por parte de Collazo responde con una diestra también Gutiérrez cerca del rincón azul se quiere armar el intercambio de golpes la pelea en la corta dispara arriba con el 1-2 Gutiérrez fallaba con los dos golpes le peinaba el rostro a Collazo que intenta meterse en la corta buen gancho el cuerpo el hígado a la izquierda de Collazo entró limpia responde arriba con una derecha ahora Gutiérrez 35-34-33 se va la vuelta se va una primera vuelta que de a poquito va tomando un poquito de ritmo a de la mano de Collazo sí bajo una confesión de Diego Fernando vuelva a Silva que no puedo reproducir tremendo lo que puso ahí seguro lo puede ver derecha arriba por parte de Gutiérrez la izquierda de Collazo buena diestra curva por parte del Bonicua le acarició la mejilla izquierda otra vez la mano abajo de Collazo responde arriba Gutiérrez buena voleada también de mano zurda le hacía sonar la mejilla derecha a Collazo es linda la pelea es buena la pelea campana se va el primero se va el primer asalto se va un primer asalto en el cual si bien como dijimos en un momento había mucha electricidad pero poco impacto con el correr de los segundos Collazo empezó a establecer las cartas arriba de la mesa a través de un golpeteo y más que nada una ambición mayor a la del retador 10 por 9 a favor del campeón reinante en estos momentos Chibi Diego mejor asalto de parte de parte del campeón por ahora igual es una pelea bastante interesante yo ya pensaba que no se iba no se iba a ir al cruce no tiene miedo Gutiérrez la pelea está siendo televisada por ESPN y creo que por Dazón para algunas partes para el resto del mundo pero aquí la escuchás por la casaca Boxing Club narración que es transmisión eso es lo que aclaraba yo hoy algunos dicen transmiten o narran transmiten o narran las dos cosas como dice chau transmisión se transmite segundo round en marcha tomó el centro collazo de pantalón blanco quiere sacarlo al que viste pantalón azul y blanco al retador al que tiene 10 victorias 2 por la vía rápida 1 derrota haciendo la primera presentación en los Estados Unidos quiere buscar abajo el retador arriba trabaja collazo de contra cerca del ensogado andan ahora la espalda apoyada contra las cuerdas de Gutiérrez sin embargo sale de ahí le pone el peso para llevarlo hacia adelante a su rival salió y volvió a las cuerdas y vuelve otra vez a llevarlo hacia adelante Gutiérrez cuando intenta y arremete hacia adelante lo hace retroceder a collazo es cierto es cierto collazo igualmente mantiene una postura expectante mientras que Gutiérrez pareciera volver a tomar la iniciativa en este segundo asalto buena combinación larga de Gutiérrez derecha izquierda derecha curva lo movió collazo retrocedió tratavilló Gutiérrez buena izquierda boleada ahora por parte de Gutiérrez dispara la derecha primero luego la zurda pasa de largo como colectivo lleno erraba trabaja abajo collazo buscó bien con la derecha al vaso empieza a levantar la mira telescópica hacia el rostro buena derecha de collazo izquierda arriba contesta Gutiérrez con el 1-2 a la cabeza y la derecha al vaso para finalizar la combinación de 3 de Gutiérrez minuto 38 y se va la segunda ronda una segunda ronda en la cual me parece que Gutiérrez salió con más ambición que la primera derecha boleada que pasaba de largo de collazo rozaba la nariz de Gutiérrez ay mamá si lo agarraba izquierda boleada de Gutiérrez derecha también por dentro en punta sobre la nariz de collazo conectó limpia la mano buena izquierda boleada de collazo lo movió lo sacudió Gutiérrez lo lleva a zona de cuerdas quiere presionar sobre el rincón azul sale bien con paso lateral derecho Gutiérrez ojos bien abiertos para el retador está asustado parece por el envío de collazo pasa de largo Gutiérrez otra vez el bombazo por parte de collazo un minuto y se va a la ronda se va a una primera ronda en la cual nuevamente de a poco collazo termina imponiendo condiciones si presiona ahora busca insiste buena derecha de Gutiérrez otra vez la derecha de Gutiérrez para sacárselo de encima buena mano sorprendiendo al zurdo como le decían a Rocky cuando tenía que pelear en la revancha con Apolo pasó de largo a la derecha de collazo buscaba arriba buena derecha diestra otra vez boleada perdón diestra de collazo izquierda al pecho de collazo responde arriba a la cabeza Gutiérrez se arma el intercambio en la corta distancia peso mínimo título que tiene collazo de la organización mundial de boxeo 22 segundos finales 22 segundos finales de una ronda que tuvo casi de todo pero me parece después lo diremos bien collazo adelante mira atentamente el público pega abajo collazo dispara también a la cabeza a la mano derecha otra vez buscando la corta distancia ahora el pupilo collazo escapa de lado a lado se mueve movilidad de piernas de Gutiérrez para salir de la corta distancia escapa bien campana final del segundo segundo asalto en el cual Reineri salió con mayor ambición en tuvo intercambios favorables frente a un collazo que se plantó guapeo y terminó logrando los mejores impactos 10 por 9 a favor de un collazo que cuando pega duele 10 por 9 a favor de collazo 20 a 18 Chibi como lo viste yo también veo un asalto brutífero a favor de Gutiérrez un tema acá Gutiérrez es mucho más grande en lo físico que collazo se nota en los intercambios pero es más fuerte y es más habilidoso a la hora de esquivar collazo que Gutiérrez sí sí saludos para Marcos Mendoza Marcos yo narro relato lo que pasa arriba de cuadrilátero no llevo tarjetas no puntúo no pongo puntuaciones eso lo hacen los chicos el Chibi y Dani en este momento Dani y Chibi acompaña con su parecer arrancó el tercer round va rápidamente a intercambiar al centro de cuadrilátero de los dos empieza a llevarlo a zona de cuerdas collazo se mueve de lado a lado baja la cabeza mueve el torso quiebra la cintura después de esta munguía con Ryder se mete un caramelo en la boca uno del público mirando atentamente cuando explota la gamano izquierda por parte de collazo le hizo mirar el público Gutiérrez sorprendió hasta el que se metía el caramelo busca con la izquierda busca abajo también dos minutos 227 y se va a la tercera ronda se atragantó con el caramelo el que estaba comiéndolo tremendo como presiona ahora collazo lo lleva al rincón azul igualmente se mueve bien Gutiérrez sabe escapar de la zona de castigo de la zona de fuego buscando lateralizar ahora para evadir al campeón que lo busca que presiona que busca la pelea como si no fuera el campeón presiona a collazo se comió una derecha en el upper de contra collazo cuando iba hacia adelante tiene que estar bien adierto bien despierto y atento y tapadito cuando va a buscar buena derecha de Gutiérrez pasó de largo con la zurda sin embargo el nicaragüense buscó abajo también collazo buena cintura para evitar castigo ahora collazo de lado a lado movimiento pendular tercer round minuto 44 y se va se va se va un asalto muy interesante con collazo metiendo buenas manos pero Gutiérrez también tiene lo suyo defendiendo el cinturón collazo de la organización mundial de boxeo que conquistó el año pasado frente a Garen Diagan por knockout técnico en el sexto tercera vuelta bueno uno dos de Gutiérrez explota nuevamente la derecha del nicaragüense en el rostro del boricua se mete abajo collazo buena derecha de collazo izquierda derecha boleada otra derecha más izquierda boleada nuevamente terremoto lona para Gutiérrez se le mueve el cuadrilátero lo sacudió lo tocó lo movió derecha tremenda izquierda otra vez derecha otra vez de collazo izquierda boleada y a la lona a la lona a la cama a dormir cayó 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 Gutiérrez la cuenta de Chris Flores dice 6 dice 7 dice 8 se para Gutiérrez estoy bien referí quiero seguir quiero pelear 47 segundos finales le quedan a la vuelta va a collazo a buscar la segunda caída buena derecha arriba del pupilo collazo defendiendo el cinturón de la organización mundial de boxeo del peso mínimo izquierda boleada de collazo saca una derecha de ultratumba para frenarlo Gutiérrez pero no puede otra vez lo posiciona en zona de cuerdas va a aliquilarlo ahí va a castigar collazo lo saca o no izquierda boleada derecha tremenda se mete el referida paró la paró la paró la paró no paró victoria 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 contundente presionando buscando hasta el final para sacarlo en el round número 3 knockout técnico a favor de collazo y defiende el cinturón mínimo de la organización mundial de boxeo primera defensa con éxito para el boricua que sigue siendo campeón del peso mínimo knockout técnicamente en 10 con una caída en el round número 3 se metió Chris Flores se apiadó del castigo y no pudo llevarse el triunfo el número 10 del ranking de la organización mundial de boxeo arriba Puerto Rico arriba Oscar Collazo muy buena demostración por parte de Oscar Collazo que gana por knockout técnico en el tercer asalto después de esos minutos previos esos dos minutos previos a la definición en las cuales hubo intercambio de metralla en la cual inclusive es más podría decirte Chibi Fer que Gutiérrez había sacado un pequeño mejor rédito por encima de lo de lo que estaba haciendo Collazo pero bueno el campeón del mundo sacó a relucir la precisión en los golpes el poder de su pegada y terminó acabando con un con un Reineris Gutiérrez por demás voluntarioso que en esto si bien fue una pelea breve tuvo buenos condimentos e incluso en algunos momentos le planteo alguna que otra duda interrogante a Oscar Collazo ¿Cómo la viste Chibi? No es que le quedó un magullón y todo a Collazo de los cruces fue una muy linda pelea esto es lo que me gusta de este tipo de peleas en estas categorías porque realmente es hermoso lo que se ve ahí te lo paso Fer quedé tranquilo dame dos segundos mientras estoy nos saco cambiamos no pasa nada no hay problema no hay problema yo le digo a la gente que si tienen la oportunidad si necesitan una ayuda con eso no voy a decir no voy a decir el que sabe sabe pero siempre que se puede ayudamos volviendo al tema realmente fantástico lo que se vio de Collazo me gustó el planteamiento de pelea que tuvo su rival Reineris vino a pelear me gusta cuando veo esto y no veo elegidos a dedo es cierto y vos fijate le cuento a todos los oyentes que Collazo tiene una hematoma importante por decirlo de alguna manera en el ojo izquierdo metió metió algunas manos ahí Gutiérrez y en una de esas le marcó el ojo izquierdo un Gutiérrez que era la primera vez a 12 la primera vez por supuesto a título del mundo primera en los Estados Unidos venía de ganar pero había perdido en el 2003 cuando viajó a Australia con Wingwood un rival 2-0 esa era la derrota que tenía Gutiérrez sabíamos que la victoria era Collazo creo que lo dije al principio Chivinho que se iba esta pelea no llegaba a la distancia era de fácil la decisión lo dijimos la razón por la que lo dijimos no es por creernos o sea era buena era buena el combate pero Collazo está marcando la diferencia ya hace tiempo es por eso que es campeón del mundo también hay que entenderlo de esta manera la razón por la que uno se vuelve campeón del mundo en este tipo de categorías es porque realmente está marcando la diferencia como boxeador eso es cierto eso es cierto y además sacó una pelea adelante que en mi caso yo lo tenía los dos primeros rounds a favor suyo los colegas de ESPN lo tenían uno a cada uno inclusive este tercer round como lo habíamos comentado hubo algunos intercambios de metralla en los cuales Collazo no fue el que salió mejor librado hasta que se produjo una definición en la cual Collazo ahí muestra directamente el poder de su pegada si la pelea la vamos a narrar la de Munguía con Raider ya se viene hay gente que sigue preguntando que no entiende por qué hablamos hay que hay que apostar alguna vez a una a una transmisión en mudo en silencio a ver qué pasa yo le explico haciendo clínica le voy a le explico fácil a la gente la razón por la que hacemos esto es porque no podemos tener imagen si no nos bajan el canal a cualquiera que quiera hacer lo que estamos haciendo nosotros que es hacer un canal en el que nosotros pasamos todas las peleas en vivo y en directo con imagen no estaríamos en vivo no podríamos estar en vivo porque nos sacan el canal hay miles en serio se los digo porque yo hago esto ya hace tiempo hay miles de canales que van a encontrar que dicen que están en vivo y no van a pasar imagen no van a pasar imagen y encima no van a relatar lo que pasa porque no tienen la habilidad que hay acá con Franco y con Fer y con Dani con sus análisis no van a poder hacer nada de eso entonces sepan entender que acá estamos haciendo un trabajo que es para ustedes de manera gratuita tratamos de hacer lo mejor posible para traérselo a ustedes de estilo radio ahí como lo dice Joel Otero exacto Dinastía con Flow dice ¿por qué nos ponen una grabación de hace una hora atrás de su live? ¿por qué no nos ponen una grabación de hace una hora atrás de su live? ¿dónde se fueron? dice Dinastía de Flow bueno mucho no entendí lo que quiso decir pero está siempre estamos acá estamos en vivo ninguna grabación nada esto es en vivo si por ahora por ahora no nos saldría esa complicada ¿qué hora es en estos momentos? en Argentina 22 en Argentina 9 y 22 en Arizona en Phoenix ahí está ahí está o sea que estamos en vivo estamos en vivo estamos en vivo así que el boxeo se viene aún el plato fuerte chibi ahora sí ahora sí y hay mucho para hablar también el boxeo tiene un problema con las carteleras llenas de combates desnivelados por eso la UFC está creciendo tanto la mayoría de las peleas son parejas y se tardan mucho menos en enfrentar a los top dice Eden B tenés razón hermano la gran cosa que tiene a favor la UFC hoy en día es el hecho de que hay mucho hay mucho más en juego y está mucho más es mucho más pequeño el ambiente también hay que entender eso está la UFC después está la PFL en la UFC no hay cuatro cinturones hay uno solo hay que saber entender eso 5 y 22 en España dice Berto Torrón te reto tremendo Dios mío bueno ya está más o menos para despertarse igualmente ya está ahí se viene Munguía aquí son la 1 y 23 esto es una grabación ¿dónde se fueron? pregunta Dinastía del Flow el que sabe sabe claro es una chicana ¿no? para la gente que habla y dice cosas que no tiene que decir de todas maneras antes se narraban las peleas por radio claro eso no cualquiera tiene la capacidad y yo les explico Oscar Calcamuy tremendo apellido me gustaría saber de dónde es no lo que se hizo puede pasar Chivinio que yo lo vi que puede ser de eso también hoy a la tarde se puso una nota que creo que se hizo ayer porque la transmisión era de la pelea de Félix claro exactamente entonces se unió la transmisión y se abrió con esa nota pero nosotros estamos acá porque para poner y grabar y todo o sea no 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 tardamos más tiempo Carlos Mendoza muchas gracias por haberte vuelto Pugil Guerrero de la Kazaka Boxing Club vas a tener acceso a los íconos que son los emojis que tengo por acá que los tenemos que cambiar hay unos pares que quiero cambiar hay unos pares que quiero meter miren 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 todas las cabecitas ahí está el Fer estoy yo tenemos que hacer uno del Dani hay uno del Vibol está Franquito ahí está Franquito ustedes tienen acceso a eso cuando se vuelven miembros y también a lo que es la Kazaka Boxing VIP que es una es un grupo en Whatsapp en donde todos podemos hablar y hablamos de boxeo hablamos de de todo de todo hablamos ahí Fer sos el mejor si Fer perdón no no te agradezco lo que me pasaste estoy con dos monitores tengo sonido ambiente en uno en otro tengo imagen tremendo que grande gracias tremendo ahí si lo quiere usar también Dani pero hay que ver cómo va cuál va primero y va primero el link el que te envío yo porque creo que está más tempranito bien pero no idea a Diego ahí Fernando vuelva a Silva atento Diego al mensaje que ya te mandé ahí en privado en Instagram arrobafer.sabatini en Instagram me pueden seguir también arroba la kazaka boxing club por supuesto para seguirnos a nosotros Fer sos el mejor de todos los tiempos bueno bueno ponés a Franco claro está comiendo está comiendo Franquito está comiendo el pollito que le que le llegó la producción digamos debe estar bueno igual si aproveché me hice un samujito de jamón y queso no muy bien muy bien ahí muy bien ahí hay que quién me presta quién me presta a su hermana pregunta José Sosa bueno yo no no puedo hacer eso de dónde transmite en Argentina afirmativo hermano estamos de Argentina Fer está desde el sur de la provincia de Buenos Aires que es estás en Tandil ahora Fer o estás en Tres Arroyos no no en Tandil en Tandil por ahora en Tandil en Tandil viendo la manera para ir a los Estados Unidos vamos a vamos a empezar a hacer la semana que viene gente una una pequeña barrita yo quiero hacer esto para que ustedes nos puedan ayudar con donaciones para ayudar que Fer pueda ir a Estados Unidos para cubrir lo que va a ser Lemos en Estados Unidos en abril así que vamos a estar haciendo eso y Pacheco porque hay mucha gente que sigue Diego Pacheco que hablan mucho de Munguía de Berlanga de Canelo de Benavides y Morrel pero no se habla de Pacheco en 22 años no es una van subiendo la bala de poco pero se la van subiendo claro no es una gran pelea la que tiene pero bueno para empezar viene el año más que nada de Sinaloa saludos de Portland Oregon lo dice Beto Gota LLC Hugo Gutiérrez de Sinaloa me encanta me encanta vamos América tú puedes contra Nescaxa dice Luis me encanta los boricuas puro título vacante no este lo estaba defendiendo siempre encuentro alguna razón para discutir entre los mexicanos y los boricuas eso me encanta me fascina Armando Vargas Rosas se hace Pugil Guerrero también muchas gracias hermano muchísimas gracias por unirte y como le dije como le dije también a como le dije también a Carlos Mendoza tenés acceso a los links tenés acceso también a los emoji Ana Moltiel también se ha se ha convertido en Pugil Guerrero no digo ha vuelto porque suena horrible se ha convertido en Pugil Guerrero Pugil Guerrero muchas gracias hermana por unirte a la Kazaka Boxing Club cualquier membresía a nosotros mirá lo que dice Hugo Gutiérrez Chivinio si que dice desde las instalaciones de la Guardia Nacional de Culiacán Sinaloa manden saludos un saludo grande para vos Hugo Gutiérrez y a toda la gente que está en la Guardia Nacional de Culiacán Sinaloa abrazo grande amigos hermanos pónganse pónganse fuerte que en un ratito va a empezar una guerra civil en Estados Unidos así que pónganse fuerte allá así sinceramente ustedes creen que va a pasar a qué te referís no te entiendo hermano Javier Jacinto García estamos haciendo esto hace tres años así que nos va bastante bien y con el apoyo de todos ustedes nos va a ir mejor a qué hora comienza la pelea Pablo Agustín en un ratito nada más yo creo que menos de 15 minutos ya tenemos la pelea encima Munguía sobrevalorado dice Lautaro Morelli vayan diciéndonos un saludo a Fabio Candia a un argentino ahí saludos desde Corrientes Argentina muchas gracias vayan diciéndonos cuál es su pronóstico su análisis y predicción que lo inventamos nosotros no lo patentamos porque no somos unos caraduras pero lo inventamos nosotros perdón así que vayan diciéndonos cómo están viendo esta pelea porque yo tengo mi predicción Fer tiene la suya Dani tiene la suya quiero ver la que dice la gente también es cierto es cierto también aprovecho para saludar que estaba acá y se me fue entre tanta gente a Jairo López al que mandó saludos a la casaca Rosa González agradecida de sus entretenidos relatos chicos gracias Rosa un beso grande para vos y para toda la gente Adán saludos desde Tranquilolostoc México perdón son complicados los nombres son complicados y también quería saludar a David López desde Tennessee Alfonso Negrón los felicito los mejores la casaca de New Jersey bendiciones son unos caballetes gracias igualmente y a Lautaro Morelli que nos saluda desde Milán Italia Lautaro chao Lautaro ¿qué hora es en Italia? siete y media ¿no? son seis horas de diferencia si no me falla complicadísimo bueno igual está ahí con las medialunas tranquilo quiero pensar hay que ver que ciudad que ciudad estará disfrutando un un café al respecto y hora parecida a la que tiene Berto Torrón cinco y media de la mañana depende de qué lugar se encuentre anda por ahí Dani querido buena matina para buena matina para Lautaro un esprecito puede ser doble también un ristreto no mírenlo mírenlo ahí a Armando Vargas que ha regalado una una membresía que grande que grande tremendo Armando muchas gracias de verdad me gustó lo de la donación Chivini cuenta cuenta de Google y no puedo llegar a leer el nombre entero pero nos han llegado una donación diez pesos mexicanos hermanos para los tacos gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad las donaciones perdón Dani Manuel Monpié yo los saludos de Canadá abrazo grande Manuel Arturo Ceballos Cuellar saludos Cazaca que piensan no que a Munguía ahí voy ahí voy ahí voy Dani querido paren las rotativas ahí en el chat y ahora más ya paren las rotativas pongan por favor quién gana y por qué vía pero corto Munguía knockout Munguía puntos Raider knockout Raider puntos ya esa es la consigna para ahora vayan poniendo quiero leer pronósticos cuando nos vamos a meter rápidamente en el nuestro no sé quién quiere empezar quién quiere decir su parecer también para esta pelea no he escuchado a Dani acerca de este combate sí a vos Chivini que estuvimos armando un debate un intercambio de opinión en un video para que sacamos esta semana mejor dicho hemos estado en vivo también pero no he escuchado a Dani si te parece que arranque él por favor no para mí creo que esta pelea puede ser muy importante para Munguía es más tiene todas las las de ganar y eventualmente si con la preparación necesaria y la 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 ambición acorde puede estar a la altura de circunstancias y debería ganar frente a un Raider que sabemos que es una especie de underdog pero va es un tipo muy fuerte físicamente hablando que tiene un corazón que vale por 4 pero para mí las chances de ganar están a favor de Munguía inclusive llegado el caso por cortesía de su volumen de de en el plan de pelea respecto de golpes puede llegar a ganar en el octavo asalto aproximadamente octavo noveno Munguía entonces por knockout no octavo noveno me gusta bueno ahí tenés uno más entonces que va por la vía del knockout Chivinio yo para mí va a ganar Munguía con tanto el tiempo va pasando para mí es más posible es más posible no sé si está bien dicho perdón a los españoles que me están escuchando y están sacándose los ojos pero para mí es una es una pelea que con cuanto más tiempo sucede antes de que suceda la misma pelea veo una posibilidad de que veo una posibilidad de que esto suceda de que suceda un una pelea perdón en la que pueda llegar a ganar por un knockout Munguía pero yo me pongo con mi con lo que he dicho hasta ahora en esta semana de pelea en la que estuvimos hablando al respecto y lo que yo pienso que va a ocurrir en esta pelea reitero es que va a ganar por decisión Armando Vargas me quedé con tu comentario ya apagué y la pantalla está bloqueada no sé a qué te referís hermano piensa que hay imagen no nosotros no aclaramos jamás hemos dicho que si uno se hace un miembro le damos imagen de la pelea eso sería una movida muy pero muy desagradable jamás lo hemos hecho pero lo que puedo hacer hermano si vos tenés si podés ir a la pestaña comunidad de la Kazaka Boxing Club podés entrar tenés el el link de Whatsapp ahí te metes en el link de Whatsapp de la Kazaka Boxing Club VIP y ahí yo te voy a poder pasar un link es lo mínimo que puedo hacer por vos hermano ahí sí sí tienen el chat VIP también ¿no? es que claro si van a la a la pestaña de la comunidad deberían tener el chat el chat VIP del Whatsapp a donde sí les podría llegar a pasar un link pero reitero jamás hemos dicho que nosotros si ustedes es miembro le pasamos un link acá acá en YouTube no se puede hacer eso si no estaríamos en problemas ¿en qué quedó Chivinio entonces tu pronóstico? sí perdón decisión a favor de Munguía muy bien Victoria por puntos para holgada holgada porque para mí es mucho más lento a la hora de es mucho más lento Ryder a la hora de reaccionar a cómo fue de Rivianchenko bien entonces complicado saludos para Marcos Mendoza no no Marcos tranquilo que te entendí te entendí el mensaje gracias por el saludo eh ¿qué era que había dicho yo? ahí apareció Don Pilate mirá un saludo desde Miami muchacho hoy sí va a pelear un gran boxeador contra Ryder hoy sí va a pelear un gran boxeador contra Ryder qué grande amigo Bernardo también le mandamos saludos a Marco Mendoza no no si se entendió se entendió el mensaje no era no era agresivo ni nada tampoco era para todos los fanáticos y todos los seguidores simplemente era un llamado de atención para que todos los que comentan que también en una parte están como eh informando porque hay gente que se queda con lo que lee ¿no? lee comentarios y es una bomba de tiempo el comentario en chat y en redes sociales y todo de la gente que comenta porque está libre de tiempo entonces nada era un llamado para como para que reflexionemos todos y todos aprendamos un poco más de lo que es el boxeo y de lo que son los pronósticos y demás que podemos cerrar o podemos acertar ¿cómo está Chivinio? saludos otra vez a Marco Mendoza ¿cómo está Chivinio en la encuesta? eh cuando veo a Oscar de la Hoya la encuesta hablando con Chris Mannix la encuesta que va con casi 7000 personas eh haciéndola 79% para uno 17% para otro y un empate de 4% 79% por supuesto está votando a favor de que Jaime Munguía va a ganar esta pelea casi 7000 personas increíble 17% dicen que va a ganar John Ryder uff complicadísimo si no no podemos pasar link por acá solamente quien tiene acceso al grupo VIP quizás se puede hacer alguna ayuda pero no podemos no es correcto tampoco que pasemos link por acá nosotros la estamos viendo por ESPN3 se está viendo también por Dazón ya lo dijimos nosotros la narramos aquí es narración auditiva acompáñennos escuchen y vean lo que es nuestra narración y comentarios y análisis voy a ir con mi pronóstico último como no dele bueno lo he dicho en reiteradas oportunidades para mí Munguía va a noquear pero no me sorprendería la victoria por puntos por el aguante que ha tenido Raider en su carrera tiene un solo knockout a lo largo de su trayectoria fue en el 2015 pasó mucho tiempo de esa pelea con Blackwell en el séptimo round perdió por knockout técnico no ha tenido knockout efectivo ha tenido un knockout técnico tiene seis derrotas una sola por la vía rápida viene dando batalla le aguantó Canelo es verdad tocó la luna en el quinto se paró y continuó pero yo creo que el castigo lleva de la mano también con lo que comentaban en el chat comentaban de que no sé si recuerdan los dos y también la gente de que Canelo lo agarró a Raider con más edad de la que le agarra Jaime si Jaime lo noquea puede ser por eso bueno edad es una es una cardio velocidad potencia tiene más cosas si bien Munguía no es del nivel de Canelo muchos dicen no pero ahí están diciendo que Munguía es mejor que Canelo no pero tiene más velocidad tiene más juventud tiene más potencia hoy en día volumen de golpe entra y sale rápido elevemos el discurso que un boxeador pierda que un boxeador si tenemos dos boxeadores cuatro boxeadores tres boxeadores tenemos uno de esos tres enfrenta a los dos y si uno termina con ese boxeador antes que el otro no significa que X boxeador sea mejor que Y el hecho de que Tyson Fury le haya ganado por decisión por decisión a Otto Walling no significa que Joshua por haberle ganado por knockout técnico en el tercero en el cuarto sea mejor que Tyson Fury ¿si? no se entiende entonces lo mismo pasa acá con toda la diferencia que hay entre los dos y si se llega a ganar por knockout que es posible mucho más posible después de hacer el análisis de cómo fue la pelea de Canelo con Ryder es mucho más posible de que Munguía gane por knockout que en su momento Canelo gane por knockout contra Ryder puede pasar y eso no significa eso no significa que sea mejor Munguía estamos en otro planeta si es así en la pantalla de Dazón por ejemplo está el amigo de Franco Sorcini ahí rosado con un paquito con un suéter bien alto cuello largo como si siguiera otra temperatura diferente a la de acá que es un horno argentino en este momento parte de Argentina obviamente ¿qué temperatura ahí es donde está usted Farsaba? y aquí en este momento debe ser unos 22 23, 24 grados más o menos lo voy a decir disculpame pero estamos un poquito sí pero estamos al revés nosotros ustedes están más alto en calor y en invierno nosotros estamos más fríos que ustedes sí vamos al revés obviamente por el sur ¿vos vas a narrar la estelar? sí si Franco no trabaja más hoy está comiendo el arrocito allí descansando y por acá seguimos con esta transmisión con el post pelea y también con la con el video que estaremos subiendo mañana seguramente pero grabaremos hoy sí varias cosas a mencionar John Ryder un 168 natural Munguía tiene una sola en 168 con Jimmy Kelly y la otra fue con Dereviachenko pero un Dereviachenko que subió que era un 160 natural esta es la primera prueba de fuego real en la 168 pero una cosa no quiere decir la otra mencionamos o a mi entender y también con datos creo que Ryder no llega como llegó a la pelea de Canelo llega con otra preparación se lo ve distinto en el vestuario se lo vio distinto en el pesaje se lo vio distinto en las declaraciones se lo vio distinto con otro ánimo no se lo ve con ese enfoque que se lo veía en la pelea de Canelo no quiero decir que esté desenfocado quiero decir que no es el mismo enfoque que no es lo mismo que no tener enfoque es diferente eso es lo que se ve desde aquí y se habla en base a eso después 35 años contra 27 un Ryder que tocó la lona con un Canelo que no pega lo que pegaba antes y fue por volumen de golpes que no es ni cerca al volumen de golpes que tiene Munguía basta con ver la cantidad de golpes que lanzaron en Munguía creo que era algo de 800 golpes los que tiró Munguía contra los 400 y pico que lanza Canelo en sus peleas entonces digo hay varias cosas que argumentan una posible victoria por knockout yo me voy por esa vía pero puede ir tranquilamente por puntos puede costarle la pelea incluso hasta Munguía podría tocar la lona fue sentido por Dereviachenko un 160 natural que fue al cruce del frente puede tocar la lona Munguía no es sorpresa eso sorpresa para mí sería que pierda por knockout esa es la diferencia quiero darle las gracias eternas al diario al diario depor.com que nos ha subido a su página a su página principal donde estamos ahora mismo muchísimas gracias al diario por habernos por habernos hecho este favor de verdad gracias eternas por habernos puesto ahí y esperemos que le llegue a más gente nuestro nuestro mensaje de que nadie se quede sin ver las peleas importantes del mundo del boxeo ahí está bien ahí sin escuchar obviamente obviamente no para viste que se agarran de cualquier cosa no obvio vayan a yo te digo que estamos en una era que comparto también con lo que dijo Bernardo el otro día estamos en una era donde hay que tener cuidado de todo lo que se dice siempre siempre hay que hablar hay que hablar con propiedad hay que hablar con propiedad igualmente Chibi Ferle yo soy un cruzado de esto de hablar con propiedad pero también pongo la lupa siempre en el otro lado del receptor que el receptor más allá que uno pueda hablar con propiedad y demás va a interpretar lo que se le cante siempre siempre pero nosotros podemos de nuestro lado hacemos lo posible de nuestro lado hacemos lo posible vayan a www.deport.com y ahí se van a poder meter ver Jaime Munguía versus John Ryder en vivo sigue la transmisión online ahí tienen el link ahí viene la voy a relatar yo Fer Sabatini podemos ir los tres con imagen si están acorde podemos ir en la pelea estelar ya con imagen ya podemos ir voy a actualizar el link obviamente Chivinio se viene Ryder presenten no sé quién comenta Dani vos presente nomás bárbaro bárbaro acá estamos vamos a decir primeramente John Ryder vamos a leer los los currículums digamos los récords de cada uno de John Ryder de Gorilla nacido en Islington London United Kingdom Islington Londres Reino Unido de Inglaterra altura de metro setenta y cinco alcance uno ochenta y tres treinta y cinco años para aquel que tiene un récord de treinta y dos victorias dieciocho por la vida del sueño seis derrotas una sola por la vida del knockout mientras 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 que Jaime Aaron Munguía Escobedo veintisiete años oriundo de Tijuana México y altura de metro ochenta y tres cuenta con un récord invicto de cuarenta y dos victorias treinta y tres por la vida del sueño obviamente carente de derrotas y de empates qué pasó con Collazo pregunta Rafael Rivera ganó por knockout en el tercero así que ya nos metemos como un guía Raider estamos en los anales de lo que va a ser una de las peleas más importantes de lo que va el 2024 acá se dictamina todo yo creo que la prueba de fuego la tuvo como tres veces ya Munguía Rosado de Rivianchenko y esta creo que es la última para estar a las puertas de una pelea por un título ¿verdad? sí 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 puede ganar Raider son unos vendidos porque ¿qué te ríes? no eres neutral puede ganar no dijimos que no puede ganar pero es increíble no sé puede ganar me sorprendería que gane ahí está ahí está poniéndose ahí está el problema del receptor no ya está Raider arriba del cuadrilátero no leo más chat que no tenga que leer voy a leer los que valgan la pena TG1 Eduardo José Navarro Michel Arredondo que dice si ya inició ya arranca ya se viene Jaime Munguía con Freddy Roach atrás presentan ustedes qué pelea que tenemos qué pelea que tenemos ahora que se viene ya en segundos recordemos que estamos en el Footprint Center de Phoenix Arizona Estados Unidos y volvemos a recordar justamente los recordar los récords todos con R Jaime Aarón Munguía Escobedo 27 años para el mexicano oriundo de Tijuana 42 victorias 33 por la vía del sueño se estará enfrentando en aproximadamente 12 minutos como mucho les digo les digo amigos amigas con John Rider de Gorilla de 35 años este zurdo originario de Islington Londres Inglaterra metro 75 de altura 1.83 de alcance récord de 32 victorias 18 por la vía del knockout 6 derrotas una sola por la vía del sueño carece de empates me encanta me encanta y mucha gente hay un saludo ahí a Juan Martín Chacana del Chacal Chacana que ya está presente ahí entre entre la multitud Munguía tendrá una pelea difícil ya que comete el error de abrirse al tirar golpes y ese error de Ryder lo aprovechará y le dará tremenda pelea a Munguía cuidado podría haber un empate Ryder es fajador dice Daniel Cosme me gustan esos son los comentarios que me gustan vamos gente puede ser totalmente ya está Eric Morales arriba del ring con Bernard Hopkins Diego de la Hoya mucha historia arriba del ring está repleto estaba repleto cuando empezamos la transmisión ahora no cae un alfiler justo nombraste al terrible Morales no alguien que en su momento estuvo bastante ligado a Munguía no es que es directamente es la figura de Munguía es tremendo mira Juan García por ejemplo dice no los conozco pero me gusta el nombre John Ryder tiene nombre y apellido soldado ucraniano que resiste ante 34 rusos se la barré banca gana por no ese es el argumento de Juan García está bien si está bien para vos la victoria para Ryder viene Munguía persinándose va a entrar al cuadrilátero un andar tranquilísimo llega a ganar Ryder después de la explicación del amigo es fantástico es fantástico es que hay mucho en juego si llega a ganar adentro los 12 a salto Munguía la gente no va a parar de hablar de esto o sea no tendría que pasar esto pero es una es un título imposible de evitar para hasta el más hasta el más como lo puedo decir hasta el más pío de los periodistas le ganó antes que Canelo es más que Canelo bueno ya van a saber si llega a pasar como puede llegar a pasar por supuesto con unas grandes probabilidades van a ver que esto va a suceder pero es el título fácil hablando a nivel periodístico es el título fácil y no hay no hay nada peor que un título fácil que es como la manzana del pecado ¿no? caer en eso y en lo fácil y hay que tener un poquito también de de vuelo ¿no? que viene 43-0 uff ¿cuántos años llevas viendo boxeo? y no de chico miraba con mi papá Juan García somos todos dice Martín Chacana con respecto al muchacho y bueno está bien Chacana tendría que entrar ahora debe estar tomando seguramente alguna bebida espirituosa allí en la ciudad de Mar del Plata ciudad que en cualquier momento me aparezco está en todo lado un guía en el rincón rojo sí muy bien como tiene que ser porque se está usando bastante intercambiar las esquinas rostro adusto para el Gorilla serio serio concentradísimo el británico lo veo más grande que contra quiero ver cuando se saque la chaqueta pero lo veo un poquito más grande que contra perdón Canelo ¿con cuánto estará subiendo ahora el Gorilla? para mí sube con lo más posible es muy chiquito para rebotar fuerte pero para mí rebota fuertísimo sí sí pero bueno se lo noto inclusive prestando la atención y le comentamos a la gente el cuello se lo ve grande la cabeza es un tanque de guerra es un mini tanque de guerra tiene los brazos formadísimos muy buenos los tríceps los bíceps los antebrazos esto remarca que bueno tiene que agarrar la mayor cantidad de músculo posible en un en muy poquito lugar ¿no? sí 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 imagino que estará subiendo fornido por decirlo de alguna manera estará subiendo realmente concentrado aparte se lo está viendo se lo está viendo más que los brazos incluso no sé incluso ¿sabes lo que le digo? pareciera que la chaqueta que tiene ese chaleco parece más pequeño para mostrar un el volumen de los brazos más importantes puede ser algo algo de eso ¿no? para allá desde ya meter un poquito de 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 ansiedad en la gente mexicana es cierto es una incógnita para muchos riders es una incógnita Dani sí 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 y ahí justamente la cámara de de la televisión ponchó un grupo de británicos agitando su bandera con una máscara del gorila y con alguna bebida en la mano como no podía ser de otra manera y sí los muchachos van a ir ahí para hacer para hacer un poco de un poco de lío como tiene que ser para representar como le gusta decir a ellos obviamente obviamente Munguía bien bien rehidratado grande físicamente vamos a ver bueno después quiero ver a ver si puedo encontrar un poco de información respecto de eso de cómo cómo estarán en peso los dos ¿no? sí está bueno es un dato fundamental me parece una baby face a cargo de Munguía siempre cara de niño que lo muestra yo tengo muy bien sí yo tengo grabaciones de Munguía que no las puedo mostrar porque me dijeron que no las muestre pero las tengo hace como dos años o sea ya la podría mostrar ¿no? pero es enorme Munguía físicamente tiene la cabeza gigantesca y es muy grande físicamente aunque no lo parezca sí cara a cara chocan guantes los dos ya está todo listo para la pelea estelar de esta transmisión todo listo y preparado Wes Melton es el árbitro de la contienda pelea pactada 12 título plata del consejo mundial de boxeo super mediano 42-0 para Munguía 32-6 0 para Ryder 27 años contra 35 quien gana pongan en el chat ya no digan después con el diario del lunes va a arrancar la pelea campana Wes Melton que marca el ok que exploten los guantes tomó rápidamente el centro del ensogado Jaime Munguía más alto que Ryder pantalón blanco con partes verdes doradas y rojas colores mexicanos en su vestimenta guantes plateados para Munguía con la parte de arriba del pulgar verde y la parte de adentro rojo para Jaime que mete la mano izquierda rápidamente explota otra vez el jab por parte de Jaime a la nariz de Ryder que tiene guantes negros que retrocede en este momento buen boleado de Ryder amagó lateralizó hacia la izquierda y arremetió hacia adelante y conectó un buen boleado ancho abajo por parte de Ryder pantalón negro para él Ryder en color dorado en la parte delantera de la pantaloneta botas blancas para él se mueve hacia afuera buscando la zona de cuerdas presiona Munguía 50 segundos ya se fueron del primer round ojos bien abiertos para Jaime bien tapadito está abre la guardia y lo mira Ryder a ver por dónde va a entrar manejando la distancia ahora Munguía la larga con el jab por fuera Ryder se quiere meter en la corta retrocede Munguía le cede el centro del sogado pisa la figura de Gonden Boy que está en color blanco en el cuadrado azul Ryder le quiere sacar el centro nuevamente Munguía mete la mano derecha explosiva Munguía lo movía también con la mano zurda pero se planta Ryder bien armado físicamente se lo ve al británico y justamente voy a decir eso muy armado físicamente al británico mientras que Munguía da cuenta de la de un tamaño más grande se lo ve enorme a Munguía presionando Munguía ahora tenemos imagen ya no si ahí está presionando Munguía la corta distancia izquierda arriba por parte de Jaime explotaba sobre el pómulo derecho de Ryder el de barba que abre la guardia para mirarlo Jaime Munguía para ver por dónde viene cierra la guardia ahora bien tapado está baja la mano derecha entra Munguía con combinación de cuatro golpes en punta sobre la cabeza de Ryder quiere contraatacar Ryder ahora busca abajo con la mano derecha cierra bien bloqueó bien con el codo Jaime cincuenta y tres segundos finales del primer round va a ser historia el primer asalto Dani cincuenta y tres segundos quedan y más que nada esa combinación de Munguía empieza a presentar sus credenciales al británico cuarenta y cinco cuarenta y cuatro cuarenta y tres cuarenta y dos cuenta regresiva buen boleado derecho metió Ryder a la cabeza sobre la mejilla izquierda de Munguía barra en este momento el mexicano se para Wes Melton al rincón rojo Munguía al medio Ryder se reanuda las acciones veintidós segundos finales del primer round abajo busca la mano Jaime en punta pero al plexo buena derecha de Jaime atención lo hizo retroceder a Ryder ya tiene marcado el ojo derecho Ryder buscando Jaime en este momento los dos posicionados en el centro del cuadrado azul busca romper la guardia Ryder mete la mano derecha arriba busca también conectar la izquierda sin embargo se le escapa Jaime campana final del primero termina el primer asalto un primer asalto tenso digamos con respecto a las acciones hubo intercambio de metralla guerra de trinchera como solemos decir aquí pero me parece que Munguía sacó una pequeña luz de ventaja más que nada con esa combinación que excelentemente relató Fer Sabatini de cuatro golpes y después por ese justamente por el impacto que ha dejado un tanto marcado el ojo al británico 10 por 9 a favor de Munguía me parece que va a ser un trabajo silencioso como el de la gota que ahora da la piedra Chibi ¿cómo la viste? Sí, complicada pelea por ahora le está adivinando todos los pasos que hace Munguía a Ryder así que la tiene complicada el inglés Sí complicadísima por ahora lo que se puede apreciar es que cada vez que lo trata de encontrar Ryder a Munguía es casi nulo ya que la respuesta es muchísimo más rápida de parte del mexicano Atención con los cruzados Chivinho de Jaime Atención con los cruzados entramos en el segundo round por la casaca Boxing Club lo escuchás presionando rápidamente Jaime quiere llevarlo a zona de cuerdas se planta Ryder intenta clichar como lo hacía con Jacobs por ejemplo está bien amarrado Ryder no quiere ser golpeado por Munguía en este momento se paraba Wes Melton se reanudan las acciones hablan algunos en el ringside otros miran atentamente lo que sucede están amarrados nuevamente otra vez el amarre el abrazo por parte de ambos se para Wes Melton ambicioso Munguía en el comienzo de este segundo asalto fue a por Ryder apenas sonó la campana buena derecha Cross por parte de Ryder explotaba sobre la oreja izquierda de Munguía amarra en este momento el mexicano mirada atenta de Fernando Beltrán de Sanfer mirada atenta de Oscar de la Hoya mirada atenta de Samson también que tiene Benavides cuidado presiona Munguía dispara con la izquierda busca también con la diestra conectó bien la derecha en punta sobre la cabeza de Ryder que se mueve ahora hacia atrás está cerca del rincón neutral combinación larga de Munguía y tocó la lona Ryder se lo dijimos llegó la mano derecha arriba y tocó la lona Ryder se paró rápidamente sin embargo 15 segundos perdón un minuto 42 restan del segundo round ojo marcado de Ryder está aturdido está bombado sale Munguía a liquidarlo lo busca trabaja abajo castiga arriba conecta buenas manos el mexicano sobre la humanidad del británico que aguanta en este momento el gorila se planta a aguantar a intercambiar otra vez el bombazo de Jaime metió una buena derecha Ryder a la cabeza cuidado Jaime no se descuide otro bombazo más de Ryder buen aper zurdo de Ryder quedan amarrados ahora ya tocó la lona Ryder en el segundo round están amarrados los dos mirada atenta del referí una derecha arriba de Ryder en el amarre se para Wes Melton le llama la atención a Munguía que no pegue en la nuca es cierto y pareciera que después de esta caída paradójicamente Ryder metió buenos golpes Munguía entrenado por Freddy Roach a ver todos los especialistas si mejoró no mejoró busca con la derecha boleada en este momento Munguía pasa de largo como colectivo lleno otra vez mete la derecha en punta buena derecha de contra de Ryder combinación de dos golpes rectos por parte de Ryder explotaban sobre la cabeza de Munguía lo da vuelta quedan amarrados se para Wes Melton y llama la atención a los dos se están portando mal por momentos sí hay alguna animosidad justamente cuando van al clinch entre ambos posicionados los dos en el centro Ryder con la derecha lo anticipa y responde con la diestra también Munguía y el amarre nuevamente grandote físicamente Ryder se lo ve ancho busca a Munguía con el 1-2 se le planta Ryder en este momento con su postura zurda bloquea los golpes de Munguía dispara Jaime arriba atención llega con una combinación larga cuatro o cinco manos a la cabeza se para Wes Melton había sonado la campana llega aturdido Ryder al final del segundo round tocó la lona allá en el asalto termina un segundo round frenético en tanto y en cuanto Munguía cazó al gorila directamente lo puso en la lona obviamente 10 por 8 20 a 17 la tarjeta que estamos llevando en estos momentos pero llega en medio un tanto conmovido Ryder a su rincón aunque paradójicamente lo dijimos después que cayó la primera vez metió unas manos de cuidado para para Munguía a tener en cuenta ese detalle para el mexicano 20 a 17 la tarjeta cazaquera lo que está sucediendo me parece cada vez que está tirando Ryder lo tira tentativamente no lo tira con todo lo tira hasta ahí para no quedar expuesto si llega a errar porque si no se encuentra ya sabe con lo que se encuentra es tremendo esto hay gente que dice que alentamos a Ryder es una cosa fenomenal lo que hay que escuchar tremendo arrancó el tercer round no me quiero distraer va con todo Jaime a buscarlo amarra Ryder en este momento las cámaras fotográficas apoyadas sobre la lona azul captando en este momento el baile que ofrecen los dos amarrados en el centro de cuadrilátero interviene Wes Melton intervino justo en ese momento de paz entre ambos igualmente la pelea se está inclinando a favor de Munguía tremendo como interviene mucha intervención por el árbitro de barba candado color nieve Wes Melton presiona a Munguía en este momento buena izquierda boleada respondía también con la zurda Ryder a la cabeza explotaba lindo cruce se armaba cerca de las cuerdas lo posiciona sobre el rincón azul Jaime ahora dispara una buena derecha al plexo impacta sobre la humanidad de Ryder quedan amarrados otra vez se para Wes Melton se está enojando Wes Melton se va a poner de mal humor no me lo hagan enojar dos minutos le restan a la vuelta en estos momentos muy valiente se lo nota a Ryder tratando de controlar a un Munguía que se viene se viene y se viene tercera presentación en los Estados Unidos para Ryder posicionado en el centro sobre la figura de Golden Boy está en este momento el británico chap chap y chap por parte de Munguía remete bien hacia adelante Ryder lo anticipó con una zurda lo movió Jaime tiene que amarrar en este momento simplemente lo movió por estar mal parado no fue un castigo en esa mano busca Ryder de contragolpe trabaja bien ahora conecta a la izquierda arriba la derecha abajo busca Jaime el hígado tremenda la mano izquierda cual navaja impacta sobre el hígado de Ryder aguanta en este momento el británico minuto 17 y se va a la tercera ronda eso el aguante de a cargo del británico está asegurado pero Munguía de a poco de a poco va teniendo mucha mayor efectividad sintió la mano Ryder abajo lo pinchó como una piñata rodilla en lona para Ryder sin embargo marca el árbitro que fue resbalón la mano llegó abajo vamos a ver después en la reiteración presiona Jaime en este momento contra las cuerdas está Ryder trabaja bien el mexicano va a gazapado buscar la corta distancia abajo se mete Ryder pasó de largo por abajo de la guardia de Jaime conectó una buena mano izquierda 42-41 se va a la vuelta número 3 de 12 por el título plata del consejo mundial de boxeo vamos 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 grita la gente acostado en el ringside y presiona Jaime lo va a buscar a Ryder que se mueve hacia atrás muy abierto de piernas está tratando de mantener la vertical Ryder ese gancho entró y dolió mucho explota el cross derecho de Ryder también el zurdo buena derecha de Jaime para contrarrestar eso se para Wes Melton habían quedado amarrados 14 segundos finales se están peleando abajo otra vez la gente que mira para otro lado debe haber una pelea abajo seguramente alguien está peleando espero no sea un boxeador mientras los dos siguen dando acción va Jaime a buscarlo todo el público de pie mirando para otro lado campana final del tercero parece que la acción está tanto arriba como abajo desde enzogado pero nosotros que nos compete obviamente la que está arriba como además está a decir 10 por 9 a favor de Jaime Munguía o es un 10 por 9 en tanto y en cuanto no le contaron una caída a John Ryder que fue un gancho quirúrgico por parte del boxeador mexicano por eso 30 a a 26 hasta este cuarto asalto Chibi fue fantástico el gancho al cuerpo hay un agarre hay un clinch de parte iniciado por Ryder y después se nota que siente la mano porque el cuerpo se le encorva para adentro obviamente el árbitro no vio la mano seguro como el movimiento del gol del gancho al cuerpo siempre retardado no la pudo ver pero fue un claro claro no quedaron a su favor muy bien bueno Sorsi Sorsini calentando el chat esto es una cosa tremenda se peleaban en las gradas es tremendo cuarto round en marcha sale Jaime tremendo la mano derecha que conecta luego de la zurda explotan los puños plateados de Jaime sobre el rostro de Ryder llega a la izquierda a la derecha también amarra Ryder se ríe el público siguen mirando para atrás a ver si alguno se pelea pero no miren acá miren el cuadrilátero está enojado Wes Melton lo separaba una vez más ese gancho entró justo donde tiene un tatuaje de una cruz Ryder si sigue corriendo el timer lo busca Jaime cerca de las cuerdas anda Ryder con pantalón negro en el footprint center de Phoenix Arizona de lado a lado la cintura de Jaime el torso que quiebra para buscar la corta y no comer ninguna mano que lanza Ryder llega bien a la derecha del británico sin embargo amarra rápidamente Jaime se mete Wes Melton cuidado cuidado Wes Melton que casi se come una derecha de Jaime no le peguen al referí minuto 58 se va la vuelta se va una vuelta que está más tranquila que las anteriores pero mantiene el dominio Jaime Munguía si se mueve Ryder pero muy lento es verdad va retrocediendo de a poquito por momentos se planta lo que dijimos que iba a hacer pero bueno hay que ver los archivos retrocede a paso lento Ryder avanza a paso también pausino Munguía pero sin pausa buen 1-2 de Jaime dispara con la derecha se come una izquierda de contra de Ryder que avanza rápidamente para anticiparlo buscando Munguía ahora llevarlo a zona de cuerdas no puede conseguirlo buena derecha ascendente de Ryder se planta a intercambiar guapo el británico dando castigo en este momento conecta a la derecha más poder en la mano de Jaime explotaba una izquierda lo movía Ryder va a buscar Ryder ahora lo pone contra el rincón rojo atención momento de quiebre a favor de Ryder amarra Munguía respira abre la boca ampliamente para tomar aire el entrenado por Freddy Roach cambió ahora en este momento la mano para Munguía Ryder toma el dominio de las acciones sí Ryder bien plantado ahora en el centro del cuadrilátero más alto más encorvado Munguía y hada atenta de Ryder esperándolo de contragolpe apuesta va hacia adelante Munguía la izquierda de contra por parte de Ryder explotaba sobre la frente de Jaime a los saltitos anda Jaime ahora por la lona azul en el Phoenix en el footprint center de Phoenix aplaude de la olla cuando metió una mano Jaime obviamente festejando a su pupilo a su boxeador busca Ryder ahora llevarlo a zona de cuerdas dispara una derecha 20 segundos finales de cuarto round un cuarto round que está levemente favorable a Ryder otra vez la mano arriba otra vez la mano arriba de Jaime y cayó 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 Ryder segunda caída le cuenta al árbitro aplaude el público Wemelton 6 7 8 respira Ryder cuarta vuelta segunda caída en total para Ryder campana se apiada el objeto de metal de Ryder se le venía un vendaval de Munguía dos caídas a favor del mexicano lo terminó salvando lo terminó salvando la campana a un Ryder que había hecho mejor las cosas en este asalto pero recibió un recto por parte de Jaime Munguía que denota la potencia que tiene en sus puños 10 por 8 a favor del mexicano tenemos 40 a 34 y esto ya está no digo prácticamente decidido a favor de Munguía porque esto es boxeo pero la ventaja que está sacando ya con dos caídas antes de la mitad de la contienda es mucho Chibi como lo viste fue fantástico porque fue un jab fue un jab justo cuando se le estaba entrometiendo en la corta distancia a Ryder a Munguía después de hacer un muy buen asalto lo paró en seco y se llevó el asalto con eso nada más con un jab duro que pareció un pistón que pareció con un recto de mano izquierda tremenda la velocidad sí y la precisión con la izquierda lo frenó tuvo de haber metido una derecha saludos a rápidamente te lo voy a mencionar Andrés Manrique de Diario Deport del portal que levantó la transmisión nuestra quedan agarrados ahora estamos en el quinto round abraza a Ryder lo agarra de abajo también de la cintura a Munguía quiere pegar igualmente porque agarra a Ryder bombazo izquierdo y derecho por parte de Jaime se lo saca de encima a Ryder que ya tocó el aerona dos veces en la segunda y cuarta ronda de pelea se para Wes Melton mucha actividad para el hombre de barba candado color nieve demasiada actividad está teniendo el árbitro en una contienda que tiene de todo hasta este momento izquierda de Ryder y llega otra vez la contra de Jaime y lo sacude a Ryder terremoto en lona para el británico se planta sin embargo el gorila a pelear con pantalón negro a intercambiar en la corta distancia a la derecha arriba de Ryder no puede pegar Munguía ahora se le fue de distancia lejos está Ryder se para la gente filma sacan fotos de todo pasa en el ringside muchachos la actividad está arriba de cuadrilátero pega Munguía por abajo pasó Ryder de la guardia del mexicano se le fue lateralmente hacia la derecha minuto 46 y se va a la vuelta explotaba una linda mano derecha Munguía izquierda al hígado de Jaime otra vez mano de precisión de neurocirujano Dani parece que Munguía lo deja trabajar un poco a Ryder para después meter una serie de contragolpes que ponen en serios apuros al británico hablan de Ryder como si fuera Tyson dice uno por allí Tyson que Canelo quería pelearle a Tyson es para el chat Dani no para nosotros buena derecha de Munguía buena derecha también de contra de Ryder salió lateralmente hacia la derecha se posiciona Jaime para llevarlo a zona de cuerdas con la izquierda parado de costado Munguía de costado literal bien de costado puesto están amarrados separa Wes Melton separa Wes Melton es que está como ya lo hemos dicho con mucho trabajo Munguía impone condiciones sigue estando a cargo del combate si buena derecha ascendente de Jaime Amarra Ryder para sobrevivir quinta ronda de 12 título plata del consejo mundial de boxeo de peso supermediano donde reina Canero Álvarez donde está Benavides en el interino del consejo donde está Morrell en el interino de la asociación donde está Berlanga Diego Pacheco va Munguía a buscar lo suyo el 1-2 de Munguía buena derecha boleada atención como aguantó esa mano Ryder de costado se le pone ahora el británico pasa de lado con la espalda apoyada contra el eshogado no puede sacarlo Munguía quiere disparar otra vez la mano derecha el 1-2 de Ryder primero la derecha luego la zurda del zurdo para sacárselo de encima y van al centro de cuadrilátero 10 segundos finales torneando todo el torso Jaime ahora para meterse en la corta baja las manos Ryder lo espera para apostar al contragolpe va a terminar la ronda se va se va se fue se fue quinto asalto comenta Dani Gaguinet fue un quinto asalto en el cual si bien no hubo incidencias tan importantes como en el segundo y el cuarto en el cual implicaron caídas del británico Jaime Munguía muestra que sigue teniendo control absoluto de la pelea mejores golpes aguanta lo que tiene los pocos y esporádicos contra ataques de Ryder 10 a 9 quinto asalto 50 a 43 la tarjeta casaquera Chibi es muy buen asalto de parte de Ryder para sobrevivir este que acaba de pasar muy poco muy poco boxeo de su parte mucho agarre lo que tendría que hacer es meterlo un poco más de boxeo un poco más de manos a esos clincheos que hace entre medio de acciones y creo que estaríamos hablando de buenos asaltos de parte del inglés como de la esquina roja comandada por Freddy Roach que está arriba del cuadrilátero dándole indicaciones a su pupilo Jaime se baja suena la campana arranca el sexto round cruzamos el meridiano del combate están intercambiando en el centro del cuadrilátero arriba de la figura de Golden Boy en color blanco explotaba un lindo upper derecho de Bunguía amarraba Ryder separaba Wes Melton mucha actividad para el hombre de camisa blanca demonio negro bastante intervención de Wes Melton derecha boleada de Ryder se le pone en la corta distancia cabeza a cabeza cuerpo a cuerpo duelo de neumático buena derecha de Ryder abajo trabaja Ryder ahora busca el vaso buscó también el hígado arriba apuesta Jaime lo da vuelta lo lateraliza ahora con el paso izquierdo de Bunguía se le fue hacia centro del cuadrilátero escapó bien Jaime de las cuerdas busca el hígado tapa bien Ryder y prueba Ryder al hígado ahora boleado izquierdo de Jaime en el centro del cuadrilátero no logran conectar con claridad ahora toda la guardia Dani es cierto pero vos fijate Fer y a todos los oyentes les cuento Bunguía avanza ataca pero no se desespera como en otros momentos frena con el jab Ryder ahora con la derecha si digo jab derecho porque es zurdo buena derecha de Ryder nuevamente lateraliza hacia la derecha se le va al centro del cuadrilátero tiene que taparse Ryder tiene que levantar las manos está con la guardia baja en este momento un guía atento a disparar no lo hace derecha que lo frena por parte de Ryder explotaba sobre la frente otra vez la derecha de Ryder y acompaña con una linda izquierda que explota sobre la cabeza de Jaime está parado en el centro el mexicano va a buscarlo ahora con el 1-2 explota la izquierda y la derecha de Jaime busca también al plexo con la mano en punta al mexicano impactaba sobre el torso de Ryder que según Franco Sorcini tiene panza lo va a buscar un guía ahora minuto 8 lo da vuelta Ryder pasa de largo le hace la del torero Wes Belton que hace una seña tremenda la pelea en este momento sexto round un minuto resta queda un minuto y me parece que de a poquito de a poquito Ryder parece que está recomponiendo su imagen si va a buscar ahora Jaime el problema es que el 1-2 quiere llevarlo bien atento está Ryder el problema es que el último asalto que estuvo bueno para Ryder después en el último minuto de secuencias se fue a la lona va a buscarlo Ryder ahora retrocede Munguía a los saltitos sobre el rincón neutral tras las cuerdas se mueve Munguía lo va a buscar Ryder sin embargo lo da vuelta Jaime así me venís a buscar vení le mete a la izquierda conecta a la derecha no puede responder Ryder ahora otra vez en la zurda de Munguía nuevamente la derecha ascendente de Ryder levantó transpiración y vista de Jaime quedó mirando el techo sin embargo otra vez se planta a intercambiar izquierda ascendente de Ryder buenos golpes conectó el británico hay que ver si le alcanza para ganar la vuelta a los saltos Munguía hacia adelante va Ryder izquierda liga doy derecha al vaso de Ryder y campana y final y sabe una cosa Fer Sabatini me parece que me parece me parece que teniendo en cuenta que creo que Munguía se detuvo un poco más que nada para retomar aire para ganar un poco de de cardio es por ese simple motivo y porque justamente Ryder estuvo haciendo mejor las cosas 10 por 9 el primer round que le damos al británico con lo cual tenemos unos un puntaje de 59 a 53 recién en este momento cuando Munguía baja mucho su ritmo es cuando Ryder puede asomar un poco la cabeza en una pelea que le viene muy a contrapelo 59-53 previo al séptimo asalto Chibi entró en pelea de vuelta es algo positivo para Ryder hay que ver si ya con este asalto está bien Munguía y vuelve a las actuaciones pasadas si pone un poco más de determinación Jaime puede noquearlo si no puede pasar lo que dijo mucha gente que se va a la distancia con dos caídas a favor Jaime en el segundo y en el cuarto lo va a buscar Munguía ahora derecha boleada de Ryder intentaba meter la zurda amarró rápidamente Munguía que utiliza bastante cringe también una pelea cargada de amarre nada que ver a la de Sergei con Munguía otra vez el amarre mirada atenta de Wes Belton se para Bernard Hopkins con su atuendo marrón se para Wes Belton otra vez se reanuda las secciones van los dos van los dos al centro cuadrilátero izquierda 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 de Jaime queda en el aire buena derecha conecta otra vez el 1-2 de Jaime buena derecha ascendente de Ryder para contraatacar ahora quedan en la corta distancia cuerpo a cuerpo pegados los dos macullada la cara de Ryder precisamente la parte derecha del rostro el ojo y un poco el pómulo quedan amarrados otra vez el amarre pega Munguía mientras amarre Ryder macullón en el pómulo derecho de Munguía también mirada atenta de Wes Melton minutos 52 51 están cambiando el aire o no respira Jaime un séptimo round nada que ver a los anteriores es cierto parece que están cambiando el aire Munguía vuelve sobre sus pasos por respecto del round anterior y ahora le toca a Ryder cambiar el aire guerrero Ryder igual se planta a intercambiar busca con la derecha el plexo Munguía izquierda al hígado de Ryder le baja con una palanca Jaime se mete Wes Melton no palanquees Jaime querido le dice minuto 25 se va a la séptima ronda ahora es cuando se empieza a notar quién va a tener más cardio a más allá del corazón que ambos boxeadores que se sabe que tienen arriba del cuadrilátero va a buscarlo Jaime de contra metió una buena derecha Ryder levanta el upper izquierdo Ryder le hace mirar en las luces nuevamente del full print center de Phoenix Arizona izquierda de Munguía otra vez el jab pero queda en el aire esta vez y derecha no izquierda amagó con derecha y conectó a la izquierda Ryder con un saltito hacia adelante al Oteófimo López con Dios Taylor se mete en la corta Ryder va a la media ahora avanza nuevamente buscando la corta lo posiciona contra el rincón rojo la espalda apoyada contra el enzogado de Jaime sale sin embargo de ahí Jaime con paso lateral derecho se va hacia atrás Ryder 36 segundos finales está ganando velocidad Ryder eh lo anticipa Munguía quiere atacar Munguía pero ataca Ryder sin embargo conecta ahora de contra bien Munguía una izquierda abierta poco golpe claro 20 segundos finales Dani parece que se paró un poco Munguía y no es por por falta de aire sino pareciera como que lo está esperando a Ryder 11 segundos finales ataca a Munguía pega a Ryder mete una buena derecha a la cabeza buscando la corta Jaime no ataca sin embargo o sea ataca pero no pega buscó con la izquierda al hígado conectó bien la mano campana y final que round extraño por favor porque eh a ver Munguía tuvo avanzó pero no atacó mientras que Ryder dentro de la de los golpes que se lanzaron que no fueron tantos parece haber tenido un poquito más de claridad pero un poco una pequeña luz de 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 precisión eh por la mínima se lo vamos a dar a Ryder sería 68 68 a 63 lo cual esto muestra que los últimos dos rounds de Jaime Munguía parecía haberse detenido en lo que era el trabajo que venía haciendo probablemente cambio de aire y demás Freddy Roach le habla muchísimo al mexicano en el rincón ¿cómo lo viste Chibi? no es la primera vez que realmente veo que Munguía está un poco eh un poco grande le está costando mantener el ritmo que tenían los primeros asaltos que fueron brutalísticos bajó la chica morocha con el cartel número 8 entramos a la octava vuelta de esta pelea pactada 12 baja Jaime a tomar el centro buena combinación de Ryder explotando la derecha sobre el rostro de Jaime quiere meter el 1-2 ahora Munguía avanza el mexicano con guantes plateados pantalón del mismo color partes verdes y rojas retrocede el de pantalón negro Ryder el británico haciendo la tercera presentación en los Estados Unidos buena derecha de Ryder atención que metió buena combinación de contra izquierda al pecho por parte de Ryder no llegó a taparse Jaime con paso lateral izquierdo lo amaga y conecta a la derecha Munguía ahora arriba a la cabeza mucha movilidad de piernas por parte de Ryder en este momento en el octavo round hubo cambio de aire definitivamente cambio de aire en el cual ha salido favorecido el británico sale con una combinación tremenda Munguía lo va a buscar ahora lo movió se lo sacudió terremoto Lona para Ryder dispara a la izquierda buena derecha boleada atención se puede venir el lockout derecha con todo por parte de Jaime con intención de aniquilarlo se para el público abandonan las butacas algunos resiste aguanta Ryder infla el pecho se va hacia atrás lo va a buscar Jaime y conecta una buena derecha Ryder de contra otra derecha más de Ryder aguanta Jaime toma aire a los saltos pega Ryder lo anticipa para que no trabaje Jaime que lo tenían aprietos ya lo mandó la lona en el segundo y en el cuarto round minuto 25 se va la vuelta momento tenso en este asalto más que nada cuando Munguía empieza a tomar la iniciativa y acorrala a Ryder buena derecha ascendente de Munguía contra el rincón neutral trabajaba le levantaba la pera Ryder quedan amarrados se para Wes Melton lo lleva hacia atrás casi hasta el rincón neutral opuesto lo mandó Wes Melton un minuto resta del octavo round mirada atenta del público algunos están de pie porque hubo un momento tenso donde Munguía lo tenía contra las cuerdas parecía que lo iba a sacar aguantó bien Ryder se tapa ahora se tapa también Munguía ataca Ryder retrocede Jaime con la izquierda lo frena en punto al mexicano al británico quedan amarrados nuevamente sobre las cuerdas la espalda apoyada de Ryder contra el enzogado paso atrás de Jaime dispara a la izquierda a la cabeza avanza nuevamente Ryder y lo lleva a centro de cuadrilátero se para Wes Melton nuevamente Munguía después de un comienzo de round importante ahora espera está a la expectativa de lo que está haciendo el británico si infló el pecho Ryder tiró una izquierda arriba la conectó sobre la cabeza de Munguía va a buscar sin embargo el mexicano guapo los dos se quedó un poquito Munguía ahora el cardio que no lo acompaña al mexicano por momentos quedan amarrados se para Wes Melton ya enojado del devuante de nitrilo negro Ryder en el centro Munguía por fuera campana final del octavo round octavo round en el cual después lo inició Jaime Munguía muy bien lo esperó contraatacó casi lo saca en algún momento a Ryder después volvió sobre sus pasos y trató de mantener esta ventaja acumulada en este octavo asalto cosa que para nosotros logra 78 a 72 10 por 9 obviamente a favor de Munguía este octavo asalto Chibi es un round interesantísimo porque creo que estoy viendo que es lo que está sucediendo con Munguía Munguía está buscando loca o acomodar el lugar pero no quiere quedarse sin nafta no quiere quedarse sin combustible entonces cuando no lo logran los primeros segundos del asalto para en seco y dice ok me fijo en el que viene porque se cansa se quema se quema en los primeros segundos en el primer minuto y después tiene que regular si no vi que sucediese esto con Derivianchenko va a arrancar el noveno round interesantísimo es más pesado buena izquierda de Jaime la derecha que explota sobre el rostro de Ryder en el centro están los dos del full print center de Phoenix Arizona avanza Jaime lo va a buscar quería meter la mano izquierda al hígado sin embargo tapó bien el codo Ryder y conectó la derecha terrible a la cabeza de Jaime buena derecha de Jaime otra mano más y a la lona parece que no va más lo tiró otra vez se para Ryder infla el pecho la gente grita ya está ya está no salgas más queremos el local técnico número 9 el árbitro le está contando está parado Ryder mirada atenta del árbitro le va a dar el pase va Jaime a tratar de liquidarlo conecta una izquierda boleada otra derecha más hacia la lona la lona la lona la lona cuarta vez en la lona Ryder parece que no va más ahora arrodillado está Ryder se para el árbitro sigue contando 8 9 10 o no 10 o no el árbitro el árbitro lo mira atentamente está en el rincón rojo Ryder le va a dar el pase otra vez va Jaime por la quinta caída le pega otra vez abajo lo toca arriba lo mueve otra vez en la zona hepática doble derecha de Jaime amarra Ryder quiere sobrevivir aguanta el castigo lo busca Jaime otra vez la mano abajo izquierda arriba de Munguía mirada atenta de Wes Melton la va a parar la va a parar la va a parar la paró la paró la paró la paró la paró la paró técnico técnico 9 técnico 9 a favor de Jaime Munguía técnico 9 de Jaime Munguía noqueó noqueó el mexicano aplaude el público cuatro caídas cuando estaba por llegar la quinta Wes Melton dijo basta basta Jaime basta me apiado de este boxeador y la frenó victoria número 43 para Munguía en el full print center de Phoenix Arizona knockout técnico 9 a favor del mexicano y al final se dio como veníamos comentándolo acá desde la casaca boxing club fue los primeros momentos del round Munguía yendo al frente después reflexivo cuando no podía volvía sobre sus pasos y para retomar retrocedía para tomar impulso como dice el refrán y terminó pasando en este este noveno asalto en el cual casi fueron tres caídas de Raider que no obstante parecía uno de esos personajes de películas cuando el malo no siempre se levantaba parecía lo mismo con el británico finalmente le pararon la pelea creo que fue el rincón mismo que le dijo al árbitro hasta acá llegamos muy valiente el inglés pero muy muy buena performance de Jaime Munguía ya me imagino todos los titulares de los colegas periodistas que no vamos a reproducir nosotros vamos a analizar lo que fue una performance de muy muy alta por lo menos para mí de una alta calidad se lo vio un Munguía reflexivo sabiendo cuándo tenía que ir a buscar la ofensiva cuándo tenía que esperar qué golpes tirar y sin resignar su propio estilo lo cual me parece importantísimo muy buena victoria de Jaime Munguía y se viene lo obvio vos qué decís Chibi no fantástico lo que hizo alrededor de toda la pelea fantástico lo que hizo inclusive lo que comentábamos que quizás estaba estaba errado que era que era de regular entre asalto y asalto si es que no conseguía el knockout yo creo que se puede llegar a pensar que estuvo atinado porque terminó logrando el knockout de la misma manera sí porque prendió fuertísimo prendió fuertísimo en el inicio del noveno como venía prendiendo fuerte en el octavo séptimo y para atrás más hasta que logró su cometido y todas con manos al cuerpo o sea se le apagó el cuerpo a Ryder no fueron a la cabeza tremendo me imagino que el lunes van a venir todos aquellos que atacaron que atacaron y con falta de respeto me imagino que el lunes pasarán darán la cara no no aparece nadie no aparece nadie yo creo que sí cómo que no usted dice que no no aparecen no van a aparecer déjeme tener un poquito de esperanza a ver si aparecen y me deleito un poco el día lunes no esto pura de broma no se trata de tener razón o no se trata de enseñar de que no hay que salir a criticar y más con falta de respeto cuando uno da un pronóstico que no es el mismo que uno piensa Dani dijo que ganaba por knockout el Chibi dijo que ganaba por puntos yo discutí con Chibi de que lo iba a noquear Chibi me decía que no que era por puntos con su argumento jamás me faltó respeto y yo jamás a él lo discutimos en la transmisión del martes también por la mañana y la mañana con 200 personas es más yo me podría agrandar y decir que el knockout iba a venir el octavo y el noveno y está grabado y fíjese yo dije también Dani creo que hasta dije distancia entre el 9 y el 12 round entre el 9 y el último round pero va más allá de eso sino también el castigo en el segundo lo tiró en el cuarto lo tiró hubo 4 caídas en total terrible no, fantástico tremenda fantástico lo que hizo lo que hizo Munguía con su rival yo creo que escuchó muy bien las indicaciones de la esquina me parece que fue eso porque creo que le ha visto lo bueno lo malo Eddie Roach a su pupilo y ha dicho ok, hace esto me parece que fue por ese lado porque lo que veo son ajustes que no ha tenido antes en su carrera los ajustes con ajustes me refiero trabajar fuerte los primeros asaltos vamos a noquearlo ellos dijeron vamos a noquearlo en el octavo dijo Freddy Roach terminó en el en el noveno pero ellos dijeron vamos a noquearlo y fueron con esa idea vamos a noquearlo y noquearon después hay que hablar obviamente Cardio quedó ahí un poco sin aire en el sexto round en el séptimo recuperó en el octavo recibe mucho sigue recibiendo mucho hay que ver qué pasa cuando recibe una mano recibe una mano plena por lo menos o por ejemplo de un Benavides hay que ver qué sigue para la carrera de Jaime puede venir Berlanga también están los dos una pelea que se está buscando un Berlanga que ahora está trabajando con Memo Heredia que va a pelear dentro de nada poquito hay que ver yo creo que igualmente esto no cambia nada el próximo rival de Canelo para mí va a ser Germán Charlo lamentablemente nos vamos redirigidos nos vamos redirigidos al post pelea gente que ence ahí nomás usted no tiene que hacer nada que ence tranquilo pero les aviso nos vamos redirigidos a lo que es el post pelea de la Cazaca Boxing Club nos quedamos unos minutos más después tenemos que estar haciendo unos videos con Fer acá pero nos vamos redirigidos a lo que es el post pelea de esta noche a noqueado Jaime Munguía como les digo una locura una locura una locura lo que se vio para mí es fantástico lo que se vio de parte de Munguía esta noche no significa nada realmente no quiero hacer comparativa quedémonos en lo que es quedémonos en las objetividades que pasó hoy hubo Munguía extremadamente superior por